Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. ¿El tipo de madera solo tiene soporte? Me transformaré directamente en un Buda. Capítulo 301 Encuéntralo por mí En la comunidad federal de Xinjiang, la escena animada y pacífica del pasado ha desaparecido, reemplazada por una atmósfera seria, con militares y policías yendo y viniendo para sellar la comunidad. Además, hay una gran cantidad de superpotencias de alto nivel que custodian la planta baja de una determinada unidad y no permiten que nadie entre ni salga. Hace apenas unas decenas de minutos se produjo aquí el primer caso de secuestro desde su creación, que desafió seriamente la majestad del gobierno federal. En una habitación en el último piso de la unidad, Wanai miró el desorden en la habitación con el rostro pálido. Es el responsable enviado por el gobierno federal para custodiar la comunidad. Tiene una fuerza intermedia de noveno nivel. Ha estado inactivo desde que asumió el cargo. Lentamente relajó su vigilancia, pensando que nadie sería tan estúpido como para volverse loco aquí. Pero justo ahora la familia Nie rumpió abiertamente en la comunidad y se llevó a una persona. Esto no fue solo una provocación al gobierno federal sino también una bofetada. Estos locos, estáis muertos. Wanai apretó los dientes. Si se llevaban a una persona común y corriente, como máximo podría informarlo al gobierno federal para cazar al perpetrador y llevarlo ante la justicia para que sirviera de advertencia a los demás. Pero un teléfono móvil abandonado en el lugar lo confundió. En realidad, esta era la casa de Lim Kang. Según el recuerdo del vecino, el hombre que se llevaron estaba 100% seguro que era el padre de Lim Kang, Lin Shan. Él, un alto funcionario federal, sabía exactamente cuán capaz era Lim Kang hoy. Incluso en el Mar Blanco de Urano, había oído hablar del asombroso historial de Lim Kang al derrotar a la antigua tribu, pero ahora esto sucedió, Wanai incluso estaba dispuesto a aceptar la ira de Lim Kang y morir en el cumplimiento del deber. Después de todo, no podía eludir la responsabilidad por lo que pasó aquí. ¿Ministro, qué debemos hacer ahora? Preguntó una joven. Wanai colgó el teléfono que tenía en la mano con una expresión inexpresiva. Escuché que Lim Kang puede teletransportarse, debería estar aquí pronto, uh. Antes de que terminara de hablar, una figura apareció instantáneamente junto a un asiento en la habitación. Había una línea negra misteriosa en el asiento, que era la marca del dios del trueno volador que Lim Kang dejó en casa. ¿Qué está sucediendo? La cara de Lim Kang se puso fea. Tres tomó en Sharingan miraron a Wanai, haciendo que este último se sintiera asustado. Lim Kang, cálmate. Wanai derramó un sudor frío inconscientemente, pensando en secreto algo terrible, y rápidamente explicó. La familia Nie rumpió aquí con fuerza y se llevó a su padre. Este es su teléfono celular. Debió haberlo dejado caer presa del pánico. Este fuera. ¿No dijo su gobierno federal que este lugar es absolutamente seguro? La expresión de Lim Kang empeoró cuando tomó el teléfono, ¿Ahora ni siquiera puedes proteger a una sola persona y se lo llevaron a plena luz del día? Esto, esto, Wanai fue asfixiado por el asombroso aura asesina que emanaba de Lim Kang, y tartamudeó cuando habló, Nie, la familia Nie llegó, tan de repente, y el cabeza de familia, Nie Long, lideró el ataque con toda su fuerza. No puedo detenerlo solo. Y tú y tu padre no avisaron a nadie cuando os mudasteis. Nuestro gobierno federal realmente no sé qué peces gordos como tú todavía viven aquí, de lo contrario definitivamente habríamos reforzado la seguridad. Solo soy un noveno nivel intermedio, y el portero fue sobornado por la familia Nie. Yo, Lim Kang levantó la mano y dejó una marca del dios del trueno volador en el hombro de Wanai, y dijo fríamente, Esta marca nunca desaparecerá. Ve y busca rastros de la familia Nie para mí de inmediato. Si encuentras algún rastro, notifícame de inmediato. En ese momento, pensó que el gobierno federal tenía poder absoluto en la ciudad base y nunca había decepcionado a lo largo de los años. No importa cuán grande sea el odio, este lugar siempre fue un refugio seguro para las familias de las superpotencias de alto nivel. Estás loco. Un guardia del séptimo nivel gritó, El gobierno federal está detrás de este lugar. Estás buscando la muerte. Capitán, no hay necesidad de informarlo. Mire, su subordinado señaló a un hombre de mediana edad no muy lejos que seguía asintiendo e inclinándose ante Lim Kang y dijo, El supervisor parece tener mucho miedo de ese hombre. Si tiene algún accidente, entonces no es necesario que tú existas. Usa todas tus fuerzas para encontrar a todos los miembros de la familia Nie, incluidos todos los pollos y perros. Encuéntralo por mí. Su majestad, por favor cálmese. Su majestad, por favor cálmese. Un hombre rico de mediana edad sonrió disculpándose. Lim Kang dijo en voz baja, Llévame a la casa de Nie. Pero ahora era inútil que se arrepintiera, solo podía encontrar la manera de remediarlo. Date prisa e informa al supervisor que alguien se va a revelar. Y, y, aunque Lim Kang no era su jefe y nadie de arriba le había dicho de antemano que siguiera las órdenes de Lim Kang. Señor, llega tarde. Todos los miembros de la familia Nie han desaparecido. El hombre rico de mediana edad sonrió amargamente y continuó, Debes haberlo pensado. Deben haber planeado de antemano hacer tal cosa. Pero la fuerza lo es todo. El hombre rico sabe muy bien que Lim Kang está enojado ahora y no quiere meterse en problemas. Y, papá, Lim Kang apretó los dientes mientras miraba la casa desordenada, Si me hubieras escuchado, ¿cómo pudo haber sucedido tal cosa? Aunque Lim Kang no se reconcilió después de escuchar esto, no se sorprendió. Vino aquí con solo un rastro de fantasía e inmediatamente bebió fríamente. Al matar a la antigua tribu para destruir monstruos, estas cosas en Nanzou aún no han llegado a oídos de las personas de nivel inferior en otros continentes. Solo unos pocos funcionarios de alto nivel saben que Lim Kang ahora es invencible para Blue Star. En la comunidad federal de Tong Chen, Lim Kang entró bajo la mirada sorprendida de varios porteros que yacían en el suelo y lloraban de dolor. Lim Kang no pudo soportar la repentina aparición de Lim Kang y se negó a permitirle dejar la marca del dios del trueno volador en su cuerpo. Al final, Lim Kang no tuvo más remedio que dejar la marca en casa. Todo esto es mi culpa. Lim Kang apretó los puños. Ahora no tenía otra opción que esperar a que la familia nie se comunicara con él. Nadie sabía a dónde llevaron a Lim Shan. Es solo que en ese momento, Lim Kang todavía desconfiaba del gobierno federal y no quería meterse en demasiados problemas con él. Después de todo, Lim Shan tendría que vivir bajo su influencia en el futuro. Después de que Lim Kang terminó de hablar, se teletransportó. Después de que él se fue, la joven se sorprendió y dijo. Ministro, ¿este Lim Kang es tan poderoso? ¿Cómo se atreve a clamar abiertamente por el gobierno? ¿Qué? El capitán, que había estado vigilando la comunidad federal de Tong Chen durante más de diez años, estaba completamente confundido. Nunca había visto a nadie irrumpir en ese lugar y seguir estando a salvo. Wanai sonrió amargamente después de escuchar esto. No está clamando. Lo sabrás en unos días. Realmente puede hacer desaparecer a todo el gobierno. No me importa qué métodos utilice su gobierno federal, pero mi padre debe estar a salvo. Sí, sí, ve ahora mismo, ve ahora mismo. El rico actuó rápidamente. Ahora ya no es posible marcar a Lim Shan a través de Flying Thunder Gob. Esta huella solo la dejó en casa. Sí, sí, Wanai de repente rompió a sudar frío en la frente cuando escuchó esta amenaza asesina, y asintió repetidamente, prometiendo hacer todo lo posible para rescatarlo. En este momento, Lim Shan lamentó no haber matado a toda la familia Mie antes. Podría haberlo hecho incluso si toda la familia Mie estuviera en la comunidad federal de Tong Chen. Tú, el hombre quedó atónito durante unos segundos después de ver entrar a Lim Shan, y luego gritó. Al revés, al revés. Wanai le contó a Lim Shan todo en detalle, incluso los detalles de la batalla. Lim Shan se preocupó cada vez más mientras escuchaba. Irse. Lim Shan miró fríamente al guardia, Mi negocio no tiene nada que ver contigo, no me obligues a matarlo. Capítulo 302 La solicitud de la familia Mie A altas horas de la noche, Lim Shan se sentó en el sofá de su casa esperando en silencio el progreso del gobierno federal y, al mismo tiempo, esperando que la familia Mie tomara la iniciativa de contactarlo. Ahora no le preocupa la seguridad de Lim Shan. Mientras todavía haya una persona en la familia Mie que tenga cerebro, no se atreverá a hacerle nada a su padre. Sabía que lo que la otra parte quería era negociación y no quería quedarse sin capacidad para competir con él. La familia Mie, Lim Shan aplastó el vaso de agua que tenía en la mano, al principio no me importabas, pero ahora parece que estás cansado de vivir y quieres reencarnar lo antes posible. Desde que ingresó a la United Academy, el enfoque de Lim Shan ha estado en el dominio y el dominio del crimen. Justo después de que finalmente logró avanzar, el monstruo atacó la ciudad nuevamente, perdiendo mucho tiempo y energía. Pero esta vez también le recordó que Lim Shan ya no puede ser obstinado y debe dejar la marca del dios del trueno volador en él. La marca Flying Thunder God se puede activar activamente. Siempre que la persona marcada le inyecte energía espiritual, Lim Shan puede sentirla claramente, a menos que haya un espacio. Zumbido. Justo cuando Lim Shan estaba pensando salvajemente, sonó el teléfono celular sobre la mesa. Rápidamente respondió a la llamada. Era Wanai. Lim Shan, se ha encontrado el escondite de la familia Mie. Está en una fábrica abandonada en las afueras de Tongchen. Auge. Lim Shan inmediatamente colgó el teléfono y se teletransportó frente a Wanai, quien se enfureció aún más cuando vio esto. Parece que no podré sobrevivir a ningún accidente en Lin Shan. Wanai suspiró en su corazón, este tipo de seguimiento del que Kakuzu no pudo escapar en Tianyai fue realmente decepcionante. Lim Shan se encontraba actualmente en un entorno cubierto de maleza y rodeado de fábricas abandonadas. Tan pronto como lo sintió, descubrió cientos de fluctuaciones de energía espiritual a unos 5 kilómetros más adelante a la izquierda. El más fuerte entre ellos está a punto de ingresar al décimo nivel, y el más débil alrededor del tercer nivel debería ser Unielon y los miembros de su clan. ¿La familia Mie te notó? Absolutamente no. Wanai afirmó. No somos estúpidos, los encontramos en secreto. Bien hecho. Lim Shan inmediatamente cerró los ojos y palpó con cuidado. Lim Shan se encuentra en el quinto nivel de fuerza intermedia. Si quiere salvar a la gente por sorpresa, debe descubrir su posición. El dios del trueno volador no se puede utilizar sin marcas. La velocidad de atacar a Lim Shan a corta distancia es más rápida que la de las armas con marcas. 17, y todos están dispersos. Lim Shan pronto tuvo la idea, pero había más de una persona de fuerza similar, por lo que no pudo determinar la ubicación específica. Ustedes quédense aquí y vigilen la salida y no dejen ir a nadie. Hizo los arreglos e inmediatamente separó cuatro clones de malera, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo para absorber la energía natural. Ni El On es una fuerza avanzada de noveno nivel, y también está Nie Kwan, que también está en el noveno nivel. El oponente definitivamente tiene la capacidad de saltar la pared rápidamente y llevar a Lim Shan a la muerte. Esto no es lo que Lim Tan quiere ver y debe actuar con cautela. Pronto la energía natural está lista y lista para entrar en modo sabio. Extiéndanse y rodeen este lugar. Lim Tan hizo arreglos para Wotlone. Acercate lentamente y trata de no ser descubierto por la familia Nie. Si te descubren accidentalmente, no actúes precipitadamente. Lo que quieren es negociación. No los obligues a saltar el muro. Si no fueras tan poderoso ahora, mi familia Nie no habría hecho algo tan vergonzoso. Es muy simple. Contáctame con el clan zombie. Mientras vengan, dejaremos ir a tu padre. Está bien, comencemos la operación y exploremos la situación primero. Después de que Lim Tan terminó de hablar, él y los cuatro clones de malera desaparecieron en la noche y rodearon el único edificio de fábrica abandonado con las luces encendidas. Lim Tan dijo con cara fría. Deja de decir tonterías. ¿Qué quieres? Es realmente ridículo y odioso. Los matas a golpes por delante, pero los apuñalas por detrás. Hay gente buena y gente mala en todas partes. Lim Tan negó con la cabeza, el antiguo clan no es monolítico. También hay muchas personas mayores de Bluestar que se sacrificaron por los demás y perdieron la vida y a sus familias. ¿Qué deseas? Varios clones se comunicaron utilizando la capacidad de compartir audiencia. Después de escuchar esto, Lim Tan dijo al teléfono. Nie Kwan, me comunicaré con la tribu de los cadáveres por ti ahora. Espero que hagas lo que dices y no lastimes a mi padre. Yo tampoco tengo ninguna posibilidad aquí. Prometes rescatar a nuestro padre primero, el cuerpo principal. Habrá muchas oportunidades de venganza en el futuro. Si eso es. La voz de Nie Kwan en el teléfono era un poco orgullosa. Incluso si tu padre Lan Shin es liberado, no podemos quedarnos más. Da la casualidad de que el clan cadáver una vez nos dio la promesa de que podemos vivir en su espacio diferente. Dillin se sorprendió un poco después de escuchar esto. Entonces, ¿por qué estás aquí? Jaja, amiguito Lim Tan, estás bien, soy Nie Kwan. Una vieja voz vino del teléfono. Bueno. Lim Tan colgó el teléfono y se teletransportó de inmediato, y pronto apareció en un desierto, donde estaban dos mujeres. Pronto estuvo cerca de su objetivo. Justo cuando estaba a punto de actuar, su teléfono celular vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio que era un número desconocido. Aunque soy la mitad del clan antiguo, después de todo, este es el lugar donde he vivido durante 20 años. No renunciaré a esta identidad. ¿Has terminado tu trabajo? Dillin sonrió, vámonos ahora. La gente de las tres tribus llegará pronto. Maestro, no puedo irme ahora. Dijo Lim Tan solemnemente. Lim Tan, esta carrera no tiene remedio. En tiempos de crisis, no estamos unidos y todavía luchamos entre nosotros. ¿Puedes contactar al clan de los cadáveres? Lim Tan dijo rápidamente. Me encontré con un asunto problemático y necesito comunicarme con ellos. Es lo que quieres. Nie Kwan dijo. Lim Tan, tú eres quien forzó lo que pasó hoy. Tú no podemos culparnos. Creo que deberías renunciar a tu identidad estrella azul y unirte a nuestra antigua tribu. Al menos nadie allí se atrevería a hacer tal cosa. Y, es fácil de manejar. Lim Tan estuvo de acuerdo. Al mismo tiempo, las palabras de Wooclone resonaron en su mente y un clon había descubierto la ubicación de Lin Shan. Es mi padre. Lim Tan contó lo que pasó con Lin Shan, y Dillin resopló y se burló. El cuerpo principal, Nie Kwan y Nielong, dos hombres de noveno nivel, están protegiendo a nuestro padre y no tienen posibilidad de hacer ningún movimiento. No te preocupes, cuerpo, lo sabemos. Dijo un clon de Malera. ¿Crees que lo creemos? ¿Puedes tragarte este aliento de perseguirte y secuestrar a tu padre? El teléfono continuó. Lin Kang, ya no todos somos niños, así que no hables de esto. Sí, incluso si el clan Cadáver no se involucra en este asunto hoy, llegaremos tarde o temprano, así que tengan paciencia por ahora. ¿Quieres utilizar al clan Antiguo como respaldo para evitar mi persecución? ¿Oms? Dijo Lim Tan en voz baja. Ya tenía la respuesta en mente. Debería ser la familia Nie quien lo contactó. No te preocupes. Una voz vino del teléfono. Tu padre no tiene ningún valor para nosotros. Nuestra familia Nie solo quiere sobrevivir. ¿Qué pasó? Dillin estaba aún más desconcertado. Lo dejó ir. Lim Tan dijo. Te juro que mientras me dejes ir y el odio entre tú y yo desaparezca, nunca tomaré represalias. Murongía también dijo en voz baja. Acabas de matar a Zizen y te convertiste en enemigo de ellos, ¿por qué viniste a la puerta? De lo contrario, incluso si encuentras al emperador Laozi como tu respaldo, destruiré a tu familia Nie. Capítulo 303 Cadáver Completo Oye, ¿qué haces aquí, chico? Dillin suspiró y luego dijo. Contactar con el clan zombie es un asunto trivial, pero puedes estar seguro de que cumplirán su promesa y dejarán ir a tu padre. No tengo otra opción. Aunque Lim Tan parecía tranquilo, las dos mujeres podían escuchar la impotencia en su tono. Podían proteger a los demás pero no podían proteger a sus propios familiares, y sus familiares fueron apuñalados por la espalda por la persona que estaban protegiendo. Esto les hizo sentir una sensación de angustia en sus corazones. No te preocupes, el instructor te ayudará a salvar a tu padre. Dillin acarició la cabeza de Lim Kan. Yo también. Murongía también dijo rápidamente. Tú me diste una vida y yo te daré una vida a cambio. Gracias. Lim Kan apretó los puños hacia las dos mujeres. Dillin hizo lo que dijo e inmediatamente se comunicó con el diácono externo de la tribu zombie, y pronto sonó una voz desde la piedra de comunicación. Elder D. ¿Qué quieres de mí? Dillin. Me pidieron que les trajera un mensaje del clan Cadáver. Oms. La familia Mie de Bluestar quiere algo de ti. Oh, ellos entienden. La vieja voz en la piedra de comunicación continuó. Es una buena pieza de ajedrez. Les hicimos una promesa. No sé cómo el Elder D se puso en contacto con la familia Mie. Ustedes, el clan D, ¿también tienen contactos con ellos? No te preocupes por eso. Te diré cuándo llegar. Dijo Dillin con calma. En media hora, me iré de viaje a Bluestar. La vieja voz de repente se volvió fría cuando dijo esto. Justo ahora, llegó la noticia del clan de que el cadáver de nuestro clan en realidad fue asesinado por los nativos. Estaba a punto de ir a buscarlo. Odio. No tienes que venir, ese es mi alumno, no dejaré que lo toques. Dijo Dillin de inmediato. La vieja voz resopló y se burló, Cicen también es tu alumno, ¿por qué no te importa? Anciano D, por favor no interfiera en este asunto. Tengo mi propia opinión. Dijo la vieja voz y colgó la piedra de comunicación. Dillin le dio a Lim Can una mirada impotente. No puedo evitarlo. Estas personas de afuera no me tienen miedo en absoluto. Tienes que tener cuidado más tarde. Ese viejo está en el mismo reino que yo y también está en el noveno nivel del nivel espiritual. Entiendo. Lim Can asintió y Dillin dijo. Vamos, Lim Can, llévanos con la familia Mie y otros. Bueno. Lim Can agarró el brazo de Dillin con una mano y puso la otra sobre Murongía, quien inmediatamente se puso ligeramente rojo. Uh. Lim Can se teletransportó miles de kilómetros de regreso a la fábrica abandonada. Dillin entendió la situación general en el interior con un ligero sentido del tacto y dijo. Dos superpotencias de noveno nivel protegen a una superpotencia de quinto nivel. Ese debería ser tu padre. Maestro, ¿puedes salvar a alguien? Murongía preguntó rápidamente. Dillin negó con la cabeza, no es seguro. No sé qué arreglos especiales tienen esas personas para el padre de Lim Can. Me temo que habrá un accidente si actuamos precipitadamente. Esperemos a la tribu de los cadáveres. La gente como Lian no se atreve a pelear. Si incumplen su palabra, tomaré medidas. Después de que Dillin terminó de hablar, los tres comenzaron a esperar en silencio. Pronto pasó una hora y dos aterradoras fluctuaciones de energía espiritual aparecieron en el horizonte. Aquí vamos. Dillin miró en cierta dirección y decenas de segundos después, un anciano y un joven flotaron. Anciano Dillin. El anciano principal era bajo, de aproximadamente 1,6 metros de altura y de constitución delgada. Saludó y miró a Lim Can. Eso es todo. De repente pareció darse cuenta. Te pregunte por qué viniste a Blue Star sin tiempo. Resulta que estás ayudando a este niño. No. Dillin y el anciano flaco se miraron. Vine a resolver la disputa entre Lim Can y Cicen, pero llegué demasiado tarde. Cuando llegué, Cicen ya estaba muerto. Xilie, este es un asunto interno dentro de nuestra academia conjunta. Será mejor que no te involucres. Lim Can, naturalmente, hará que la academia se encargue de ello. Jaja lo sé. Xilie sonrió fríamente, ya sabía que dirías esto. Veamos primero a la familia Mie. Mientras hablaba, le guiñó un ojo al joven que estaba a su lado. Este último entrecerró ligeramente los ojos, miró a Lim Can e inmediatamente usó su energía espiritual para transmitir el mensaje. ¿Dónde está la familia Mie? Sal rápido a verme. Vaya, vaya. Tan pronto como el joven terminó de hablar, apareció Nielon y apretó los puños respetuosamente hacia los dos. El joven Nielon conoció a estos dos adultos. Nielon, ¿por qué me buscas? Xilie dijo con indiferencia. Nielon miró a Lim Can y dijo respetuosamente. Señor, esta persona ha obligado a mi familia Mie a no poder quedarse más, así que quiero cumplir la promesa que hizo y trasladar a toda la familia al clan Cadáver. Oh, por supuesto. Xilie se acarició la barba, pero me sorprende cómo sobreviviste. Después de todo, este nativo puede matar a Zener, por lo que ustedes no deberían poder detenerlo. Nielon. Señor, el padre de Lim Can está en nuestras manos. Así es como tenemos margen de maniobra. Entonces todavía no te rendirás. Dilim gritó bruscamente tan pronto como Nielon terminó de hablar. Al mismo tiempo, una presión aterradora brotó de su cuerpo, si te atreves a hacer trampa, serás aniquilado. Un, solo mira desde aquí. Maestro, gracias por su preocupación, pero tengo que hacer esto. Lim Can dijo con calma. Esta es la única oportunidad de salvar a mi padre y nunca me rendiré. Pero después de todo, él es un genio importante en nuestro clan. Es una lástima que haya muerto así. Nivel humano 5, el estallido de energía espiritual del joven hizo que la expresión de Lim Can cambiara. ¿Qué es lo que quieres hacer? Señor, por favor no se preocupe. Solo queremos sobrevivir y no atrevernos a dañar al señor Lin Shan. Sin embargo, en este momento, el joven de la tribu de los cadáveres de repente actuó a una velocidad muy superior a la de Lim Can y agarró a Lim Shan en su mano delante de él. Por favor, mántenme bajo control. Después de esta pelea, volveré a la escuela contigo. Xiquan. En serio. Xiquan es 10 años mayor que tú y entró en el reino hace mucho tiempo. Sin capacidad espacial, no tienes esperanzas de sobrevivir. Aunque había estado peleando hace un momento, su mente estaba aquí en Lim Can y escuchó la conversación entre los dos. Chico, no creas que no sé lo que quieres hacer. Dijo Dilim con frialdad. Hagamos esto. Si no usas tu habilidad espacial para sobrevivir media hora en mi mano, dejaré ir a tu padre. No se puede apostar en su contra. Al ver que no podía detenerlo, Dilim inmediatamente se acercó a Lim Can. Zizen murió en tus manos porque sus habilidades eran inferiores a las de los demás, y no tengo nada que decir. Dijo que con un gesto de su mano, Niekwan salió volando de la fábrica abandonada con el inconsciente Lim Shan. Cuando Lim Can vio esto, una enorme piedra cayó en su corazón e inmediatamente fue a recoger a su padre. ¿Qué deseas? El tono de Lim Can era frío. Dilim también se enfrentó a Xilie, anciano Xi, ¿qué quieres decir? ¿Quieres pelear conmigo aquí? Y, si no recuerdo mal, ya estabas en el segundo nivel del campo hace tres años, y ahora eres uno de los mejores, incluso si no logras avanzar. Lim Can no puede sobrevivir media hora en tus manos. Xiquan sostuvo a Lim Shan en una mano y se paró orgullosamente detrás de su espalda con la otra. No te atrevas. Nie Loh no conocía a Dilim, pero solo por su aura, sabía que ella era una persona poderosa de la antigua tribu que no podía ofenderse, por lo que inmediatamente le aseguró. Sí, anciano. El joven llamado Xiquan levantó su mano derecha y apuntó a la cabeza de Lim Shan. Después de hablar, miró a Dilim y Xilie, que estaban peleando, y dijo en voz alta. Dos ancianos, por favor deténganse. Lim Can y yo hemos llegado a un acuerdo para resolver el asunto pacíficamente. Ustedes dos pueden ser testigos. Xiquan, ¿cuánto tiempo pasará antes de que actúes? Viejo, sal de aquí. Sí. Xiquan admitió generosamente y le entregó el inconsciente Lim Shan a Xilie. Anciano Di, también sé que prefiere a Lim Can, de lo contrario mi hermano del clan no habría muerto. Así que todos, dejen de fingir y dejen que sus puños hablen. No. Los ojos de Lim Can se abrieron cuando vio esto, e inmediatamente corrió hacia Lim Shan. ¿Es esto cierto? Dijo Lim Can en voz baja. Dilim tomó medidas de inmediato, pero fue bloqueado por Xilie. Una batalla estalló entre Dilim y Xilie en un instante. Lim Can corrió frente a Lim Shan muy rápidamente, y Xiquan dejó lo que estaba haciendo y se burló. Después de todo, él es sólo una superpotencia de décimo nivel, y ni la cantidad total de energía espiritual ni la velocidad de la fuerza se pueden comparar con los practicantes de nivel humano. Jaja, anciano Di, por favor cálmate. Xilie dijo con calma. Una vida por otra. Si Lim Can mata a Zener, la vida de su padre se utilizará para pagarlo. De esta manera, usted y la escuela conjunta no podrán perseguirlo. ¿Quieres utilizar la apuesta para matarlo y escapar de las sanciones de nuestra escuela conjunta, sí o no? ¿Quieres salvar a la gente? Jaja, te daré una oportunidad. Capítulo 304 Utilice todos los medios posibles. Dilim suspiró, tu chico no ha escuchado una palabra desde que vine a verte. Después de que terminó de hablar, se dio la vuelta y se acercó a Xilie, con su aura fija en Lim Shan. Lim Can caminó hacia el cadáver sin ninguna vacilación en su rostro. Murongía miró su espalda y gritó. Lim Can, debes tener cuidado, la brecha entre cada nivel del dominio es muy grande. También he oído hablar de esta persona, Ziquan. Es el genio oculto del clan zombie. Su dominio de segundo nivel debe ser muchas veces más poderoso que mi talento de segundo nivel medio calificado. Entiendo. Lim Can caminó directamente hacia el cadáver sin mirar atrás, empecemos. Sí. Ziquan sacó una barra de incienso y la arrojó al costado de Dilim. El incienso se encendió automáticamente durante el vuelo. Lim Can, aunque tú y yo somos hostiles, admiro tu coraje. Este incienso se llama sándalo. Si te mata y todavía estás vivo, pararé y ganarás la apuesta. Bueno. La expresión de Lim Can era tranquila, la energía espiritual en su cuerpo aumentaba constantemente y estaba listo para entrar en modo de combate en cualquier momento. Ziquan se paró con las manos detrás de las manos y dijo con orgullo. Tú ve primero, me gustaría ver cómo matas a Zizhen. Entonces echa un vistazo. Lim Can inmediatamente descartó un clon de madera y entró en modo sabio. Aplaudió y apareció el reino de las flores y los árboles, cubriendo cientos de kilómetros a su alrededor. Como no podía usar el dios del trueno volador, no tenía intención de luchar contra los zombies desde el principio y sólo quería esperar el tiempo. Interesante forma de malera. Ziquan convirtió su palma en un cuchillo y cortó algunas enredaderas entrantes, déjame jugar contigo primero. Fuego del cielo que destruye el mundo. Zumbido. Una enorme llama salió disparada de su mano, encendiendo una gran cantidad de enredaderas y quemándolas rápidamente. Sin la protección del mundo de los árboles, Lim Can quedó expuesto frente al cadáver. Este último le dio un fuerte puñetazo en el pecho a una velocidad que no pudo evitar. Hacer clic. El pecho de Lim Can colapsó inmediatamente y voló varios cientos de metros hacia atrás. En verdad duele. Se limpió el linaje de la comisura de la boca, se levantó y juntó las manos. El golem de madera apareció inmediatamente y lo protegió detrás de él. Con los tres tomones Sharingan, puede ver cada movimiento del cadáver y reaccionar rápidamente. Pero hay una enorme brecha en el ámbito. Ser capaz de ver claramente con los ojos no significa que su cuerpo pueda seguir el ritmo. Sólo te pueden vencer pasivamente. Afortunadamente, a medida que su reímo de Mujine Alin se hizo cada vez más alto, su capacidad de curación se hizo más fuerte. El cofre de Lim Can se estaba recuperando rápidamente con luz verde, que no fue fatal en absoluto. Interesante. Cuando Shi Quan vio que su ataque falló, no sólo no se enojó sino que también se interesó. ¡Qué vitalidad tan fuerte y un cuerpo fuerte! El cultivador promedio no es tan poderoso como tu cuerpo. Está bien. Dijo Lim Can con calma. Shi Quan sonrió levemente, aún es temprano y sería demasiado aburrido matarte ahora. Juguemos despacio. Vaya. Después de que terminó de hablar, desapareció nuevamente. Esta vez, Lim Can contó con la ayuda de Woden Golem. Con un pensamiento, Rasengan apareció de inmediato y atacó el cadáver con Woden Golem. Shi Quan no esperaba que Lim Can reaccionara tan rápido e inmediatamente quiso defenderse, pero ya era demasiado tarde. Sólo esquivó el puño de Woden Golem, pero no Rasengan. Arte sabio gran bola Rasengan. Auge. Shi Quan fue descuidado y Lim Can lo golpeó con Rasengan y lo envió volando miles de metros. Ejem. Después de que todos los cadáveres cayeron al suelo, se levantaron inmediatamente. Estaban extremadamente avergonzados. La calma anterior había desaparecido y estaban un poco enojados. Tú, un nativo, realmente me lastimaste, reino del trueno. Zumbido. En un instante, apareció un gran trozo de Domsday Thunder y las nubes oscuras que surgieron cubrieron la noche por completo. Sólo cuando se encendió el trueno se pudieron ver claramente los alrededores por un corto tiempo. ¿Cultivo tanto del trueno como del fuego? Lim Can se mostró cauteloso. Originalmente pensó que el más fuerte en Zyquan era el camino del fuego, pero no esperaba que fuera el camino del trueno. Arte sabio se acerca al reino de las flores y los árboles. Lim Can convocó nuevamente al reino de las flores y los árboles. Después de que no le quedaba mucha energía espiritual en su cuerpo, simplemente descartó a otro clon de Malera. Afortunadamente, hizo que los cuatro clones de Malera absorbieran energía natural antes de que llegara la tribu de los cadáveres, por si acaso, de lo contrario, ahora sería realmente difícil. Zyquan controló una gran cantidad de rayos para atacar a Lim Can locamente. Este era un verdadero reino de segundo nivel, incontables veces más fuerte que Murongia y extremadamente poderoso. Lim Can hizo todo lo posible para evitar estos truenos. Si no podía escapar, usó el golem de Malera y las enredaderas de árboles gigantes en el mundo de los árboles de flores para protegerse. Sin embargo, aún así, fue golpeado muchas veces. Sin el dios del trueno volador, sus deficiencias en velocidad quedaron inmediatamente expuestas y no era diferente de los practicantes comunes que acababan de superar el décimo nivel. Aunque esto es mucho más alto que el mismo nivel, el nivel del oponente es demasiado alto y esta velocidad es tan lenta como una hormiga a los ojos de Zyquan. Veamos cuánto tiempo puedes aguantar. Zyquan miró a Sandagod y descubrió que era casi una cuarta parte de la quemadura, por lo que aumentó la intensidad de su ataque. Aunque tenía la intención de torturar a Lim Can, no quería perder la apuesta. Esta fue la mejor oportunidad para matar a Lim Can. Una vez que lo perdiera, nunca más lo volvería a tener. Trueno que destruye el mundo. Bum, bum, bum. Inumerables rayos tan gruesos como tanques de agua golpearon la cabeza de Lim Can, tan aterradores como una catástrofe, haciendo que su expresión cambiara. Arte sabio estilo de madera verdadero varios miles de manos. Arte sabio estilo de madera muro de lingotes de malera. Auge. El Buda gigante fue convocado por Eli, tan pronto como apareció, los miles de brazos detrás de él inmediatamente se encontraron con innumerables rayos. Al mismo tiempo, Lim Can usó tres capas de defensa de pared de lingotes de malera, y Woden Golem también lo bloqueó en este momento. Se puede decir que Lim Can ha agotado todos sus medios en este momento. Zikwan, que domina perfectamente el segundo nivel del dominio, es demasiado poderoso y no tiene confianza para enfrentarse a Lim Can de frente. Y. Capítulo 305. Grana full. Bum, bum, bum. El aterrador trueno celestial de la destrucción ha sido controlado por Zikwan y continúa atacando. El Buda gigante fue la primera línea de defensa. Cooperó con las enredaderas de árboles gigantes en el mundo de las flores y los árboles y resistió durante más de diez minutos antes de ser completamente destruido. Esta poderosa defensa hizo que Zikwan cambiara su expresión y rápidamente controló el trueno restante para atacar a Lim Can, quien estaba protegido por el golem de malera. Auge. Llegó otra ola de truenos. El golem de malera ya había consumido mucha energía espiritual. Ahora se dispersó sin siquiera resistir ni un minuto. El trueno restante finalmente golpeó la pared de lingotes de malera de Lim Can. La pared de lingotes de malera se desmoronó de inmediato, y Lim Can, que estaba escondido en ella, parecía solemne, listo para escapar antes de que la pared de lingotes de malera se rompiera. Zikwan todavía tiene más de la mitad de su energía espiritual. Si esto continúa, me temo que no podré sobrevivir a Xiang Mie. Sería bueno si mi poder de ataque y velocidad pudieran ser más fuertes, así no sería tan pasivo después de perder al dios del trueno volador. En la actualidad, Lim Can cree que sólo hay dos formas de convertir la derrota en victoria. Una es usar el poder de ataque absoluto para matar a Zikwan de un solo golpe, y la otra es confiar en la velocidad para sobrevivir hasta el momento. Sin embargo, sabía que no podía utilizar ninguno de estos dos métodos en ese momento, por lo que no pudo evitar sentirse un poco impaciente, pensando rápidamente en cómo sobrevivir. El fuerte deseo de sobrevivir y el deseo de salvar a su padre hicieron que el poder mental en su mente fuera extremadamente activo. Los tres Magatama en el Sharingan brillaron levemente sin la atención de Lim Can, parpadeando una pequeña luz roja en la pared de madera oscura, como si no estuvieran dispuestos a ser reprimidos. En este momento, la mente de Lim Can estaba concentrada en cómo convertir la derrota en victoria y no notó nada inusual en Sharingan. Aguanta hasta las últimas fuerzas. Lim Can estaba furioso, los pensamientos en su corazón eran extremadamente fuertes. Auge. Cayó otro trueno y la pared de lingotes de madera finalmente no pudo aguantar más y fue directamente reducida a cenizas. Lim Can escapó rápidamente del centro del ataque, pero había una brecha de seis pequeños reinos entre él y Zikwan. Además, el camino del trueno en sí es bueno en velocidad y no hay forma de evitarlo. Su cuerpo está en contacto directo con varios rayos. Tos. Lim Can fue cortado, todo su cuerpo estaba ennegrecido, tosía sangre y su cuerpo sentía un dolor intenso. Sin embargo, le importaba más la vida y la muerte de su padre que el dolor. Wen Jing lo dejó cuando era un niño y no sintió muchas emociones. Fue criado por Lim Shan. Papá, no te preocupes, definitivamente te salvaré. Lim Can miró a Lim Shan, que estaba inconsciente en la distancia, sostenido por Xilie en su mano, y maldijo en silencio en su corazón. Acerrándose al dolor y continuando esquivando el ataque del trueno, Lim Can retrasó el tiempo minuto a minuto, y pronto solo quedó la mitad de Xandago. Al ver que no mostraba ningún signo de lesión grave, Zikwan no quiso jugar más y gritó. Lim Can, has estado sosteniendo mi mano durante tanto tiempo como una superpotencia. Eres la primera persona lo he visto. Yo, Zikwan, te admiro. Pero es hora de que sigas tu camino y dejes que este farsa termine. El camino del trueno le hizo un nueve cielos. Auge. Zikwan utilizó su último recurso. El trueno en el dominio del trueno se duplicó instantáneamente y su velocidad aumentó enormemente, casi alcanzando el punto de teletransportación, lo que hizo que Lim Can fuera completamente incapaz de evitarlo. Crujido, crujido. Lim Can fue alcanzado por innumerables rayos en un instante, su cuerpo quedó destrozado y su voluntad se volvió borrosa. No puedo caer, se puso de pie asombrosamente y Bujikure intentaba frenéticamente salvarlo, con una tenue luz verde brillando por todo su cuerpo. Ante la persuasión de las dos mujeres, Lim Can solo respondió con acción. Descartó un clon de madera y usó Bujikure en estado de sajear para recuperarse locamente. Pero tu cuerpo, Murongia no pudo evitar decir. Lim Can, no insistas, todavía tienes un futuro brillante. Los tres Magatamas que Lim Can vio originalmente eran curvos, pero ahora rápidamente rotaron y cambiaron sus patrones, convirtiéndose en Magatamas rectos. Jaja, por supuesto que lo sé. Zikwan miró a Li Lin, cuya expresión era fría y llena de intenciones asesinas. Lim Can, Murongia quedó atónito por esta escena. Quedó impresionada por la firme fuerza de voluntad de Lim Can. Anciano Di, es mejor no interferir. No creo que Lim Can esté de acuerdo. Auge. ¿Vas a morir? Aunque Lim Can se mostró reacio a enfrentar este golpe fatal, no pudo resistirlo en absoluto. Ni él ni Xili eran expertos a nivel de rey, por lo que naturalmente desconfiaban de Wen Jiang, quien controlaba toda la Academia Unida. De lo contrario, no habría necesidad de gastar tanto esfuerzo en esta estrategia para apuntar a Lim Can. Muy bien, eso es todo. Zikwan pensó en su corazón y, al mismo tiempo, reunió mucha energía espiritual en su cuerpo, preparándose para matar a Lim Can por completo con el siguiente golpe. Solo así Wen Jiang no tendrá excusa para atacar. No, es cierto, aunque Lim Can estaba extremadamente débil, todavía le costaba hablar, maestro, este es mi negocio, déjeme resolverlo yo mismo. Un rayo que era diez veces más fuerte que antes fue emitido desde la mano de Zikwan a gran velocidad, y casi instantáneamente cruzó la distancia y llegó a Lim Can. ¿Qué poder defensivo tan fuerte? Dilin murmuró, en comparación con eso, incluso el camino de la tierra que se especializa en defensa sería derrotado. ¿Cómo lo hizo Lim Can? Si quieres que tu padre muera aquí, admite la derrota, no te obligaremos. Después de su aparición, aplastó el trueno del cadáver con una mano, mostrando una mirada muy relajada. Se rió a carcajadas después de decir esto, con una expresión de orgullo en su rostro. Lim Can miró a Dilin con los ojos caídos, sin ninguna reacción, y parecía haber perdido el conocimiento. Sin embargo, esta vez resultó demasiado gravemente herido y el poder de ataque de Zikwan fue ridículamente fuerte después de que usó toda su fuerza. Incluso el efecto curativo que desafía el cielo de Mujinkure no pudo compensar esta brecha. ¿Qué demonios es esto? Zikwan se sorprendió. Nunca antes había visto ni oído un movimiento tan misterioso. Al ver esto, Xilie levantó a Lin Shan en su mano y le sonrió siniestramente a Lim Can, vaya, no puedo hacer nada en Dilin. En comparación con la conmoción de todos, Lim Can cerró los ojos en silencio y sintió los cambios en Sharingan. Zumbido. Ya es suficiente, Lim Can, ríndete ahora, morirás si continúas así. Gritó Dilin, su rostro estaba serio, apretó los puños, su cuerpo se llenó de energía espiritual, como si estuviera a punto de actuar. En este momento, sus fuertes pensamientos parecieron romper cierto sello en su mente, su poder mental aumentó y Sharingan cambió instantáneamente. No, no puedo morir, y mi padre tampoco. Solo muere por mí. Xiquan. Y, el esqueleto gigante azul mide unos 500 metros de altura. Está compuesto por un esqueleto y tiene cuatro brazos. No tiene carne ni meridianos y luce majestuoso. Señor Xiquan. Nielón sonrió y dijo, no puedes reprimirte. Este niño ha crecido demasiado rápido. Si no muere hoy, se convertirá en una amenaza en el futuro. Nuestra familia Nie cometió tal error al principio. Lo que llevó a nuestra situación actual. Entre las personas presentes en este momento, a excepción de Dilin y Murongia que estaban preocupados por Lin Kang, todos los hermanos Nie pensaron que estaba muerto, excepto por un problema importante. Pensando en esto, Xiquan sonrió fríamente y, al mismo tiempo, reunió una gran cantidad de truenos en su mano y tensó su arco, Lin Kang, puedes irte en paz. Visitaré tu tumba hoy. Lo que expresó ya era obvio, iba a luchar hasta el final. Al mismo tiempo, el magatama negro previamente sólido se volvió hueco y había varias líneas negras que conectaban los tres magatama, haciéndolo parecer aún más misterioso. Auge. No hables de él en este momento, incluso hombres fuertes como Dilin y Shillie que están a punto de ingresar al nivel de Rey no tienen ningún conocimiento sobre el gigante esqueleto azul. ¿Qué? Cuando el trueno estaba a punto de golpear a Lin Kang, todos los presentes se sorprendieron porque vieron un esqueleto gigante azul protegiendo a Lin Kang en el interior. Capítulo 306 Poderoso Ojo Manjequim Técnica Manjequim, no esperaba abrirme paso en tales circunstancias. Lin Kang murmuró con los ojos cerrados. Comprendió el momento en que apareció el gigante del cráneo azul. Esta es la forma más evolucionada de Sharingan. Manjequim Sharingan. En ese momento, le vino a la mente mucha información, toda sobre Manjequim. En la obra original, siempre que Manjequim abra los ojos, el propietario obtendrá al menos una técnica ocular especial para cada ojo izquierdo y derecho, y la de cada persona es diferente. Lin Kang una vez fantaseó con su propia técnica ocular Manjequim, pero estaba equivocado. No esperaba que lo que activó resultara ser el Manjequim sospechoso de Uchiha Madahara, el rey de la danza de Konoha. Su habilidad Manjequim es muy simple y tosca. Su ojo izquierdo aumenta 10 veces su velocidad y su ojo derecho aumenta 10 veces su poder de ninjutsu. A parte de esto, solo existe la habilidad compartida por todos los Manjequim. El tercer poder Susanoo, que también es el gigante esqueleto azul que acaba de bloquear el golpe más fuerte de Zikwan. Susanoo se divide en cuatro etapas. La primera etapa es cuando simplemente abre los ojos y solo tiene el esqueleto y la parte superior del cuerpo. En la segunda etapa, se agregan armas a la primera etapa. En la tercera etapa, el gigante se levanta y tiene piernas. La posición original del usuario en el suelo se convierte en el pecho o la frente del gigante Susanoo, lo que indirectamente compensa la pérdida del gigante. Huecos defensivos en el terreno. En la cuarta etapa, el gigante Susanoo se pone una armadura y su efectividad en combate aumenta considerablemente. Pero por encima de estas cuatro etapas está la forma definitiva, que es el Susanoo completo. La Susanoo completa es un salto cualitativo y el poder de combate se ha mejorado a un nivel aterrador. Sin embargo, este movimiento solo puede ser utilizado por el eternal Manjequim Sharingan. El Manjequim ordinario no puede utilizarlo sin oportunidades especiales. Qué defensa tan fuerte, pero no sé cuánto han aumentado la velocidad y el poder del ninjutsu. Limkan abrió los ojos en este momento y miró las heridas en todo su cuerpo que se estaban curando rápidamente, pero la mayoría de ellas se recuperaron en poco tiempo. Esto es exactamente de lo que es capaz su ojo derecho. Amplificación de ninjutsu. Mujie Alin ya era muy pervertido con la bendición del modo sabio, y ahora Manjequim lo ha multiplicado por 10, esto no es tan simple como 10 más 10 es igual a 20, este es un aumento directo de poder en comparación con el estado normal. 100 veces. Esto 100 veces es suficiente para que Limkan luche en varios reinos grandes con facilidad. Ahora es mi turno. Limkan miró con calma el cadáver aún conmocionado en la distancia y susurró. Esta es la primera batalla de Manjequim. Espero que puedas aguantar un poco más para que pueda conocerlo mejor. Mantén la cabeza en alto. Con un pensamiento en la mente de Limkan, el gigante susano dejó escapar un rugido impactante y apareció instantáneamente frente al cadáver a una velocidad que los practicantes comunes no podían ver a simple vista, y aplastó los cuatro brazos al mismo tiempo. Tan rápido. Xiquan finalmente recuperó el sentido en este momento, pero desesperadamente descubrió que su velocidad no podía evitar el ataque de Limkan y solo podía defenderse pasivamente. Trueno sólido. El cuerpo de Xiquan parecía haberse convertido en un trueno sólido. Este fue su mejor movimiento defensivo y nunca antes se había roto al mismo nivel. Sin embargo, lo que encontró hoy fue el Susano Titán, que había sido doblemente mejorado por Sagemode y Manjequim Sharingan, y su poder alcanzó 100 veces su estado normal. ¡Auge! El rostro del cadáver cambió drásticamente tras ser golpeado por el gigante Susano. La luz de su cuerpo de trueno se atenuó rápidamente con el segundo golpe, lo cual era una señal de que estaba a punto de romperse. Limkan, tú ganas. Lord Limkan, sé que nos equivocamos. Por favor, perdóneme por esperar porque todos somos compatriotas de Blue Star. Toda la familia Nie está dispuesta a trabajar para usted durante las generaciones venideras. Maestro Nie, es hora de ajustar cuentas entre nosotros. Una sonrisa amable apareció en el rostro de Limkan, pero esta sonrisa era la sonrisa del diablo a los ojos de todos los miembros de la familia Nie. Por cierto, son las joyas de mi familia Nie. Mucha gente ha querido casarse pero los hemos rechazado. Ahora se las doy todas, señor. Bufido. Entre ellos había muchos ancianos, jóvenes, mujeres y niños que parecían muy lamentables e inocentes, siendo arrastrados por sus jefes de familia. Nie Long sacó siete u ocho mujeres de alta calidad de su tribu que eran gordas, delgadas, hermosas y tenían sus propios encantos. Todos ellos eran sus descendientes directos. Cuando Limkan escuchó a su oponente admitir la derrota, miró fríamente a Xilie, quien abrió la boca como si quisiera decir algo y finalmente arrojó a Lin Shan a Dilin con un profundo suspiro. O. Normalmente son las orgullosas princesas que muchos jóvenes talentos de la ciudad se esfuerzan por complacer, pero en este momento han dejado toda su dignidad, solo para vivir. Cicuantosía sangre y rugía de dolor. El ataque del Susanoo Titán lo había puesto al borde de la muerte. Estas mujeres llevaban mucho tiempo asustadas y miraban a Limkan con lástima. U. I. La Titán Susan aplastó a todos los miembros de la familia Nie, excepto a Nielon, con un solo golpe. ¿Eh? Xilie miró a Nielon, vaciló y dijo, ya que el Elder Di habló, te daré esta cara. De un solo golpe, reconoció la brecha entre él y Limkan. Si continuaba luchando, moriría. Limkan, eres muy bueno. Parece que nuestro clan de cadáveres estará muy ocupado en el futuro. En ese momento, Dilin de repente señaló a todos los miembros de la familia Nie y dijo, Xilie, tú y Xiquan pueden irse si quieren, pero estas personas deben quedarse, de lo contrario no los dejaré ir. Nielon y otros miembros de la tribu estaban desesperados e inmediatamente pidieron clemencia. Me rindo. En el cuarto golpe, todos los cadáveres volaron a una distancia desconocida, tirados en el suelo tosiendo sangre y sin poder levantarse. El cuerpo del trueno del tercer golpe desapareció por completo. Ejem. No señor. Nielon inmediatamente entró en pánico. Si se quedaba, estaría muerto. Limkan nunca lo dejaría ir. Después de que terminó de hablar, levantó la mano y usó energía espiritual para envolver a todos los miembros de la familia Nie y sus cadáveres, dejando algunas palabras antes de irse. Señor, no puede hacer esto. Salir. El rostro de Xilie mostró una mirada severa, ¿qué pasaría si tu inútil Limkan no fuera obligado a alcanzar tu potencial? Pero Limkan ni siquiera frunció el ceño. Nacer en la familia Nie fue su mayor pecado original. Xilie hizo la vista gorda ante las llamadas de ayuda de todos los miembros de la familia Nie, tomó al gravemente herido Xiquan y se fue rápidamente. Auge. Lim, señor Limkan. Una mujer pequeña pero extremadamente sexy dijo con miedo. Por favor, perdóname la vida, estoy dispuesta a convertirme en tu juguete para que juegues. Si Limkan y Dillin unen fuerzas, estarán en peligro. ¿Cómo pueden preocuparse por las piezas de ajedrez inútiles? A nosotros nos pasa lo mismo y un grupo de bellezas habló apresuradamente, pero lo que esperaban era la despiadada matanza del gigante Susano. Incluso si puedes sobrevivir hoy, si Limkan se convierte en un problema grave para nuestro clan en el futuro, me ocuparé personalmente de ti. Capítulo 307 El destino de Nielon Al ver cómo mataban a toda su gente, los ojos de Nielon se complicaron. Hay arrepentimiento, miedo y determinación, frotar. Una espada corta apareció de repente en su mano y le cortó con fuerza el cuello con una mirada firme en sus ojos. Nielon sabía que caer en manos de Limkan nunca terminaría bien, por lo que bien podría suicidarse. Sin embargo, su idea fracasó. Limkan era tan rápido como un fantasma. Apareció frente a él en un instante y le arrebató la espada corta. Al mismo tiempo, cortó las extremidades de Nielon con algunos golpes. Oh. ¿Quieres morir tan fácilmente? Limkan se burló, haré que te arrepientas de haber venido a este mundo. Mientras hablaba, sacó su teléfono satelital e hizo la llamada frente a Nielon con manos libres. Hermano menor, ¿estás bien? La voz preocupada de Leishu provino del teléfono. Limkan. Estoy bien. Hermano mayor, debes ser bueno torturando gente después de pasar tantos años en el ámbito clandestino. Soy bueno en eso, pero no sé cómo hacerlo, pero conozco muchos trucos. ¿Por qué tienes un enemigo y no te sientes enojado? Sí. Limkan miró a Nielon, que parecía dolido pero horrorizado, y sonrió. Necesito tu ayuda, hermano mayor, para hacer que la vida de una persona sea peor que la muerte por el resto de su vida. No, no, diablo, mátame. Nielon estaba completamente asustado y torció su cuerpo que había perdido todas las extremidades. A su nivel, y mucho menos perder sus extremidades, aún podría sobrevivir por un tiempo incluso si perdiera el corazón. Es por eso que Limkan se atrevió a destruir su capacidad de moverse. Jaja, está bien, el hermano mayor no está satisfecho con la familia Nielon desde hace mucho tiempo. Puedes enviar gente aquí. Leishu se rió y colgó el teléfono. Limkan creó un clon de madera y desapareció directamente con Nielon. Limshan todavía estaba en coma en ese momento. Limkan se sintió aliviado después de un examen cuidadoso y descubrió que su padre no resultó herido, solo estaba en coma general. Esta vez ya no tenía intención de cuidar a Limshan y dejó directamente la marca del dios del trueno volador en su brazo. Después de que otro clon de madera se separó, Limkan le dijo algunas palabras a la otra parte y se fue con Limshan. Planeaba dejar que Limshan permaneciera en el territorio de Ninetailstiano por un tiempo y luego hacer planes basados en la situación en el futuro. Oye, ¿podemos irnos ahora? Dilim miró al extraño chico frente a ella. Ella nunca había visto este lado de Limkan. Limkan asintió, lamento molestar a mi mentor esta noche, te devolveré el favor en el futuro. Solo necesitas causarme menos problemas en el futuro. Dilim le puso los ojos en blanco, luego los condujo a los dos a la entrada del espacio alienígena de la tribu Uzbeca y voló hacia la clase élite. Los tres guardaron silencio durante el camino. Cuando estaban a punto de llegar, Dilim dijo. Primero informaré su situación al vicepresidente Wenjian para que pueda estar preparado. Ustedes dos pueden regresar por su cuenta. Sí, mentor. Los dos se despidieron de Dilim. Justo cuando Limkan estaba a punto de usar Flying Thunder God para regresar directamente a su residencia, Murungia de repente dijo. Un, Limkan, lo siento, Limkan la miró sin decirle una palabra y desapareció en un teletransporte. Cuando regresó a su residencia, Limkan, inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y buscó a Manje Kim. No hizo nada hasta el amanecer. Finalmente, tuvo una comprensión básica de sus habilidades actuales y lo pensó mentalmente. Con el poder de pupila actual, solo puedes usar la tercera etapa de Susana como máximo. La cuarta etapa consume demasiado y aún necesitas entrenar tu poder de pupila. La técnica del ojo amplificado no es muy restrictiva. Se puede utilizar más de una docena de veces en un corto periodo de tiempo. Parece que el sistema necesita darse prisa y obtener puntos de energía. Mientras intercambie un paro de Manje Kim y lo fusione con mis propios ojos, debería poder avanzar al eterno Manje Kim. El Manje Kim ordinario no solo no puede usar la versión completa de Susano, sino que también tiene un poder de pupila muy limitado. Si se usa demasiado, causará ceguera. Aunque no siente esto ahora, Limkan sospecha que su cuerpo es demasiado poderoso, mucho más allá del mismo nivel, algo similar al Saje Body de la novela original que puede suprimir los efectos secundarios de Manje Kim. Pero el poder del alumno es poder mental. Hay muy pocas fuerzas externas que puedan usarse para esto, por lo que solo uno mismo puede mejorarlo lentamente. En la actualidad, sabe que solo hay una forma de avanzar a Manje Kim, que es el sistema. Un Manje Kim ordinario entre dos pares de parientes consanguíneos se puede fusionar en un paro de Manje Kim eterno. Este camino es diferente. Ninguno de los padres tiene Sharingan, por lo que depende del sistema. Después de todo, incluso si no tomas la iniciativa de despertar a Manje Kim, siempre que ahorres un millón de puntos de energía, el sistema te dará un par. Es solo que ahora no podemos contar con los monstruos. Limkan estaba un poco preocupado. Había matado a la mayoría de los monstruos de noveno y décimo orden en Blue Star, y los monstruos restantes de octavo orden aún podían proporcionar puntos de energía. Pero una cabeza solo tiene 100 puntos, y ahora todavía le faltan 500.000 puntos de energía, así que necesita encontrar más de 5.000 cabezas. Dejando de lado la necesidad de encontrar tantas bestias demoníacas de octavo nivel, no es seguro si hay tantas en Blue Star. Los monstruos de alto nivel no son repollos en el campo y no pueden ser tan frecuentes como los monstruos de bajo nivel. Pero actualmente no tiene otro canal sin intercambiar el núcleo de cristal del monstruo por energía, lo que le hace rascarse la cabeza. Olvídalo, hagámoslo paso a paso. Planeaba pensar en otras formas mientras buscaba al monstruo. El Ojo Eterno es ciertamente importante, pero no se puede ni ignorar otros aspectos. Por ejemplo, en el ámbito de las flores y los árboles también se da prioridad a su mejora. Falta solo medio mes hasta que vayamos a la Torre del Dominio para desafiar. Lim Can levantó la cabeza y miró en cierta dirección. Antes no estaba seguro de poder pasar la prueba de segundo nivel, pero ahora debería ser fácil. Dado que la Torre del Dominio no podía bloquear su modo sabio, Mangekin seguía siendo un error. Lim Can pensé que la Torre del Dominio tampoco podía reconocerlo, por lo que la dificultad dada debería ser la misma que la de los demás. Continúe perfeccionando su campo. Lim Can se levantó y caminó hacia el pantano donde solía practicar. Y, en el nivel más alto de la Academia Unida, en la oficina del vicepresidente, había doce ancianos sentados en una mesa redonda negra gigante. Todos eran ancianos de la Academia. Tres de los ancianos tenían rostros oscuros, como si alguien les debiera dinero, y miraban al anciano de blanco en el asiento principal. Vicepresidente Wen Jiang, está demasiado predispuesto hacia Lim Can de su linaje. El anciano que habló se llamaba Shi Yuan. Era un rey de menor rango que se especializó en el camino del trueno y también era el mayor del clan Cadáver en la Academia Unida. Así es. Otro anciano vestido de negro dijo, mató a tres compañeros de clase que estaban en una misión afuera. Esto ha tocado el resultado final de la escuela. De acuerdo con las reglas de la escuela, debería ser castigado y servir al viento negro en el dominio criminal durante cien años. Pero aprovechaste tu posición para proteger a Lim Can y la sentencia fue de solo un año. Wen Jiang, simplemente no nos tomas en serio. El anciano de negro se llama Tian Yuan. También es un rey de menor rango. Se especializa en el camino del agua. Es el mayor del clan Tian en la Academia Unida. Wen Bo se puso de pie cuando vio a alguien causando problemas, con una expresión seria en su rostro, Wen Jiang, aunque tú y yo somos de la misma raza, no puedo soportarlo más. Tian eres el genio de primera clase en el clan. Murió en manos de Lim Can sin importar la razón o la razón y lo castigaste. Pero ahora estás protegiendo sus defectos de esta manera, sin mencionar a otros ancianos, no tampoco estoy de acuerdo con eso. Sí, no estamos de acuerdo con tu decisión. Los tres estaban de manera amenazadora, mientras los demás se miraban la nariz y la boca, como si no fuera asunto suyo. Wen Jiang dijo con calma. ¿Has terminado de hablar? ¿Qué vas a hacer? Tian Yan lo fulminó con la mirada. Wen Jiang, si me pides que diga que el castigo no es ni pesado ni ligero, no soy partidario de Lim Can solo porque es mi menor. ¿Aún no hay favoritismo? Adelante, miénteme. Ziyuan gritó. Les pregunto cuál es el castigo de la escuela por matar a compañeros de clase. Seré castigado por servir en Eifenkou durante 100 años. Wen Jiang respondió sin prisa. Fuente del cadáver. Entonces, ¿por qué castigaste a Lim Can solo durante un año? ¿No es esto parcialidad? Anciano Ziyuan, tenga paciencia y déjeme explicárselo. Wen Jiang sonrió y continuó. Creo que el compañero de clase de Lim Can tenía una razón. Su intención original era solo proteger su tierra natal y no matar a su compañero de clase, por lo que fue sentenciado a la ligera. Te tiras un pero. Creo que fuiste tú quien se tiró un pero. Wen Jiang dejó a un lado su sonrisa y dijo con indiferencia. Ziyuan, Tianyang y tú, Wenbo, ¿habéis olvidado vuestra identidad? ¿Habéis olvidado quién es el vicepresidente? Mientras yo esté en el cargo, tú y yo seremos todos subordinados. Presta atención a tu actitud y no me señales con el dedo. En ese momento, Wen Jiang se levantó y caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir de la oficina y dijo sin mirar atrás. Soy el vicepresidente. Wen Jiang, te arrepentirás. Wenbo apretó los dientes y dijo. Definitivamente lo acusaré ante el consejo presbiteriano. Yo también. Lo que sea. Dijo Wen Jiang y salió de la oficina, dejando atrás a las tres personas furiosas. Y. Capítulo 308 Castigo, Canal del Viento Negro Ser castigado por servir en Eifenkou durante un año. Tres días después, en el pantano a cientos de kilómetros de la clase de élite de la Academia Unida, Lin Jiang quedó un poco atónito cuando escuchó las palabras de Xiao Qing. Pensó que estaba escrito en las reglas de la escuela durante cien años. Sí, joven maestro. Xiao Qing dijo con cara de amargura. El élder Wen Jiang ha hecho todo lo posible, hay que ser considerado con él. Entiendo. Lin Jiang asintió, me sorprendió que el tiempo fuera tan corto. Xiao Qing suspiró. Joven maestro, matar a un compañero de clase es un delito grave y los mayores no pueden ir demasiado lejos y eximirlo del castigo. Pero no te preocupes, el anciano ha hecho arreglos para que un experto de nivel rey te acompañe. Él cuidará de ti. Mientras no corras cuando llegues allí y no abandones el campamento por tu propia iniciativa, no habrá ningún peligro. Xiao Qing enseñó con seriedad y Lin Jiang expresó su comprensión. Desde que regresó a la escuela, investigó específicamente su castigo y aprendió sobre el pasaje del viento negro. Eifenkou es un edificio parecido a una torre de vigilancia en el borde del espacio alienígena de la antigua tribu que acaba de entrar en el dominio pecaminoso. Se utiliza para monitorear los movimientos de los pecadores. Cuando hay guerra, esta es la línea del frente, y cuando hay paz, es el lugar de envío. Generalmente, las personas que han cometido delitos graves no pueden venir aquí. Cuando varios líderes de clanes antiguos establecieron la Academia Conjunta, designaron específicamente el pasaje del viento negro como un lugar para intimidar a los estudiantes y obligarlos a cumplir las reglas. No esperaban que nadie se atreviera de violarlo. El símbolo era mayor que el significado real. Pero no esperaban que la primera persona en ir a Eifenkou apareciera poco después de que comenzaran las clases. Había que decir que Lin Jiang superó sus expectativas. No importa. De todos modos, mi plan original cuando vine aquí era usar un pasaje para ir al dominio del pecado. Lin Jiang se encogió de hombros. Xiao Qing se quedó sin palabras y se quejó. Joven maestro, usted es realmente diferente. ¿De verdad quieres tomar la iniciativa de ir a ese lugar en el dominio del pecado donde otros no pueden esconderse? Realmente no sé qué decir de ti. No te preocupes. Lin Jiang le dio unas palmaritas en el hombro a Xiao Qing. Puede que sea peligroso para otros, pero para mí es una tierra de tesoros llena de oportunidades. Hermana Qing, ¿no dijiste que los pecadores son muchas veces más fuertes que los cultivadores del mismo nivel? ¿No estás interesado en este método de mejora? ¿No quieres dominarlo? Entonces no puedes luchar con tu vida. Xiao Qing no estuvo de acuerdo. Lin Jiang sonrió y dijo, Hermana Qing, estoy acostumbrada a cambiar mi vida por el futuro desde que me convertí por primera vez en una superpotencia de primer nivel. Deberías dejar de preocuparte por mí. Mi vida es muy dura. Para personas como Xiao Qing, que han vivido en un entorno estable desde la infancia, es difícil entender el comportamiento de Lin Jiang. Incluso pensó que Lin Jiang era un hombre estúpido e imprudente que no se tomaba en serio su propia seguridad. Los dos no hablaron por un rato, cada uno con sus propios pensamientos. Lin Jiang pensó por un momento y dijo, Irae y Fenko es un asunto trivial, pero ¿qué pasa con la evaluación de Domen Dower? Esta es una oportunidad que solo se presenta una vez al mes. Se gana con esfuerzo. ¿Evaluación de la torre de la región? Los ojos de la reina Xiao Qing se abrieron y luego dijo enojada, joven maestro, ¿todavía estás pensando en esa cosa? Piensa primero en cómo sobrevivir en el paso del viento negro. Esto no es posible. Lin Jiang negó con la cabeza, Hermana Qing, por favor vaya y digas el cual el de Wen Jiang y déjele pensar en una manera de resolverlo por mí. Por ejemplo, deberíamos tener un día libre a la semana, ¿verdad? Si no funciona, me tomaré un día libre al mes. Un día es suficiente para volver y realizar la evaluación. Un día no debería ser demasiado, ¿verdad? Si los capitalistas dan a los trabajadores dos días antes de irse de vacaciones durante un mes más, ¿no será nuestra escuela inferior a esos capitalistas de corazón negro? Xiao Qing. Punto punto punto. Lin Jiang usó inconscientemente la retórica del trabajo a tiempo parcial de Blue Star, dejando a Xiao Qing completamente sin palabras. Gente, intentémoslo, Xiao Qing se apresuró a huir de Lin Jiang. Si continuaba hablando, temía morir de enojo. Y, un día después, Lin Jiang esperó el resultado final en su residencia. Un cultivador de nivel espiritual dijo inexpresivamente en su puerta. Lin Jiang, por el crimen de matar a un compañero de clase, ahora es castigado a servir en Eifenkou durante un año. Puede regresar a la escuela por un día libre cada mes. Será escoltado por mí. ¿Entiendes? ¿Aprobado? Lin Jiang estaba encantado e inmediatamente dijo con una sonrisa. Entiendo. Entonces, ¿puedes irte ahora? Poder. El equipo policial no sabía si valoraban la fuerza de Lin Jiang o sus antecedentes. En resumen, fueron muy educados y no tan autoritarios como lo fueron con otros estudiantes. Siguiendo al equipo policial a través de la estación de clase élite, todos los estudiantes salieron a mirar. El incidente en Lin Jiang había causado un gran revuelo estos días y hablaban en voz baja, de 2 en 2 y de 3 en 3. Este tipo es increíble. Desafió al nivel más bajo de la escuela justo después de que comenzaron las clases. No. El equipo encargado de hacer cumplir la ley no será enviado fácilmente. Aquellos que pueden dejar que lo hagan ellos mismos son peces gordos. Oye, es una lástima que perdía un ayudante poderoso. Originalmente planeé pedirle a Lin Jiang que realizaran juntos una tarea más difícil, pero ahora ya no es posible. Ve al reino del pecado ahora, espero que todavía esté vivo en un año. Bajo la mirada asombrada de sus compañeros de clase, Lin Jiang salió de la estación de clase de élite como un desfile y llegó a la plaza principal, la ruta final para salir de la escuela. Hay más estudiantes de la clase ordinaria aquí, y todos los siguieron no muy lejos y caminaron un largo camino. Hermano Lin. Duce y Wux y Aoman atropellaron cuando estaban a punto de salir de la escuela. Lin Jiang sonrió y dijo. Deberías practicar bien después de que me vaya. Si alguien te intimida, informa mi nombre. Ya nadie se atreve a intimidarnos. Wux y Aoman dijo en voz baja. Todos los compañeros de clase saben que mataste a tres supergenios antiguos seguidos. Ahora nosotros, la gente de Blue Star, tenemos un alto estatus en la escuela. Y. Capítulo 309 rumbo al reino del pecado. Si. Duce y dijo con voz profunda, con una expresión seria en su rostro. Todos estamos mejorando cada vez más. Todos esos tratos injustos se han ido. Muchos genios del antiguo clan incluso han tomado la iniciativa de ser amigos de nosotros. Es solo un dolor para usted, hermano Lin. Debe volver con vida. Sí, prima. Wen Pen parecía triste y se mostraba reacio a dejar a Lin Kang. No menciones lo maravilloso que soy ahora. Incluso si eres un cultivador, todavía tienes que darme tres puntos. Este es todo tu mérito. Deja de llorar y lucir triste. Lin Kang sonrió y le dio unas palmaritas en el hombro. No es que no vaya de volver. Si no pasa nada más, volveré a finales de este mes como máximo. Entonces podremos tener una buena reunión. Wen Jian aprobó su solicitud de regresar un día al mes. También sabía que Yuta había mejorado mucho a Lin Kang, por lo que, naturalmente, no dejaría de ayudar. Entonces está acordado, debes regresar. Duce y parecía haberlo descubierto después de que terminó de hablar, y su rostro cambió a su habitual expresión mezquina de querer ser golpeado, y sonrió. Wen Pen, Xiaoman, ya no necesitamos preocuparnos por Lin Kang. Es muy duro a la hora de causar daño a su vida, y me temo que el dominio del pecado no podrá resistirlo. Jaja, me gusta escuchar esto. Wen Pen también dejó a un lado su frustración y dijo alegremente. Era así cuando luchábamos por tesoros en otro espacio. Mi primo era como una estrella del desastre. Dondequiera que fuera, sufriría mala suerte durante ocho vidas. Ah. No. A Gush y a Oman le divirtieron los dos y rompió a llorar de risa. Ustedes dos, Lin Kang se quedó completamente sin palabras cuando escuchó a estas dos personas calumniarlo. ¿Cómo podría un joven tan bueno como él convertirse en un desastre? Vamos. Hizo un gesto con la mano y siguió al impaciente equipo policial, que estaba a punto de esperar con impaciencia, y salió de la escuela. Y, hermano, ¿dónde entramos en el reino del pecado? Preguntó Lin Kang en el camino. El hombre del equipo policial caminó rápidamente sin siquiera mirar a Kaidm. Cada tribu antigua tiene un pasaje espacial que conduce al reino del pecado, por lo que, naturalmente, está cerca. ¿Todos tienen uno? Lin Kang preguntó. ¿Son muy comunes los pasajes espaciales? Absolutamente. El hombre del equipo policial tenía una buena actitud hacia él. No sé si fue un arreglo de Wen Jian. Se dice que los reyes superiores tienen la capacidad de construir pasajes espaciales. Simplemente requiere mucho esfuerzo. Cuando descubrieron por primera vez el dominio del pecado, todas las tribus antiguas no eran conscientes del peligro que había allí. Pensaron que habían descubierto una tierra con tesoros y se apresuraron a construir pasajes espaciales. Como resultado, cuando los criminales vinieron e intentaron cerrarlo, ya no fue posible. Como resultado, la presión de las sucesivas guerras ha aumentado. Eso es todo. Gracias por aclarar mis dudas, hermano. Lin Kang le agradeció, y el hombre del equipo de aplicación de la ley agitó la mano después de escuchar esto. Es sólo un asunto trivial. Debes tener cuidado cuando vayas al dominio del pecado. Incluso las personas espiritualmente poderosas caen allí de vez en cuando. Tu nivel de fuerza está ahí abajo. Sólo un pecador. La gente puede matarte fácilmente. Comprendido. Lin Kang asintió, siguió al hombre del equipo policial y voló unas diez mil millas antes de llegar a una alta cadena montañosa. ¿Quién está aquí? Tan pronto como entraron en esta cordillera, apareció un anciano vestido de negro con una energía espiritual aterradora y los interrogó a los dos. El hombre del equipo policial se inclinó levemente, sacó un trozo de papel dorado de sus brazos y se lo arrojó al anciano. Mayor, el vicepresidente Wen Jiang me ordenó escoltar a Lin Kang al área pecaminosa. Por favor, abra el pasaje. ¿Es verdad? El anciano de negro confirmó y luego le devolvió el papel dorado al hombre del equipo policial. Miró a Lin Kang y dijo con una sonrisa. Iré al dominio del pecado en el décimo nivel, me temo que seré otra pobre carne de cañón. Ustedes vengan conmigo. Después de escuchar las palabras del anciano, Lin Kang se rió y lo ignoró, lo siguió una corta distancia y entró en una cueva. La cueva era muy normal y no muy larga. Los tres llegaron rápidamente al final y Lin Kang inmediatamente descubrió una cortina de luz casi transparente. Entrar desde aquí es el reino del pecado. Puedes ir allí por tu cuenta. Dijo el viejo de negro. Lin Kang dejó con calma una marca del dios del trueno volador en las piedras circundantes y le preguntó. ¿Mayor, qué debo hacer si quiero volver a la tribu Uzbeca? ¿Cómo hacerlo? El anciano de negro dijo con calma. Es muy simple, simplemente regresa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lin Kang. El anciano de negro. El pasaje es de doble sentido y hay guardias en el otro lado que se encargan de abrir el pasaje. Mientras sobrevivas y llegues con vida, podrás regresar. Comprendido. Al ver que Lin Kang estaba bien, el hombre del equipo policial lo tomó y caminó hacia la cortina de luz. Zumbido. Tan pronto como Lin Kang entró en la pantalla de luz, inmediatamente sintió una sensación de familiaridad. Era exactamente el mismo sentimiento que tenía cada vez que usaba Flying Thunder God para teletransportarse. Simplemente se magnificó muchas veces, lo que en realidad hizo que él, el dueño de la capacidad espacial, se sintiera mareado. El hombre del poderoso equipo policial era peor que él y ya se encontraba en un estado semiconsciente. Lin, Lin Kang, este es un fenómeno normal. Solo ten paciencia y llegarás allí pronto. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Estoy bien. Lin Kang miró cuidadosamente el extraño pasaje, tratando de estudiar la diferencia entre él y el dios del trueno volador. Sin embargo, en menos de diez segundos, fue arrojado por una fuerza enorme y aterrizó en un suelo duro, que era la misma cueva que cuando entró. El suelo de la cueva estaba hecho de piedra azul y era extremadamente duro. Tres hombres de mediana edad con auras aterradoras se pararon frente a ellos, en silencio. Lin Kang y los hombres del equipo policial se recuperaron rápidamente y se acercaron a ellos tres. ¿Es Lin Kang? Uno de los hombres barbudos preguntó primero en voz alta. El hombre del equipo policial respondió de inmediato y volvió a sacar el papel dorado para comprobar su identidad. El hombre barbudo asintió después de confirmar y le dijo al hombre del equipo policial. Tu misión está completa, regresa. Sí, mayor. El hombre del equipo policial volvió a entrar en la cortina de luz y desapareció rápidamente. Después de que él se fue, solo quedaron Lin Kang y tres hombres de mediana edad. El hombre barbudo comunicó algunas palabras con los otros dos, pero Lin Kang no pudo escuchar lo que decían. Después de un momento, el hombre barbudo lo miró fijamente y dijo. Lin Kang, te quedarás en Eifenkou este año. No puedes venir aquí a menos que haya un asunto urgente. Morirás en Eifenkou si mueres. ¿Entiendes? Comprendido. Lin Kang asintió con calma. Ya se había preparado para esto. Pero la carta del vicepresidente Wen Jian también decía que puedo regresar a la escuela un día al mes. Por favor, sean indulgentes con esto. Lo sabremos más tarde. El hombre barbudo dijo. Este es tu derecho. Puedes regresar cualquier día del mes. El momento lo eliges tú mismo. Bueno, aparte de eso, esto es lo que acabo de decir. No se te permite escapar aquí sin circunstancias importantes. Gracias. Lin Kang inmediatamente se relajó mucho después de terminar las vacaciones. No importa cuánto tiempo permanezca en el dominio del pecado, siempre y cuando no se demore en ingresar a la torre del dominio. Ven conmigo. El hombre barbudo tomó a Lin Kang y salió de la cueva. Detrás de él, Lin Kang sintió cuidadosamente la marca del dios del trueno volador que quedaba en el otro extremo, pero no se ganó nada. Pero él esperaba esto. No tenía ninguna intención de que Flying Thunder God pudiera teletransportarse a través de fronteras. Después de repetir su viejo truco y dejar otra marca del dios del trueno volador en un lugar discreto, Lin Kang salió de la cueva. ¡Qué pecado tan exagerado! Quedó impactado por la escena frente a él tan pronto como salió del cueva. En este momento, sus ojos estaban llenos de montañas de altura desconocida, y una gran cantidad de nupes estaban solo al pie de estas montañas gigantes. Al mismo tiempo, hay infinitos árboles gigantes a la vista y no hay señales de actividad humana. Parece llegar a un planeta primitivo. Y. Capítulo 310 Chica de piel de bestia Mantén la cabeza en alto. Mientras Lin Kang estaba inmerso en el esplendor del reino del pecado, se escuchó un rugido familiar, que era algo similar a un dragón de malera. Inmediatamente preguntó, ¿es esto el rugido de un dragón? Nada mal. El hombre barbudo miró a lo lejos y dijo, Este es un dragón gigante criado por pecadores. Es muy fuerte. Los más débiles están todos al nivel del espíritu. Debes tener cuidado con esto en el futuro. Por cierto, mi nombre es Shi Fan. Una vez le debía un favor a Wen Jian. Si tiene alguna dificultad aquí, puede decírmelo. Gracias, mayor. Aunque Lin Kang juntó las manos, no tenía intención de hacerlo. Cualquiera que pueda pretender ser rey es al menos tan poderoso como un rey inferior. Estos favores son de un valor inmensurable. Es mejor no usarlos si no puedes usarlos. Shi Fan asintió en silencio, levantó la mano y apareció una poderosa energía espiritual que envolvió a Lin Kang a lo largo de decenas de miles de millas a una velocidad que no se podía ver a simple vista, y pronto llegó a un cañón. Este es el paso del viento negro. Es el único canal para que los pecadores invadan el espacio alienígena de la tribu Uzbeka. También es donde te quedarás durante el próximo año. A partir de ahora, estarás a cargo de este lugar. Puedes practicar por tu cuenta en tiempos normales, pero cuando los criminales invadan, debes hacer todo lo posible para informarnos. Por supuesto, no esperamos que traigas ninguna información útil. La supervivencia es tu verdadera misión. Shi Fan llevó a Lin Kang al suelo y le arrojó una tableta de piedra azul mientras hablaba. Esta tabla de piedra puede contactarme en cualquier momento. Si te encuentras con una crisis de vida o muerte, puedes aplastarla y vendré a salvarte lo antes posible. Pero solo tienes una oportunidad. Después de que la uses, le devolveré el favor a Wen Jiang, así que debes aprovecharla. Junior, recuerda. Lin Kang puso la tableta de piedra en el espacio del sistema. Después de la explicación de la guerra occidental, no se quedó más, se elevó en el aire y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Sin domain, finalmente estoy aquí. Inmediatamente comenzó a explorar después de que Lin Kang fuera el único que quedaba. Primero construyó una casa con Wo-O de Stile en una parte discreta del cañón, y luego dividió cuatro clones de madera para que exploraran en las cuatro direcciones. Este, oeste, norte y sur, dejando tantas huellas del dios del truco. El trueno volador como fuera posible. Para hacer frente a futuras crisis. Los Wo-O de Stile actuaron de inmediato. Lin Kang dejó una marca del dios del trueno volador en su residencia y caminó hacia la montaña más alta frente a él. No tenía que volar, ni tampoco el clon de Malera. Todos eligieron la conveniencia del bosque primitivo para ocultar sus huellas y seguir adelante. Lin Kang no sabía lo que estaba pasando a su alrededor ahora. Shi-Zan no se atrevió a exponerse a volar alto en el cielo, por lo que era mejor ir a lo seguro. Lin Kang partió hacia el sol abrasador, caminó rápidamente y pronto llegó a su destino, mirando hacia esta enorme montaña de altura desconocida. Siguiendo un camino hacia la montaña, quería subir a la cima de la montaña antes de que oscureciera y usar un sharingan para observar brevemente el entorno circundante. El objetivo de Lin Kang es llegar al dominio del pecado. Se dice que este lugar está lleno de oportunidades y él también quiere aprovechar algunas. Cuando estaba en la torre del dominio, vio la fuerza de los pecadores, que eran verdaderamente invencibles al mismo nivel. Por supuesto, esto fue en el pasado. Ahora que tiene a Manjequín y al Buda al mismo tiempo, ya no menosprecia a los pecadores de la misma clase. Espero poder encontrar algunas aventuras. Lin Kang saltó cientos de metros. Fue muy rápido y se dirigió hacia la cima de la montaña. Después de caminar cientos de millas, Lin Kang encontró su primera vida después de llegar al dominio del pecado. Una bestia monstruosa de unos 5 metros de altura, con finas escamas en todo el cuerpo y una forma similar a la de un jabalí. Hubo un fuerte ruido y el muro del imitador de árboles no se movió en absoluto, pero el jabalí cayó aturdido con la cabeza ensangrentada. El jabalí también lo vio. Parecía no tener inteligencia y no podía detectar la fuerza de Lin Kang, por lo que corrió directamente hacia él. No le preocupa no tener núcleos de cristal en el dominio del pecado. La fuerza general del dominio del pecado es más fuerte que la del clan antiguo. No soltó ningún monstruo que encontró en el camino y rápidamente ganó miles de puntos de energía. Auge. Lin Kang se dio una palmada y una pared de madera de unos 10 metros de altura apareció frente al jabalí. Este último chocó contra él. Era el muro del imitador del árbol ninjutsu estilo madera. La luz eléctrica azul golpeó una roca de cientos de metros de altura detrás de él. La roca inmediatamente se hizo ánicos. El poder era evidente. El jabalí gimió y luego guardó silencio. Lin Kang sacó hábilmente el núcleo de cristal y lo arrojó al espacio del sistema. Esto lo haría más fácil. Lin Kang temía que el sistema sólo reconociera los monstruos de Blue Star. A Lin Kang le tomó casi medio día subir la mitad de la montaña y encontró un lugar cerca del manantial donde planeaba almorzar. Lin Kang estaba interesado en comprender a los pecadores e inmediatamente dijo. Vengo de una tribu ruinosa que fue destruida por monstruos. Ahora que no tengo a dónde ir, le pido a tu tribu que me acoja. Tú puedes cambiarlo. Lin Kang de repente se sintió feliz. Acabo de llegar aquí y no lo sabía. Por favor, perdóname. Lin Kang se comunicó con él en el idioma de los pecadores. Después de escuchar esto, la chica de piel de animal no volvió a atacarlo. Lin Kang saltó hacia el jabalí, encendió un Rasengan de 20 centímetros de diámetro en su mano derecha y lo presionó en su cabeza. Auge. Sin decirle una palabra, Lin Kang lo despidió con un Rasengan e intercambió su núcleo de cristal por 100 puntos de energía. Sin embargo, en ese momento, una luz eléctrica azul se encendió instantáneamente. Justo cuando estaba a punto de esquivarlo, se dio cuenta de que no lo golpearían. El atacante parecía estar simplemente dando una advertencia. Parece que las patas de oso y las piernas de cerdo asadas combinan bien. Lin Kang cortó la pata delantera derecha del monstruoso y continuó su camino. Si quería entender por qué los pecadores eran invencibles al mismo nivel, tenía que entenderlos profundamente. Pensó que había una buena oportunidad frente a él. La chica de piel de animal murmuró por un momento, y él reaccionó levemente antes de entender. Después de todo, solo decidió aprender el idioma de los criminales después de saber que iba a ser castigado. Esta fue la primera vez que lo usó. —¿Es este tu coto de caza? —preguntó Lin Kang. La chica de piel de animal asintió y luego agitó el arco largo que tenía en la mano para hacer un gesto de conducción. El intercambio falló, el nivel actual del artículo de intercambio es demasiado bajo y no se puede intercambiar. Este era el mismo tipo de cambio que el Blue Star Monster, lo que lo hizo sentir mucho mejor. Por ciento dolarge arroba asterisco circunflejo arroba. Lin Kang pensó que debería haber monstruos de nivel humano o incluso de nivel espiritual, pero no eran comparables al pequeño lugar donde la energía espiritual de Blue Star acababa de revivir durante doscientos años. Auge. —Rugido. El monstruoso parecía ser más inteligente que el jabalí. Parecía haber descubierto la fuerza de Lin Kang y rugió como para advertirle. —Oye, entrega a tu puerta. Lin Kang sonrió de repente. Este monstruo parecido a un oso tiene una fuerza de octavo nivel, que apenas cumple con los requisitos mínimos del sistema. —Oms. Lin Kang miró hacia la dirección del ataque y descubrió a una niña de piel de animal sosteniendo un arco largo en su mano. Después de cortarle las patas traseras al jabalí, estaba a punto de continuar montaña arriba cuando apareció de nuevo un monstruoso, gruñendo al cadáver del jabalí en el suelo, como si quisiera robarlo. Aunque el sistema de núcleo de cristal de este jabalí de séptimo nivel no es necesario, es sólo porque es de bajo nivel y no rechaza a las criaturas del dominio del pecado. —Y. No sé a qué sabe el cerdo del dominio del pecado. —Te invitaré a cenar esta noche. Wei Wei, del mismo nivel, descubrió que este jabalí estaba sólo en el séptimo nivel de fuerza, e inmediatamente quiso probar que era diferente en las cosas del dominio del pecado. —Te acabo de advertir, ahora por favor abandona el territorio de nuestra tribu. La chica de piel de animal tenía 16 o 17 años, era hermosa en apariencia y su tono era frío. Capítulo 311 La fuerza de Lian resulta que es un exiliado. La chica de piel de animal suavizó su tono después de escuchar las palabras de Lin Kang y dijo. —Pero si quieres unirte a nuestra tribu, debes preguntarle al gran líder sobre sus intenciones. —¿Puedes ayudarme a hacer una presentación? —Te lo agradecería mucho. Lin Kang apretó los puños. Después de escuchar esto, la chica de piel de animal la sintió y lo llevó hacia la cima de la montaña. En el camino, Lin Kang usó deliberadamente clichés, y la chica de piel de animal era muy inocente, por lo que rápidamente tuvo una comprensión básica del área circundante. Este lugar se llama Montaña de los Nueve Reinos y el nombre proviene de la enorme montaña frente a ti. El nombre de la niña es Lian y proviene de una tribu llamada Dayan. Su tribu tiene solo más de 300 personas. Es una pequeña tribu dirigida por un líder que es un practicante de nivel espiritual. Lian dijo que había casi mil tribus, grandes y pequeñas, dentro de cientos de miles de millas de la montaña Jiu-Jie, y todas estaban bajo el control unificado de una tribu superior llamada Luxu, y se entregaron muchas ofrendas a ellos cada año. Por lo tanto, todos en la tribu tienen que salir a cazar monstruos, y ella no es una excepción. Ella viene aquí a cazar todos los días y nunca pensó que conocería a Lin-Tan hoy. Lian abrió el camino, se volvió hacia Lin-Tan y le dijo. Lin-Dade, más adelante está nuestro coto de caza central. Hay muchos monstruos de nivel humano allí, e incluso hay muchos monstruos de nivel espiritual. No me sigas y te conviertas en un monstruo. Raciones. Además, no te cuidaré si estalla una pelea. Debes tener cuidado. Lin-Dade era un nombre que Lin-Tan inventó sin sentido. Era inconveniente usar su nombre real cuando salía, así que simplemente lo inventó. Lin-Tan asintió, Lian, no te preocupes por cazar monstruos, no soy tan débil. Lian lo miró y dijo. Incluso los cazadores veteranos de nuestra tribu deben tener cuidado aquí. Normalmente, ningún aprendiz de entrenamiento se atrevería a venir. Si estás en peligro, no te salvaré. Aprendiz de cultivo es el nombre que se les da a aquellos con superpoderes que no han superado el décimo nivel en el reino del pecado. Lian es un cultivador de truenos de segundo nivel a nivel humano, por lo que, naturalmente, menosprecia a Lin-Kan. Lin-Kan sonrió y dijo sin rodeos que no necesitaba preocuparse por él. Siempre que pudiera darle una recomendación, sería de gran ayuda. Los movimientos dominados por los culpables siempre han sido sus tesoros codiciados, y pensó que debía haber algo que quería en la tribu de Lian. Aunque hay un cultivador de nivel espiritual sentado allí, con el dios del trueno volador en la mano, no le preocupa en absoluto que la otra parte se quede con él. Mientras no tome la iniciativa de exponer la identidad de Blue Star, debería estar bien. Reiki ya no se puede usar de manera casual. Parece que sólo puedes usar manjequimo modo sabio para ocultar tu identidad frente a los demás. Le resultó imposible no actuar después de llegar a la tribu de Lian. Siempre habría accidentes. Según la información de la tribu antigua, los pecadores son muy sensibles a los cultivadores que no son de su mundo, porque la energía espiritual utilizada por los dos es completamente opuesta, y los cultivadores antiguos a menudo serán descubiertos siempre que dejen un rastro. Aunque todos usan energía espiritual, tal vez porque los dos mundos son diferentes y los cuerpos también son diferentes, hay muy poca energía espiritual que pueda ser absorbida por la antigua tribu o los cultivadores de la estrella azul en el mundo del pecado. Sin embargo, los pecadores no tienen esta restricción. Pueden absorber la energía espiritual entre el cielo y la tierra normalmente. Este problema fatal es también la razón fundamental que ha preocupado a la antigua tribu durante muchos años. Es demasiado difícil luchar en el dominio del pecado. Sin embargo, Lim Can no está demasiado preocupado por este problema. Sin aura, todavía tiene energía natural y poder ocular, dos cartas de triunfo que son incluso más poderosas que el aura. El mayor impacto de no poder usar el aura actualmente es que el dios del trueno volador ya no puede usarla fácilmente. De lo contrario, se revelará su identidad. Si no puedes usarlo, no puedes usarlo. El modo sabio y manjequín son suficientes para enfrentar peligros comunes. Lim Can pensó en silencio en contramedidas y rápidamente siguió a Lian hasta la ladera de la montaña. Después de llegar aquí, la velocidad de Lian obviamente disminuyó. El largo arco que colgaba de su espalda también estaba en su mano, con una expresión nerviosa en su hermoso rostro. No hagas ningún ruido. Lian le recordó a Lim Can en voz baja, quien asintió levemente. Encontré aquí un demonio cerdo herido de tercer nivel de nivel humano hace tres días. Si pudiera matarlo, sería una gran cosecha. Pero no es fácil lidiar con esta cosa, incluso si está gravemente herida. Por favor, mantente alejado por un tiempo. Una vez que ya no sea tu oponente, huye de inmediato y déjame en paz. Nivel humano de tercer nivel. Los ojos de Lim Can de repente se iluminaron después de escuchar esto. Lo que más me falta ahora es el núcleo de cristal de un monstruo de alto nivel. ¿Cuántos puntos de energía necesitó canjear por este monstruo de mayor nivel que nunca antes había visto? ¿Cien mil? ¿O un millón? La última vez que canjeó el sistema de monstruos de décimo nivel, recibió diez mil puntos de energía. El jabalí que Lian mencionó era tres niveles más alto que el rey bestia. Lim Can pensó que solo uno de ellos podría llenar sus más de cuatrocientos mil puntos. Hay una brecha en los puntos de energía. Te ayudaré. Lim Can dijo. Trabajemos juntos para mantener a este demonio cerdo y no dejarlo escapar. ¿Tú? Lian negó con la cabeza después de escuchar esto y dijo. Lindade, me temo que tu tribu anterior no estaba en las montañas profundas y los bosques viejos. No sé qué tan grande es la brecha entre tú y este demonio cerdo. Como Lim Can no entendía el reino del pecado en absoluto, dijo que estaba en una tribu oculta lejos del mundo y que nunca había visto nada. En ese momento, Lian pensó que era solo un ternero recién nacido y que no le tenía miedo a los tigres, por lo que no tomó en serio sus palabras. Lo encontré. El rostro de Lian inmediatamente mostró una mirada de alegría antes de que Lim Can pudiera hablar, y Lim Can rápidamente miró en la dirección que ella estaba mirando. A unos cientos de metros de ellos dos, un demonio cerdo de unos diez metros de altura estaba masticando algo. Después de ver claramente que en realidad eran cinco cadáveres humanos, la expresión de Lian cambió repentinamente. No, la gente de otras tribus también está mirando a este demonio cerdo. Deben matarlo hoy, de lo contrario no tendrán ninguna posibilidad. Lim Dade, quédate aquí y mantente alejado. Lo mataré yo mismo. Después de que Lian terminó de hablar, sus dos delgadas piernas expuestas bajo la piel del animal saltaron cientos de metros con un poco de esfuerzo y rápidamente se acercó al demonio cerdo. Cuando estaba a menos de cien metros del demonio cerdo, levantó el arco largo con la mano derecha, puso la mano izquierda en la cuerda del arco y dejó escapar un dulce grito. Excalibur. Destruye a la gente. Zumbido. Zumbido. Una flecha de energía espiritual apareció rápidamente en la cuerda del arco. Cuando la pequeña y delicada mano de Lian soltó la flecha de energía espiritual, voló hacia la cabeza del demonio cerdo a una velocidad que no podía ser alcanzada a simple vista. Vaya. Rugido. El demonio cerdo bajó la cabeza en el momento en que fue atacado y usó su espalda para resistir el ataque de Lian. Su piel y carne se abrieron inmediatamente y brotó una gran cantidad de sangre. ¿Cómo se atreve la maldita tribu Dayan a atacarme en secreto? Estás buscando la muerte. El demonio cerdo pronunció palabras humanas, sus ojos exhalaron fuego y su enorme cuerpo corrió hacia Lian. Lian inmediatamente volvió a levantar su arco, la energía espiritual en su cuerpo se agotó rápidamente y apareció una flecha de energía espiritual que era incluso más aterradora que la flecha anterior. Excalibur. Destruye la tierra. Vaya. La flecha de aura apuntó a la cabeza del demonio cerdo nuevamente, pero el demonio cerdo estaba preparado esta vez y la esquivó fácilmente. En ese momento, Lian ya no estaba en un ambiente para atacar con flechas de energía espiritual. El demonio cerdo ya se estaba acercando a ella. Sin embargo, Lian no entró en pánico en absoluto y permaneció tan tranquila como antes. Su esbelta cintura evitó rápidamente el ataque del demonio cerdo, y el arco largo en su mano golpeaba la cabeza del demonio cerdo de vez en cuando. Al mismo tiempo, una capa de aura blanca azulada cubrió un área con un radio de varios kilómetros, y una gran cantidad de truenos densos golpearon con fuerza al demonio cerdo, provocando que su cabeza sangrara y le doliera. Este era el dominio del trueno de Lian. ¡Bum, bum, bum! Los dos iniciaron una pelea cuerpo a cuerpo. Nada podía existir dondequiera que fueran, y todo se convirtió en polvo y desapareció. El poder era tan poderoso que Lin Tan no pudo evitar mirar de reojo. Como se esperaba del legendario e invencible reino del pecado al mismo nivel, este poder de combate es demasiado fuerte. También luché contra Lin Kang, un cultivador de segundo y tercer nivel, e incluso contra un cultivador de sexto nivel como Shi Quan, que dominaba perfectamente el segundo nivel del dominio, así que conozco muy bien su fuerza. En ese momento, descubrió la brecha después de una pequeña comparación. Aunque Lian estaba solo en el segundo nivel, su verdadera fuerza era más fuerte que la de Shi Quan. Pero la fuerza es limitada y ahora no puede soportarlo más. Y... Capítulo 312 Hermano Dade ¡Bum, bum, bum! Se produjo un terrible terremoto. El demonio cerdo estaba en desventaja en este momento y sus heridas se estaban volviendo cada vez más graves. Era solo cuestión de tiempo antes de que fuera derrotado. Al ver esto, Lian mostró una expresión de emoción en su rostro y gritó. Cerdo demonio, tona tu carne y sangre y te lo agradeceré. ¡Qué hermosa idea tienes! El demonio cerdo arrojó una nube de niebla blanca desde su nariz, cubriendo instantáneamente el dominio de Lian para que Lian no pudiera verlo. H. M. P. H. Probemos la habilidad que acabo de descubrir. Después de perder la figura del demonio cerdo, Lian entró un poco en pánico y su dominio del trueno también perdió su objetivo. Maldita sea, cuando este demonio cerdo tuvo tal habilidad. Lian giró su sexy cintura y buscó por todas partes, pero el demonio cerdo parecía haber desaparecido, dejándola incapaz de encontrar ningún rastro. ¡Oh, interesante! Lian abrió Sharingan en la distancia y los tres magatamas color sangre en sus pupilas brillaron levemente. También estaba confundido por la niebla blanca rociada por el demonio cerdo y no podía sentir su posición. Sin embargo, tan pronto como apareció Sharingan, el demonio cerdo no tenía donde esconderse e inmediatamente se reveló. Con la capacidad de ocultar la propia energía espiritual, el dominio del pecado está lleno de sorpresas. Suspiró en su corazón y luego le envió un mensaje a Lian. ¿Quieres que te ayude? No hay necesidad. Respondió Lian, todavía buscando al demonio cerdo por todas partes. Vigila tu espalda. ¿Qué? Aunque fue rechazada, Lin Can todavía se lo recordó. Sin embargo, el demonio cerdo no era débil en primer lugar. La reacción de Lian fue un poco lenta cuando detectó la falla y empujó el cuerpo de aspecto frágil de Lian a cientos de metros de distancia. Cayó justo frente a Lin Can. Tos. Lian vomitó sangre. Solo fue atacada una vez y resultó más gravemente herida que el demonio cerdo. Esta es la diferencia entre monstruos y humanos. Los monstruos pueden cometer muchos errores debido a su gran tamaño y aura, pero los humanos del mismo nivel solo tienen una oportunidad. Duele. Lian rompió a llorar. Después de todo, ella era solo una chica de 16 o 17 años. Lin Can se rió entre dientes y dijo. Me dijiste antes que uniríamos fuerzas para lidiar con este monstruo cerdo, pero no escuchaste. Ahora vas a sufrir. ¿De qué sirve tu fuerza? Lian Ki dijo. ¿Por qué no huyes y esperas a morir? ¿A dónde quieres correr? El demonio cerdo salió de la niebla blanca en ese momento, con una voz fría, me has ofendido y todavía quieres irte? Quédate aquí para cocinar mi comida, pequeño de piel fina y carne tierna. Debería saber delicioso. A la chica. Lin Tade, corre. Lian luchó por levantarse, sin olvidar recordárselo a Lin Can. Sin embargo, en lugar de huir, Lin Can se acercó a ella en dos pasos, bloqueando al demonio cerdo con su alta figura. Al ver esto, el demonio cerdo rechinó sus enormes dientes y se burló. Chico, ¿quieres ser un héroe y salvar la belleza? Sí. Lin Can sonrió. No solo quieres salvar la belleza, también quiero tu núcleo de cristal. ¿Mi núcleo de cristal? El demonio cerdo quedó atónito después de escuchar esto y luego se rió a carcajadas. Este es el mejor chiste que he escuchado en todos mis años. ¿Solo 30.000? El sistema canino es realmente malo. Lin Can se quejó en su corazón. La realidad era demasiado diferente de lo que imaginaba. Ya cuando Lian estaba luchando contra el demonio cerdo, comenzó a absorber silenciosamente la energía natural entre el cielo y la tierra para no soltar a su presa. Intercambiado con éxito, puntos de energía más 30.000. Lian también quedó atónita en ese momento. Cayó al suelo y miró la espalda erguida de Lin Can, sintiéndose extremadamente segura en su corazón. Sin embargo, esta sonrisa era extremadamente aterradora a los ojos del demonio cerdo, haciéndolo rugir ansiosamente. Hermano Dade, deberías ser cortés conmigo ya que eres mayor que yo. ¿Eres solo un aprendiz y quieres matarme? Realmente no sabes qué son los cielos y la tierra. El demonio cerdo estaba completamente asustado en este momento. Había matado a innumerables personas en las montañas de los Nueve Reinos durante tantos años, pero nunca se había encontrado con alguien tan pervertido como Lin Can. Y, las partes del cuerpo del demonio cerdo cayeron al suelo y Lin Can extrajo hábilmente el núcleo de cristal y lo arrojó al espacio del sistema. El demonio cerdo estaba horrorizado. Su cuerpo fue aplastado por el brazo de Susan en la etapa inicial. Una gran cantidad de sangre y carne voló por todas partes, y sus órganos internos, heces y orina fueron exprimidos. Después de ser rescatada, Lian se entusiasmó mucho más. Su anterior expresión indiferente desapareció y sus ojos estaban llenos de admiración por Lin Can. Pero está bien. Afortunadamente, no hay escasez de monstruos de alto nivel en el dominio del pecado. De lo contrario, el eterno manjequín realmente tendría que esperar hasta el año del mono, el caballo y la luna. Definitivamente no puedo prescindir de ti. Lin Can continuó sonriendo, Pit Demon, no lo insultaré contribuyéndome con tu núcleo de cristal. Te recordaré por el resto de mi vida. Después de todo, eres el primer monstruo de nivel humano que he matado. Tanto la forma de los brazos de Susan como el poder de combate que muestran son invisibles para el demonio cerdo y para Ren. Está bien. Lin Can agitó su mano en silencio, no tienes que ir en contra de tu corazón y llamarme hermano solo para agradecerte. Solo estoy aquí por el núcleo de cristal. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿De verdad derrotó a este demonio cerdo con un solo movimiento? ¿Sigue siendo divertido ahora? Pensó Lin Can. El demonio cerdo fue atrapado por el brazo de Susan y se acercó a él. Levantó la cabeza y le sonrió a este último. Lo siento, hermano Dade. Lian dijo tímidamente. Antes estaba ciega. No sabía que eras un genio. Dije tantas cosas que te hicieron reír. Según el valor de los monstruos de segundo nivel de nivel humano, se pueden cambiar una docena aproximadamente por manjequín, y Lin Can aún puede aceptarlo. No. Por favor, perdóneme, señor. Nunca más lo ofenderé. El demonio cerdo gritó y suplicó clemencia, pero no tuvo ningún efecto. El brazo de Susan usó un poco de fuerza para aplastarlo. ¿Cuál sería el terrible resultado si se tratara de una batalla al mismo nivel? Esta pequeña niña antes pensaba que era una carga, pero no esperaba que su actitud cambiara tan rápido. Ahora incluso llama a su hermano. Genio humano, por favor perdóname la vida. Y se ve muy relajado. ¿Cuál es su origen? ¿Es descendiente de una tribu importante? ¿Todavía está a tres pequeños reinos de distancia y podrá suicidarse fácilmente? No no. Lian dijo rápidamente. No fui en contra de mi corazón. Te lo agradezco sinceramente. Ay. Auge. Ups. Lian también estaba enojada porque Lin Can estaba tratando de ser valiente. Justo cuando estaba a punto de regañarlo por no buscar la muerte, de repente vio un brazo esquelético azul de unos 200 metros de largo que apareció en el cuerpo de Lin Can y agarró al demonio cerdo con fiereza. Ninguno de ellos sabía que el modo sabio y el aumento de 100 veces de las habilidades oculares de Manjequín también eran responsables de esto. De lo contrario, Lin Can no habría podido terminar la batalla tan fácilmente. ¿Cómo me llamaste? De hermano Dade, gracias, Auge. En ese momento, Lian se levantó del suelo, bajó la cabeza y susurró, dejando a Lin Can incapaz de reaccionar por un momento. Capítulo 313 Árbol gigante misterioso Con la adoración de Lian, lo siguiente sería más fácil de manejar. Lin Can siguió a la niña y caminó aproximadamente mil millas hacia las profundidades del reino pecaminoso, y llegó a una pequeña tribu con un paisaje agradable rodeado de montañas y ríos. Lian, has vuelto. Un niño que patrullaba con piel de animal negra se acercó y miró a Lin Can con recelo. ¿Quién es él? ¿Por qué traes casualmente a forasteros a la tribu? Este joven parece más joven que Lin Can, solo tiene 18 o 19 años, pero ya superó el décimo nivel y se convirtió en un cultivador. Esto no puede evitar hacer que Lin Can suspire que de hecho es un reino pecaminoso y que es conveniente mejorarlo. La pequeña y linda Kion de Lian arrugó ligeramente la nariz y dijo insatisfecha. Faye, no digas tonterías. El hermano Dae no es un extraño. Salvó la vida de otras personas. ¿Eh? ¿Qué está pasando? El joven llamado Faye frunció el ceño. Lian explicó en detalle la batalla con el demonio jabalí. Cuando se reveló la actuación de Dao Lin Can, la expresión de Phaeton cambió repentinamente y lo miró seriamente durante mucho tiempo. Tribu misteriosa, ojos misteriosos, habilidades misteriosas. Forastero, no importa por qué viniste a nuestra tribu, gracias por salvar a Lian. De nada. Lin Can sonrió, es solo un pequeño esfuerzo. Después de conocer los entresijos, Faye ya no desconfiaba de Lin Can y lo llevó a una casa de piedra con Lian. Da de Master, quédese aquí por ahora. Cuando el líder regrese mañana, se lo presentaré. Faye arregló y luego continuó. El líder tiene muy buen carácter. Si Lian y yo te ayudamos a hablar, definitivamente puedes quedarte. Gracias, Faye. Lin Can asintió, Lian sonrió y fue a lidiar con el demonio jabalí, hermano Dade, vendré a traerte comida más tarde. Bueno. Lin Can despidió al hermano y a la hermana con una sonrisa. En el camino, se enteró de que Faye y Lian eran hermanos. Uno tenía 18 años y el otro 16. Sus talentos fueron considerados entre los mejores de la tribu. A una edad tan joven, ya eran cultivadores de segundo nivel a nivel humano. Entre ellos, el talento de Lian es mejor que el de Faye, después de todo, ella es dos años menor. Después de que Faye hizo arreglos para Lin Can, continuó patrullando y, de repente, él era el único que quedaba aquí. Lin Can deambulaba sin nada que hacer, queriendo saber sobre la tribu Dayan. Los aldeanos que encontró en el camino fueron muy amables y no lo excluyeron por ser un extraño. Esto es diferente de lo que decía la antigua tribu. Lin Can pensó en su mente después de despedirse nuevamente de un anciano sencillo y hospitalario. Según la antigua tribu, todos en el reino del pecado están desesperados. Sólo saben cómo destruir a todos los locos. Si no se eliminan, el mundo se acabará tarde o temprano. Pero lo que vio y escuchó en el camino fue todo lo contrario. Los pecadores no sólo eran honestos, sino que también tenían pocas intrigas y eran sinceros en su trato hacia los demás. Quizás sea debido a la energía espiritual en conflicto que los dos mundos no pueden coexistir pacíficamente. Lin Can pensó mientras caminaba y llegaba a la fuente de agua de la tribu. Se trata de un gran río con un diámetro de unos dos kilómetros. El flujo de agua es suave y la calidad del agua es clara y translúcida. En él juegan varios niños de cinco o seis años, con callas inocentes y felices. Lin Can se paró río arriba, tomó un sorbo de agua con las manos y se lo bebió. El dulce agua del río inmediatamente refrescó su corazón y lo hizo a sentir en secreto. Bendecidos por la naturaleza, incluso el agua que bebemos contiene trazas de energía espiritual. No es de extrañar que las personas en el dominio del pecado sean generalmente de un alto nivel. Para él, una persona de estrella azul, el clan antiguo ya era un paraíso a sus ojos, un lugar bueno y raro. Inesperadamente, el reino del pecado era aún más escandaloso, era simplemente un país de hadas. Hermano, juguemos juntos. Varios niños desnudos subieron desde el río para invitar a Lin Can después de descubrirlo. Lin Can sonrió, ustedes pueden jugar, quiero ir a otro lugar. Oh, hermano mayor, vayamos despacio. Los niños se rieron y se fueron. Lin Can caminó a lo largo del río durante unas cinco millas y se detuvo nuevamente. Hermano, ¿qué estás haciendo? Vio a un joven que parecía tener unos 27 u 80 años y que también vestía pieles de animales, mirando fijamente un árbol gigante de aspecto extraño sin moverse y murmurando de vez en cuando. No puedo evitar sentir un toco de curiosidad. Estoy comprendiendo el camino de la malera. El joven volvió a sus sentidos y miró a Lin Can, ¿eh? ¿Un extraño? Lian me trajo de regreso. Lin Can explicó rápidamente. El joven asintió sin hacer más preguntas y continuó mirando el árbol gigante. Lin Can también lo miró por un momento, pero no encontró nada diferente en el árbol y estaba confundido. El joven pareció sentirlo y dijo, Este árbol sagrado fue plantado por el líder de una super tribu hace tres diez mil años. Una vez dijo que quien pueda comunicarse con él obtendrá oportunidades inimaginables. Sin embargo, en los últimos tres diez mil años, todos los practicantes del camino de la madera en la tribu han fracasado en sus intentos. Yo soy el único que no se ha rendido. Lo he entendido desde que tenía quince años como aprendiz de cultivo innovador, pero nunca he ganado nada. ¿Tan mágico? ¿Real o falso? Lin Can se sorprendió un poco e inmediatamente observó atentamente el árbol gigante. El joven sonrió y dijo, ¿Quién sabe, tal vez sea solo una leyenda, tal vez sea solo lo que dijo casualmente el hombre fuerte? Por cierto, mi nombre es Zan, ¿extraño, cómo te llamas? Linda de... Lin Can apretó los puños, hermano Zan, me pregunto si puedo echar un vistazo al árbol sagrado. Por supuesto. Zan dijo alegremente, Este árbol no es mío. Puedes mirarlo como quieras, gran virtud. Gracias. Con el consentimiento de Zan, Lin Can se sintió mucho más cómodo y extendió la mano directamente para tocar el árbol gigante. Es inútil, hay que entenderlo con el corazón. Zan no pudo evitar reírse mientras veía a Lin Can Don tocarlo aquí y allá, es simplemente una cosa muerta y no una pequeña esposa. ¿De qué sirve tocarlo? Ejem. Lin Can no encontró nada y se sintió un poco avergonzado. Solo tenía curiosidad. Jaja. Zou se sentó casualmente, sacó dos botellas de vino de la bolsa espacial con un movimiento de su mano. Mano y saludó a Lin Can. No he conocido a ni afuera en mucho tiempo. Charlemos un rato. Bueno. Lin Can, sin darse cuenta de la magia del árbol gigante, lo dejó temporalmente, tomó la botella de vino de Zou y se sentó cara a cara con él, bebiendo y charlando. Zan hablaba mucho y, después de un tiempo, Lin Can llegó a conocerlo brevemente y aprendió mucho sentido común básico sobre el campo del crimen. Este año solo tiene 30 años, pero su reino es extremadamente alto. Ya está en el noveno nivel del nivel humano y está a un paso de avanzar hacia el nivel espiritual. Entonces hermano Zan, ¿eres el genio número uno de la tribu Dayan? Ejem, solo fuércelo. Zan se tocó la nariz, la razón principal es que no me gusta salir y paso más tiempo practicando que otros. El hermano Zan es muy humilde. Lin Can tomó un gran sorbo de vino y de repente apareció una sensación de calidez en su estómago. Al mismo tiempo, la energía espiritual en su cuerpo también aumentó un poco, este vino por sí solo es asombroso. El hermano Zan no es una persona común y corriente. Eso es cierto. Zan también tomó un sorbo. Mi padre es el líder de la tribu. ¿Cómo no puede darme algo bueno para un hijo como yo? Ejem, resulta que eres la segunda generación oficial, hermano, soy una falta de respeto. Lin Can rápidamente apretó los puños. Al ver esto, Zan estaba un poco confundido, ¿cuál es la segunda generación oficial? No es nada. Lin Can perdió la costumbre y cambió de tema. Hermano Zan, escuché de Lian que hay miles de tribus alrededor de la montaña Jiu-Jie. No sé dónde se ubica su talento. Bueno, pensó Zan por un momento, debería considerarse de primera clase, pero no puedo decirlo con certeza sin pelear. Hermano Dade, ¿está interesado en esto? La conferencia comercial de cada tribu se llevará a cabo en unos días. Es muy animada en esta época todos los años. Si quiere demostrar su valía, puede competir con otras tribus. Si si ganas, habrá muchas recompensas. ¿Conferencia comercial? Sí. Zan terminó el último sorbo de vino, se levantó y dijo. Debido a los monstruos desenfrenados, las tribus pequeñas no se comunicaban entre sí en el pasado. Sólo los hombres fuertes de las tribus grandes tomaban la iniciativa cada año para comerciar entre sí. E intercambiar lo que cada uno necesitaba. Dade Master, no creo que parezca que tienes nada. Cuando llegue el momento, sígueme. Si te gusta algo, siempre que no sea demasiado valioso, puedo conseguirlo para ti. Uh, gracias, hermano Zan. Lin Can no se negó. Realmente no tenía ni un centavo. Zan sonrió alegremente, le dio unas palmaritas en el trasero y se fue. Puedes observar el árbol sagrado tú mismo, yo regresaré primero. Hermano Zan, camina despacio. Después de despedirse de Zan Lin Can, ya no tenía preocupaciones e inmediatamente se volvió hacia Sharingan, cruzó las piernas en el suelo y comenzó a absorber energía natural. El árbol sagrado de la comunicación, pensó mientras miraba el árbol gigante frente a él, el hombre fuerte de aquel entonces probablemente pretendía comunicarse con la naturaleza. De hecho, acababa de tener esta idea, pero era difícil confirmarla delante de los demás. Zumbido. Mientras Lin Can absorbía poco a poco la energía natural entre el cielo y la tierra en el reino del pecado, de repente aparecieron pequeñas luces en la superficie del árbol gigante oscuro que parecía haber muerto. Estos puntos de luz están muy ocultos. Si Lin Can no hubiera activado el Sharingan, no habría podido verlos. Bastante seguro. Lin Can extendió su mano para agarrar uno de los puntos de luz, y la escena frente a él cambió repentinamente y llegó al espacio de conciencia del árbol gigante. Y. Capítulo 314 Pequeño Verde El espacio del árbol gigante está lleno de vegetación y hay una apariencia vibrante por todas partes. En este momento, el árbol gigante frente a Lin Can cambió su apariencia, encogiendo lentamente su cuerpo y convirtiéndose en un pequeño retoño de unos 10 centímetros. Agitó su mano y la energía natural inmediatamente la envolvió, y las ramas y hojas del retoño de repente comenzaron a balancearse rápidamente, como si estuvieran saltando de alegría. ¿Sígueme? Lin Can dijo directamente. Puedo ver que te gusta mucho la energía natural. Mientras me sigas, podrás tener toda la que quieras. Después de que terminó de hablar, el árbol joven se balanceó y se detuvo, como si estuviera pensando en ello, pero no mucho después, tomó la iniciativa de volar hacia su palma y un rayo de luz brilló desde su cuerpo hacia su mente. Conoce al maestro. Muy bien. Lin Can tocó las ramas y hojas del árbol joven, cuéntame sobre tu origen. Maestro, primero debería darme un nombre. El pequeño retoño dijo. Cuando el viejo maestro murió, dijo que quien tenga el mismo poder que él será mi nuevo maestro, para que yo pueda olvidarme de empezar de nuevo. Nombre, aunque todavía no sabía qué tipo de tesoro era el pequeño retoño y cuál era su función, Lin Can sintió que debería ser extraordinario, e inmediatamente comenzó a pensar. HMM, parece que tengo que darte un nombre que suena muy poderoso. MMM. El pequeño retoño agitó sus ramas y hojas, esperando su nuevo nombre. Sin embargo, después de dos segundos, se quedó estupefacto y escuchó a Lin Can murmurar. Ya que todo tu cuerpo brilla de color verde, llamémoslo Little Green. Este nombre debería quedarte muy bien. ¿Pequeño verde? Las ramas y hojas del pequeño retoño dejaron de moverse, como si no lo esperaran. Sí. Lin Can dijo. Mira, además de un pequeño zorro cuyo nombre no era el mío, también tengo un ratón grande llamado Xiao Wu y un hermano de cabeza plana llamado Xiao Jin. Es muy razonable y muy razonable que me llames. Xiao Lin. Es lógico. Está bien, está bien, las pequeñas ramas y hojas verdes cayeron, luciendo muy abatidas. Sí señor. Xiao Wu continuó explicándole. El viejo maestro es el último allí. Me temo que no hay una segunda persona en este mundo que haya descubierto el dominio de Dios. El viejo maestro no sólo me descubrió allí, sino que también tuvo la gran oportunidad de dominar la energía natural gracias a ese accidente. ¿Ha visto a Manje Kim? Lin Can estaba completamente confundido. Nunca había pensado que había un segundo par de Manje Kim en el mundo además de él. La energía natural es la raíz de mi existencia. Mi origen ha sido olvidado hace mucho tiempo. No era inteligente cuando el viejo maestro me descubrió por primera vez. El espacio consciente de Xiao Wu fue repentinamente ocupado por un enorme mundo de árboles, lo que lo confundió en el acto. Lin Can se sorprendió después de escuchar esto. ¿No puede una persona con este tipo de fuerza sobrevivir en el dominio de Dios? ¿Nunca se atreverá a poner un pie nuevamente en su vida? Durante estos tres diez mil años, he estado esperando a la segunda persona que pueda integrar la energía natural, que eres tú, el maestro. El dominio del Dios, nunca había oído hablar de él. Xiao Wu usó su mente para comunicarse con Lin Can. Después de escuchar esto, Lin Can se tocó la barbilla y pensó por un momento. Esto, esto es, murmuró Xiao Wu. ¡Qué vitalidad tan fuerte! Está bien maestro. Xiao Wu dijo. Maestro, hace tres diez mil años, cuando mi antiguo maestro estaba a punto de morir, me pidió que degenerara en una semilla y me plantó aquí. Por supuesto, esto no excluye que el viejo maestro bromee conmigo. Siempre ha sido un hombre optimista, generoso y despreocupado. Y puedo almacenar mucha energía natural a la vez, al menos cientos de veces más que usted, maestro. Ya no tendrá que preocuparse por no tener suficiente energía natural en el futuro. ¿Estilo de malera? Xiao Wu estaba desconcertado. Lin Can lo mostró directamente, golpeando sus manos y la energía espiritual de sagear en su cuerpo se consumió violentamente. Pero cuando conocí al maestro hoy, me di cuenta de que tal vez no sea que el viejo maestro no tenga suficiente talento, sino que la gente en este mundo simplemente no puede dominar este poder a la perfección. Arte sabio estilo de madera se acerca el mundo de las flores y los árboles. ¿Otros? Xiao Wu pensó por un momento. Me temo que es el camino de la madera. ¿Puedo ayudar al maestro a mejorar la afinidad del camino de la madera y dominar el camino de la madera más rápido? ¿Cuál era la fuerza de tu viejo maestro cuando fue allí? Sin embargo, el talento del viejo maestro era limitado y nunca llegó a ser gran maestro en toda su vida. El viejo maestro se lamentó más de una vez de haber desperdiciado su riqueza. No estaba dispuesto a aceptarlo, pero luego nunca más se atrevió a ir allí a buscar oportunidades, porque no era lo suficientemente fuerte y era difícil protegerse. Hecho. Lim Can se quedó completamente sin palabras, Xiao Wu, ¿estás diciendo tonterías? Y, el rey supremo está a un paso de convertirse en emperador. Xiao Wu Kaidm. No. Xiao Wu dijo seriamente. Lo que dije es la verdad. Retumbar. Pero según lo que dijo el viejo maestro, no me encontró en este mundo, sino en un lugar llamado dominio de Dios. Lim Can. Ahora hablemos de su origen y función. Una habilidad muy práctica. Lim Can asintió, pero tengo otras formas de resolver el problema de la energía natural. ¿Aún quieres usarla? Sí. Xiao Wu dijo. El viejo maestro dijo que era un perro al lado del hombre quien señaló su pelaje de energía natural. Olvídalo, no hablemos de esto por ahora. Lim Can dijo sin palabras. Entonces, ¿qué papel desempeñas? No puedo sentir la existencia de energía espiritual en ti excepto la energía natural. Pero el maestro debe conocer el camino de la madera, de lo contrario mi habilidad será solo para mostrar. Puedo ayudar al maestro a ingresar a lo que usted llama modo sabio. Xiao Wu saltó sobre su hombro, al igual que tú ahora, después de tenerme, puedes entrar en cualquier momento sin preparar la energía natural de antemano. Por cierto, maestro, también escuché de mi antiguo maestro acerca de sus ojos. Él ha visto ojos exactamente como los suyos en el reino de Dios, pero la fuerza de esa persona es demasiado aterradora. El viejo maestro sintió temblar por todas partes después de ser mirado desde una distancia. Está bien. Los ojos de Lim Can se iluminaron y tocó a Xiao Wu en su hombro, no me digas, aunque soy bueno en el modo sabio, wo de estilo es mi verdadero negocio principal. Xiao Wu, estás con la persona adecuada. He visto a Manjequima parte de mí y lo creo. ¿Incluso los perros pueden usar el modo sabio? Es realmente escandaloso. Maestro, finalmente encontré un camino de madera de la misma escuela que yo. Capítulo 315 Los pensamientos de Dayan Taishi Después de comprender a Xiao Wu, Lim Can se retiró del espacio consciente, miró el árbol gigante frente a él y abrió la boca. Xiao Wu, ¿qué debo hacer con tu cuerpo? Maestro, ahora soy mi cuerpo real. Xiao Wu agitó las ramas y hojas sobre sus hombros y continuó. Esto es sólo mi cuerpo dejado afuera para confundir al mundo, y no es de gran utilidad. Eso es bueno, de lo contrario no sabría cómo explicártelo. Lim Can exhaló un suspiro de alivio. Todos en la tribu Dayan se tratan bien. Aunque el reino del pecado no es incompatible con otros mundos, es sólo un conflicto espiritual. Zan, Zey y Ilian no son las personas más pecadoras. Lim Can era originalmente una persona racional. Después de entrar personalmente en contacto con los llamados pecadores de la antigua tribu, creyó que los sentimientos entre las personas podían superar la oposición espiritual. Especialmente el hermano Zan. Miró en cierta dirección. Me temo que hace tiempo que sospecha de mi motivo para venir a la tribu Dayan, pero es de buen corazón y no lo ha dejado claro. En la conversación con Zan de hace un momento, Lim Can se dio cuenta de que la otra parte estaba haciendo declaraciones falsas deliberadamente y, como era un novato en el campo criminal, no tenía claras muchas cosas. La otra parte definitivamente sabía que ya no era un vagabundo. Pero al final demostró que todavía estaba dispuesto a creer en sí mismo, y probablemente quería cambiar su sinceridad por su sinceridad. Después de que Lim Can se dio cuenta, una sonrisa de alivio apareció en su rostro y se dijo a sí mismo, «Sí, es sólo sinceridad por sinceridad. El conflicto entre el dominio del pecado y el clan antiguo no tiene nada que ver conmigo. Sólo necesito seguir mi corazón». Después de pensarlo, Lim Can caminó hacia su residencia y se encontró con el anciano y algunos niños en el camino de regreso. Hermano mayor. Un niño de cuatro o cinco años corrió felizmente después de verlo y abrazó el muslo de Lim Can. El abuelo dijo que eres de fuera de la tribu, por lo que debes poder contar muchas historias bonitas. Por supuesto, Lim Can se rió a carcajadas, levantó a este niño inocente sobre sus hombros y les dijo a los niños restantes, «Vamos, vengan con el hermano mayor, prometo dejarles a los pequeños, Gui es una revelación». Oh, escuchemos la historia. Cinco o seis niños se agolparon alrededor de Lim Can y caminaron hacia su residencia con el sol poniente, como una escena cálida. Y, por la noche, cuando los niños se fueron, Lian llegó con una lonchera. «Hermano Dade, inténtelo. Esta es mi especialidad». Lian sonrió mientras abría la caja. Había tres platos de carne, un plato de verduras y cuatro platos, además de un cuenco pequeño de arroz y una jarra de vino, que hacían a la gente muy apetecible a primera vista. Lim Can no fue educado y aceptó la amabilidad de Lian. Lo probó y elogió, «Está delicioso. Entonces come más». Lian sonrió y dijo, sentándose a un lado con la barbilla entre las manos y mirándolo comer. «Hermano Dade, ¿no es maravilloso afuera? ¿Eh? ¿Nunca has salido?» Lim Can dejó de recoger verduras y preguntó. «Lian, no. El gran líder generalmente no permite que ningún miembro del clan abandone la montaña Jiu-Jie. Solo pueden salir durante la conferencia comercial anual, pero también deben seguir a todos. Nunca he visto el mundo exterior hasta que soy tan mayor. Realmente quiero para verlo. Me preocupo por ti». Lim Can dejó sus palillos y dijo, «Es muy peligroso afuera, especialmente después de dejar la montaña Jiu-Jie. Hay más monstruos. Casi pierdo la vida en el camino». Con Xiaolu, un fósil viviente que ha vivido en el reino del pecado durante 10.000 años, Lim Can ya no tiene que preocuparse por quedar expuesto debido a su ignorancia. En este momento, Xiaolu se convirtió en un tatuaje en su hombro derecho, que puede bloquear la percepción de los forasteros y no afecta la comunicación entre los dos en la mente, haciéndolo extremadamente oculto. Esto también equivale a que el conocimiento de Xiaolu sea el conocimiento de Lim Can. Toda la curiosidad de Lian quedó satisfecha y lo admiraba aún más por su amplio conocimiento. Las dos personas dentro de la casa no se dieron cuenta de que había dos figuras, un anciano y un joven, afuera de la casa de piedra. Eran Zan y su padre, que habían regresado de una excursión, y el líder de la tribu Dayan, Dayan Taishi. Taishi también estaba vestido con pieles de animales negras y parecía un anciano. Si Dayan Zan no lo hubiera llamado padre, los forasteros habrían pensado que era abuelo. «Padre, él es linda de que Lian Tiantian trajo de regreso. Ya he estado en contacto con él. ¿Cómo te sientes?» Los ojos de Taishi estaban nublados y parecía estar de mal humor. Zan vaciló y dijo, «Debería ser de otro mundo, pero no estoy seguro. ¿Por qué?» «Padre, estaba seguro de que Lindade no sabía nada sobre nuestro santuario durante el día, pero ahora veo que su comportamiento es muy contradictorio. Padre, también escuchaste lo que dijo hace un momento. Conoce claramente muchas situaciones fuera de la montaña de los Nueve Reinos. Esto no es algo que un aprendiz de entrenamiento como él pueda experimentar. Así que ahora no estoy seguro de si viene de otro mundo. ¿Es esta tu duda?» Dayan Taishi sonrió levemente después de escuchar esto. «Hijo, todavía tienes muy pocos contactos. El padre de Lindade puede estar seguro de que es de otro mundo de un vistazo. ¿Eh? ¿Cómo dices eso?» Dayan Zan estaba sorprendido. Dayan Dashifu su sonrió y dijo, «Es porque ahora sabe demasiado. ¿Qué quiere decir padre?» Dayan Zan se dio cuenta de algo en su corazón y dijo de inmediato, «¿Estás diciendo que no debería entender estas cosas? ¿Fueron las instrucciones de alguien detrás de escena? Así es». Dayan Taishi dijo resueltamente, «Los hábitos de esta persona son completamente diferentes. Mi padre ha viajado por todo el país durante muchos años y ha visto mucho. Puedo estar seguro de que es una persona de otro mundo o de una tribu oculta. Y nuestra tribu Dayan es sólo una de los cientos de millones de pequeñas tribus en Tierra Santa. Pasa desapercibida. No hay ninguna razón para que vengan los genios de la tribu oculta, por lo que sólo hay otro reino. No olvides que hay un pasaje espacial cerca de la montaña Jiu-Jie. Lo más probable es que Lindade haya venido desde allí. Eso es cierto. Después de escuchar esto, Zan de repente se dio cuenta y preguntó rápidamente, «Padre, ahora que estás seguro de que Lindade es de otro mundo, ¿qué vas a hacer? ¿Matarlo?» No. Dayan Taishi sonrió misteriosamente, «Hijo mío, recuerda que el otro mundo no tiene nada que ver con nosotros. Eso es algo que la super tribu debería considerar. Tú y yo sólo necesitamos proteger a nuestra tribu y vivir bien. Entiendo». Zan sonrió y dijo, «Padre, tengo una buena impresión de Lindade. Sería una lástima. Si realmente lo mataste. Jaja». Dayan Taishi se rió, «¿Qué otro mundo? ¿Qué oposición natural? Esto está demasiado lejos de nosotros, la gente de clase baja. Si mi hijo quiere hacer amigos, simplemente sigue su corazón. Sí padre». Zan respondió respetuosamente. Dayan Taishi se rió violentamente y tosió violentamente, y los ojos de Zan inmediatamente mostraron preocupación. «Padre, tu herida, estoy bien». El rostro de Dayan Taishi se puso pálido después de toser, «Soy viejo y estoy enfermo, y no moriré por un tiempo. Vamos». «Mi tosa ha atraído la atención de Lindade. Ponte en contacto con él». 1. Los dos ya no se escondieron y aparecieron frente a la casa de piedra con algunos saltos. En ese momento, Lin Tan y Lian salieron. Y. Capítulo 316 Batalla contra Dayan Zan. «¿Hermano Ao? Señor líder?» Lian dijo sorprendida. «Justo ahora estaba pensando en traer al hermano Dade para conocerte, pero no esperaba que ya estuvieras aquí. Jaja, Xiao Lianer, por favor se lento. El hermano Dade y yo nos conocimos durante el día». Zan sonrió de buena gana y Lin Tan apretó los puños contra él y Dayan Dasi. «Líder, hermano Ao. No hay necesidad de ser educado». Dayan Taishi sonrió y dijo. «Acabo de regresar y escuché que había hecho un nuevo amigo, así que vine aquí a verlo. Esta reunión es realmente digna de la atención de mi hijo. Hermano Dade, usted es realmente extraordinario. «Es un cumplido maravilloso, mi señor», dijo Lin Tan con una sonrisa. «Una persona derrotada viene a su tierra solo para encontrar un lugar para vivir, entonces, ¿cómo se le puede llamar extraordinario?» «Hermano Dade, de nada. Puedes quedarte en nuestra tribu Dayan». Dayan Taishi hizo un gesto con la mano e inmediatamente estuvo de acuerdo. «A mi tribu Dayan solo le gusta hacer amigos. ¿Es suficiente?» Lin Tan se llenó de alegría de inmediato y finalmente dio su primer paso en el ámbito del crimen. «Gracias señor». Apretó los puños y dijo. «Creo que soy útil y no dejaré nada gratis. Si necesitas algo, pídelo». «Jaja, el hermano Dade también es una persona alegre». Después de que Taiyan Taishi se riera, tiró de Lin Tan para que se sentara y conversara. Zan y Lian estaban entre ellos, y los cuatro conversaron hasta altas horas de la noche antes de dispersarse. Después de despedir a las tres personas, Lin Tan se quedó en la puerta de la casa de piedra por un momento y luego se rió. Parece que el hermano Zan y su padre han determinado que soy un extraño, pero simplemente no quieren revelarlo. Durante una charla nocturna, Dayan Taishi reveló intencionalmente o no que no le importaba la identidad de las personas que llegaban a la tribu, siempre que fueran inofensivas para la tribu, les daría la bienvenida. El hablante no fue intencional, pero el oyente fue intencional. Lian simplemente pensó que Dayan Taishi era hospitalario y le gustaba la personalidad de Lin Tan, y estaba feliz por eso. Pero Lin Tan, naturalmente, escuchó claramente lo que estaba pasando por su mente, pero la otra parte fingió no saberlo y él estaba feliz de hacerlo, y fue solo un entendimiento tácito. «Eso es bueno. Al menos es mucho mejor que esos hipócritas». Lin Tan negó con la cabeza y regresó a la casa de piedra. A partir de mañana, primero encontraría oportunidades en la tribu Dayan. Y, a la mañana siguiente, cuando Lin Tan salió de la casa de piedra, cientos de personas de la tribu Dayan ya habían comenzado a practicar. En este momento, salvo algunas personas mayores, el resto, tanto adultos jóvenes como niños, se encuentran practicando. En el espacio abierto en el centro de la tribu Dayan, Lin Tan se hizo a un lado y abrió manjequín para observar con atención. Esto fue aprobado anoche por Dayan Taishi. Puede leer los métodos de práctica de la tribu a voluntad e incluso enséñale directamente si quiere. Lin Tan se negó en ese momento, diciendo que no aceptaría el salario sin mérito. Es tan extraño. Lin Tan vio que incluso algunos niños estaban absorbiendo vigorosamente la energía espiritual entre el cielo y la tierra sin preocuparse por sus cuerpos. No pudo evitar suspirar en su corazón. No es de extrañar que la fuerza promedio del dominio del pecado sea más fuerte que la del clan antiguo. Las personas de Bluestar o del clan antiguo que no son muy poderosas o físicamente fuertes nunca se atreverían a absorber energía espiritual sin escrúpulos. No sólo no progresarían, sino que también correrían el peligro de hacer explotar sus cuerpos. Pero Sin Real no tiene tales preocupaciones y su velocidad de cultivo es, naturalmente, mucho más rápida que la suya. Sus cuerpos deben haber sido especialmente templados. Lin Tan analizó en secreto que los niños parecían muy relajados y que su fuerza física definitivamente no era baja. Después de mirar en silencio toda la mañana, después de que todos los miembros de la tribu Dayan terminaron de practicar, Zan se acercó con una sonrisa en el rostro. Escuché de Lian que hermano de Ade, no eres bueno con la energía espiritual. En cambio, te concentras en el poder espiritual. Tienes una técnica de pupila mágica. Me pregunto si puedes dejarme verla. Auge. ¿En serio? Lin Tan sonrió. Naturalmente, sabía lo que estaba pensando Zan. Quería aprender Sharingan. En ese caso, déjame ver qué tan poderoso es World Realm. Por favor, sé misericordioso con el hermano Zan y no me derrotes de una vez. El hermano Zan abrió la boca y el hermano menor, naturalmente, obedeció. Lin Tan también sonrió. Jaja, la montaña Jiuji está en todas partes, ¿verdad? Lin Tan dijo jaja, sin miedo a ser reconocido. Después de todo, Xiaolu siempre ha sido conocido como el árbol negro gigante de la tribu Dayan. De hecho, es el quinto nivel del reino de la malera. Parece que realmente debemos tener cuidado. No te preocupes. Zan sonrió y dijo. Primero llevaré mi nivel al mismo nivel de aprendiz que tú. Si pierdo, mejoraré lentamente. Sí, joven líder. Después de escuchar esto, una expresión extraña cruzó tranquilamente por el rostro de Zan y continuó. Hermano Dade, no se preocupe, no dejaré que pague por ello en vano. Lian estaba entre ellas y dijo con orgullo a las buenas hermanas que la rodeaban. Por favor, mantengan los ojos abiertos por un momento. El hermano Dade es muy fuerte. Frente y nada mal. Zan dijo. Ya entendí el quinto nivel del reino de la madera y creo que todavía tengo algo de talento en él. Todos en la tribu Dayan se retiraron inmediatamente fuera de la barrera, mirándolos a los dos con caras curiosas. Se llama Manje Kim, qué buen nombre. Agitó la mano y una cortina de luz roja iluminó cuatro o cinco millas alrededor del claro. No te preocupes por eso. Aquí hay una barrera y no se extenderá a otros lugares. Es muy conveniente. Lim Can estaba satisfecho. El papel de Xiao Green era demasiado grande para él ahora, pero era una lástima que no hubiera posibilidad de experimentar el fortalecimiento de Wuodestile. Todos, salgan y observen bien la fuerza del hermano Dade. Veo que pareces estar muy interesado en el método de refinamiento corporal de nuestra tribu Dayan. Es solo que no puedes aprender esto en absoluto. Si naces sin él, existe una alta probabilidad de que no lo obtengas en tu vida. TCH, el joven líder ya está en el noveno nivel. ¿Qué más hay para ver? No importa cuán fuerte sea Lin Dade, él es solo un aprendiz de entrenamiento. Dijo una chica de piel color trigo con indiferencia. Lim Can y Zan estaban uno frente al otro. El primero sonrió y dijo. Hermano Zan, ¿dijiste ayer que eras un practicante del camino de la malera? Zumbido. ¿Quinto piso? Impresionante. Lim Can levantó el pulgar. Estaba realmente impresionado en este momento. Una capa de energía espiritual turquesa flotó desde el cuerpo de Zan e instantáneamente ocupó toda la barrera, haciendo que Lim Can sintiera una sensación de crisis. El poder en sus ojos era fuerte, y un esqueleto azul gigante de unos 500 metros de altura apareció instantáneamente, lo que provocó que todos en la tribu Dayan cambiaran sus expresiones. Zan afirmó. En serio. Después de todo, todavía está luchando en el primer nivel y no tiene idea del segundo nivel. Un, tal vez. Zan no dudó y tomó medidas de inmediato. Hermano Dade, tenga cuidado, dominio de malera. Y, eso no es cierto, pero el joven líder debería poder hacerlo. La chica color trigo tampoco estaba segura. Los monstruos en el dominio del pecado eran realmente demasiado fuertes. Hagamos esto, déjame ver cómo usas tu poder mental y también te mostraré nuestro método de refinamiento corporal. Susano. Bueno. Lim Can dijo directamente. Cambia de lugar, dejaré que el hermano Ao sienta a Manje Kim con cuidado. Está bien, comencemos. Después de que Lim Can dijo esto, Xiaolu apareció repentinamente en su hombro y la enorme energía natural de su pequeño cuerpo fue inyectada en su cuerpo, permitiéndole ingresar al modo sabio al instante. Jeje, ¿alguna vez has visto a un aprendiz de entrenamiento que cruzó cuatro pequeños reinos y derrotó a un monstruo de nivel humano de tercer nivel? Zan miró a Xiaolu con extrañeza. Se sentía más familiarizado con Xiaolu que con Lim Can, pero no podía decir dónde lo había visto. Solo pudo rascarse la cabeza y dijo, hermano Dade, este árbol joven parece muy familiar. Capítulo 317 La tribu Dayan conmocionada ¿Qué? ¿No tiene la forma de un brazo? Zan se sorprendió. Lim Can sonrió y dijo, lo que le envió ese día fue solo la forma inicial de mi técnica de alumno. Después de todo, el demonio cerdo aún no ha usado las formas posteriores. Veo. Zan entendió. El hermano Dade realmente me abrió los ojos. Nunca antes supe que nuestro santuario tuviera movimientos tan mágicos. Ambos el uno al otro. Lim Can también elogió. Hermano Zan, usted domina el dominio de madera de cinco pisos solo unos años más que yo. También es un genio entre los genios. Oye, deja de decir tonterías. Lian se puso las manos en las caderas y dijo insatisfecha desde la distancia. Empecemos rápido, todos están impacientes. Sí, joven líder, todos estamos esperando ver la actuación de este gigante mágico linda de... Los aldeanos de la tribu instaron, todos sentían mucha curiosidad por Lim Can. Zan asintió y sus ojos se pusieron serios. Una gran cantidad de árboles jóvenes aparecieron inmediatamente en el reino del madera y luego crecieron salvajemente hasta convertirse en árboles gigantes, lo que le dio a Lim Can una fuerte sensación de dejabú, que era muy similar a su reino del árbol. Retumbar. Inumerables árboles gigantes comenzaron a atacar al gigante Susanoo, enredándolo con inumerables ramas y hojas. Al mismo tiempo, una corriente de llamas salió de la mano y la boca del demonio para prender fuego a los árboles. La madera produce fuego y el poder de las llamas aumenta enormemente con la bendición del mundo de los árboles. La intensa alta temperatura distorsiona el espacio. ¿Reino del fuego y los árboles? Los ojos de Lim Can se iluminaron de repente y pensó para sí mismo. Tal vez debería intentar dominar el estilo fuego. Ahora le pica un poco y espera saber qué tipo de poder será después de que domine el estilo fuego y lo intercambie por la gran extinción de incendios y coopere con el mundo de las flores y los árboles. Rugido. El gigante Susanoo dejó escapar un rugido estremecedor, luego se liberó violentamente de la gran cantidad de ramas y hojas que lo ataban y corrió hacia el dragón al mismo tiempo. Zan se sorprendió. No esperaba que el dominio de madera del que estaba tan orgulloso fuera tan vulnerable. Esas llamas de alta temperatura no pudieron detener a este misterioso gigante, e inmediatamente legó su reino al primer nivel del nivel humano. Papá, eres verdaderamente un supergenio que puede cruzar fácilmente tres o cuatro reinos pequeños para cazar monstruos. No puedo vencerte al mismo nivel. El hermano Ao no es bueno atacando. Lin Tan fue modesto. Después de escuchar esto, Zan sacudió la cabeza y continuó atacando. La brecha entre cultivadores y superpotencias es muy grande, lo que va más allá de la mejora de los niveles de vida. Después de usar la energía espiritual de primer nivel a nivel humano, la presión se redujo considerablemente. Controló los árboles y chocó violentamente con el gigante Susanoo. Por un momento, fue indistinguible. Ganar o perder. Uno de él y Lin Tan es un genio en el campo de quinto nivel, y el otro es un monstruo con diez veces el poder de Manje Kim y Sagemode. La pelea fue bastante feroz, haciendo que todos vitorearan. Sin embargo, después de cinco minutos, el dominio de madera de Zai seguía sin poder resistir el ataque del gigante Susanoo. Los árboles quedaron completamente destruidos. Zai había comenzado a jadear y su energía espiritual se consumió mucho. No, tengo que mejorar mi fuerza. Si esto continúa, sufriré demasiado. Este tipo no tiene ninguna carga de energía espiritual. Esta vez, Zan elevó directamente su reino al tercer nivel del nivel humano y una enorme energía espiritual surgió instantáneamente. El gigante de Susanoo no estaba preparado y se tambaleó por varios árboles gigantes, y casi cae al suelo. Lin Tan inmediatamente usó su poder para estabilizar a Susana y dijo con una sonrisa. El hermano Zan es un poco matón. De lo contrario, no funcionará. Zan sonrió con amargura. Papá, eres tan poderoso. Con tu nivel de poder de combate, no hay mucha gente en las tribus alrededor de la montaña Yuji que pueda derrotarte en una batalla del mismo nivel. Oh. ¿Entonces todavía lo tienes? Lin Tan se sorprendió. Aunque no usó métodos poderosos como WoW de Stile, Flying Thunder God y las técnicas del ojo izquierdo y derecho en este momento, ya no estaba débil. Con la magia de Susanoo, ¿hay alguien que pueda derrotarla al mismo nivel? Después de escuchar esto, Zan sonrió tontamente, por supuesto, ¿no crees que pueda ser invencible al mismo nivel, verdad? Señor Virtud, usted es realmente muy fuerte, pero nuestra Tierra Santa no es un lugar fácil. Nunca faltan monstruos talentosos. Hermano Zan, pruébame con todas mis fuerzas antes de evaluarme. Lin Tan hablaba en serio. En realidad, estaba muy insatisfecho y no creía que nadie en el dominio del pecado pudiera competir con él al mismo nivel. Mangequim, amplificación. Los ojos izquierdo y derecho de Lin Tan se iluminaron con una luz escarlata al mismo tiempo, y la mitad del poder de su pupila se emitió instantáneamente, bendiciendo a Susanoo. Su ojo izquierdo aumentó diez veces la velocidad del Susanoo Titán y el poder de su ojo derecho aumentó diez veces. Esto hizo que el Titán Susano pareciera haber renacido, destruyendo el reino de los árboles por completo, y era tan valiente e invencible. Tan feroz. El rostro de Zan cambió drásticamente e inmediatamente mejoró a tres reinos más pequeños. Ya había usado la mitad de su fuerza. No, todavía no puedo detenerlo. Aunque el dominio de quinto nivel de Zan es muy fuerte, Mucidao no es bueno en defensa y ataque después de todo, y todavía no puede detener el Susanoo de Lin Tan. Casi en un abrir y cerrar de ojos, el gigante Susanoo destruyó el mundo de los árboles y llegó al frente. Zan inmediatamente no se atrevió a esconderse más, usó todas sus fuerzas y usó el dominio de madera nuevamente. Sí. Lin Tan admitió generosamente. Mi señor, realmente quiero obtener el método de refinamiento corporal de su tribu Dayan. ¡Qué joven tan aterrador! Dayan Taishi, que estaba observando la batalla en la oscuridad, parecía solemne. Como aprendiz, obligó a Zan a usar toda su fuerza. ¿No se ha dado cuenta el antiguo clan de lo fuerte que es durante tantos años? Si obtiene su método de refinamiento corporal, será más seguro que se convierta en un cuerpo sabio, y entonces los efectos secundarios de Manjequín ya no serán una amenaza. Y, los tres escucharon la voz de Dayan, con sonrisas en sus rostros. Lo que dijiste es correcto. Sí. Después de escuchar esto, Lin Tan recordó lo que Dayan le había dicho. Toda la montaña Jiuji era territorio de esta super tribu llamada Clan Luxu. Solo pregunta. Lin Tan sonrió. Sin embargo, nadie sabía en este momento que lo que Lin Tan mostró estaba lejos de su verdadera fuerza total. Y, la fuerza aterradora del noveno nivel humano explotó. Esta vez, el gigante Susanoo ya no pudo contenerlo y fue sumergido y destruido por los interminables árboles gigantes. Zan le dio el visto bueno a Lin Tan y dijo. Hermano Dade, hoy estoy realmente convencido. Realmente no puedo compararme con usted. Tai si Dayan negó con la cabeza después de escuchar esto, pero este país de las hadas dejará de existir pronto. Dayan Tai si se calmó, miró en dirección a la montaña Jiuji y preguntó lentamente. Lin Dade, ¿qué opinas de este lugar? Lin Tan asintió. Aunque su cuerpo se consideraba fuerte entre las antiguas estrellas azules al mismo nivel, era incomparable al del dominio del pecado. Cada cultivador aquí era mucho más fuerte que él. Líder. No debería haber ninguno. Zan sonrió y dijo. Al menos no entre las tribus alrededor de la montaña Jiuji. El hermano Dade es tan asombroso. Lin se acercó y aplaudió felizmente. Algunos aldeanos también elogiaron al monstruo Lincoln, diciendo que era el genio más fuerte que jamás habían visto. Veo que eres muy débil y pareces estar interesado en el método de refinamiento corporal de nuestro clan, ¿verdad? Dijo Lady Tai si lentamente. Todos, por favor váyanse. Tendré unas palabras con Lin Dade. Pero hermano Dade, no puedes ser arrogante y complaciente. Esas super tribus tienen una herencia profunda y muchas personas poderosas. No es sorprendente que cultiven algunos genios malvados. ¿Por qué? Lin Dade frunció el ceño, ¿tiene el líder un enemigo? ¿La otra parte viene a buscar venganza? No, es el clan Luxo el que quiere integrar a las tribus dispersas en toda la montaña Jiuji. Zan dijo. Hermano Dade, parece que mi padre tiene algo que pedirle. No expuso métodos poderosos como Wot Clone, Woden Golem, Hyant Buda y Flying Thunder Go. Pronto todos los aldeanos, excepto Lian y Zan, se marcharon. Lin Tan miró a Dayan Tai si y dijo. Me pregunto qué ha ordenado el líder. Zumbido. La familia Luxo. En ese momento, Dayan Tai si también vino y todos saludaron de inmediato. Jaja, eres honesto. Dayan Tai si se rió y Lian susurró. El hermano Dade es demasiado honesto, ¿no? El método de entrenamiento corporal de la tribu es un tesoro que no se comparte con los demás. La batalla había terminado en este punto. Lin Tan respiró hondo. El consumo excesivo de sus pupilas le hacía sentir un poco mareado, pero no era nada grave. Estaría bien después de recuperarse. El hermano Zan es muy humilde. Lin Tan sonrió, ¿qué puedo decir ahora? Todavía hay personas que pueden competir conmigo al mismo nivel. Muy bien, un paraíso en la tierra. Lin Tan dijo con sinceridad. Por otro lado, Zan y los demás aldeanos parecían sorprendidos. No esperaban que Lin Tan pudiera luchar hasta este punto. Capítulo 318 37 puntos, Lin Kede. Según Lian, el líder del clan Luxu es un hombre fuerte en la cima del nivel de rey, o cada líder de super tribu debe estar en este nivel para estar calificado para gobernar un partido. Lin Tan abrió la bota después de escuchar esto. Realmente quería decir que no podía ayudar. Para un hombre fuerte ante nivel, y mucho menos provocarlo, se desconocía si podría usar Flying Thunder God para escapar frente a él. Esto, señor, parece que no puedo ayudarlo, ¿verdad? Puede. Dayan Taishi se rió después de escuchar esto. Hermano Dade, no soy estúpido, ¿cómo podría dejarte luchar contra una persona así? En realidad, unificar la tribu no es del todo malo. Si yo, el clan Dayan, puedo convertirme en el administrador designado del clan Luxu, se disparará. ¿Gerente? Lin Tan estaba desconcertado. Dayan Taishi. Sí, él es el gerente. La montaña Jiu-Jie es tan grande y el clan Luxu no puede administrarlo todo. Deben apoyar a un portavoz para que la administre por ellos. Ya hay muchos opositores a la unificación de las tribus, por lo que la familia Luxu debe retirarse. Este portavoz debe ser seleccionado entre las miles de tribus de la montaña Jiu-Jie, para apaciguar los corazones de la gente. Y la familia Luxu también ha hecho una declaración sobre quién puede convertirse en el administrador. Dejemos que el potencial del clan hable por sí solo. No se permite ningún derramamiento de sangre ni enemistad. Los miembros mayores del clan no pueden participar. Si pueden destacarse depende de la generación más joven. Entiendo. Lin Tan exhaló un suspiro de alivio después de escuchar esto. Resulta que los soldados están luchando contra los generales. El líder quiere que luche en nombre de su tribu, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Dayan Taishi dijo con una sonrisa. Las reglas establecidas por la familia Luxu son que los practicantes menores de 35 años pueden participar en la competencia. Está dividido en dos partes, la generación joven y la generación madura. La generación más joven tiene un límite de edad de 25 años, y la generación madura permite subir al escenario a practicantes de hasta 35 años, así que hermano Dade, su papel no es pequeño. Creo que tendrás 20 años como máximo este año, ¿verdad? Solo 20. Lin Tan asintió. Dayan Taishi continuó. Esto es perfecto. La montaña Nueve Reinos está rodeada de pequeñas tribus. A juzgar por la fuerza que has demostrado hoy, hermano Dade, nadie en la generación más joven es tu oponente. Eres suficiente para dominar toda la montaña Jiu-Jie. En cuanto a Zaner, que está en su mejor momento este año, solo tiene 32 años. No se puede decir que su fuerza sea invencible al mismo nivel, pero todavía tiene mucha confianza. Por lo tanto, yo, el Dayan Clan, tiene una alta posibilidad de convertirse en el agente del Clan Luxu. Una vez que realmente tenga éxito, entonces el Clan Dayan se levantará. Para entonces, hermano Dade, como nuestro mayor héroe, todo el Clan Dayan te deberá un gran favor. ¿Qué tal? Hermano Dade, ¿puedes prometérmelo? Promesa. Lin Tan no tenía motivos para rechazar lo bueno que llegó a su puerta. Ya sea el método de entrenamiento corporal de la tribu Dayan o su fuerza, será su carta de triunfo para viajar al reino del pecado en el futuro. De todos modos, Dayan Taisi y Dayan Zan saben que pertenecen a tribus antiguas. ¿Dónde pueden encontrar una tribu a la que no le importe su identidad? Gracias. Dayan Taisi apretó los puños con gratitud en su rostro. Lo mismo ocurre con Dayan Zan. Él se rió y empujó a la chica que estaba a su lado, Lian, ve a mi casa y trae el buen vino de mono. Hoy voy a pasar un buen rato de borrachera con el hermano Dade. Bien bien. Lian se escapó felizmente. En ese momento, Dayan Zan y Dayan Taisi dejaron de sonreír y ambos parecían serios. Hermano Dade, sabemos que usted es de la tribu antigua, pero a mi padre y a mí no nos importa. Solo esperamos que no seamos enemigos en el futuro y siempre seamos buenos hermanos. Dijo Zan Zenzhen. Lin Tan se sorprendió después de escuchar esto y luego se rió. El hermano Zan piensa que si me llamas hermano, entonces yo, Lin Kan, no te decepcionaré. ¿Lin Kan? Así es. Lin Kan apretó los puños y dijo solemnemente. No me convenía usar mi nombre real cuando llegué por primera vez a su mundo, pero ahora que el hermano Zan me trata con sinceridad, ya no puedo engañarlo. El hermano Dade también es un hombre audaz. Zan dijo felizmente. No te preocupes, tendré a mi hermano para protegerte en el futuro. De lo contrario, no me atrevo a decir que nuestra tribu Dayan aquí en la montaña Jiu-Jie todavía tiene un rostro un poco débil. Muchas gracias, hermano Zan. Lin Kan sonrió y dijo. Pero está bien que ustedes dos sepan mi verdadera identidad y mi nombre, pero no se lo cuenten a nadie. Comprendido. Zan y Dayan Tai se sirvieron al mismo tiempo. Después de todo, nuestros dos mundos han tenido profundos rencores desde la antigüedad. Te resultará difícil seguir adelante después de quedar expuesto. Después del enfrentamiento completo, la relación entre Lin Kan y los dos se volvió más estrecha, y algunas cosas que antes era inconveniente decir ahora se pueden discutir libremente. Hermano Dade, ¿qué dijiste? ¿Todavía quieres patrullar? Zan sostuvo una botella de vino en una mano y enganchó el hombro de Lin Kan con la otra. Lin Kan asintió, sí, me asignaron y mi tarea es patrullar para evitar que te cueles por la entrada de la montaña Jiu-Jie. ¿Qué demonios? Gritó Zan, con la boca llena de alcohol, y su verdadera naturaleza se reveló después de emborracharse. Eifen Kou fue asignado originalmente a nuestra tribu para atacar. Ahora que eres uno de los nuestros, ¿por qué no lo intentamos? Ya no nos importará esto. Las tribus antiguas no se atreven a atacar de todos modos. No. Lin Kan dijo apresuradamente. Hermano Zan, tendrás que luchar una y otra vez en el futuro. ¿Qué quieres decir, hermano Dade? Zan no pudo evitar rascarse la cabeza después de escuchar esto. Jeje, mi hermano pequeño nació en la pobreza y si quiere crecer rápidamente, tiene que depender de su antigua tribu, así que, el resto de sus palabras fueron susurradas en los oídos de Dayan Zan. Este último pareció extraño después de escuchar esto y luego dijo. Hermano, eres tan descarado. De hecho, nos pediste que cooperáramos contigo para asustar a los antiguos. Vuelve y reporta la noticia tú mismo. ¿Otorgar? Así es, después de conocer a Zan, Lin Kan inmediatamente pensó en este nivel. Obtener recompensas de la misión. Aunque la boca del viento negro es castigada principalmente, si se descubre una situación enemiga importante, la recompensa será asombrosa, comenzando con miles de cristales espirituales. En cuanto a esos movimientos avanzados que no están repartidos entre los grandes clanes, no es imposible ni siquiera entrar. La torre del dominio. Jaja, hermano, ¿no tienes miedo de ser pobre? Por supuesto que no puedes dejarlo pasar si tienes la oportunidad. Lin Kan se rió, hermano Zan, no se preocupe, después de recibir la recompensa, nos dividiremos 30, 70, usted será 70, 30 y yo seré 30%. Después de escuchar esto, Zan se quedó sin palabras y no pudo evitar quejarse. Vamos, no me gusta esa pequeña recompensa, así que deberías quedártela para ti. Además, creo que deberías dejar de llamarme Linda D. De ahora en adelante, deberías llamarte Lin Kede. Tienes mucha mala suerte de que la antigua tribu te envíe a proteger el paso del viento negro. Y... Capítulo 319 Bestia Lin Kan Temprano en la mañana, Lin Kan y un grupo de aldeanos de la tribu Dayan practicaron entrenamiento físico juntos. Ayer, después de aceptar ayudar a la tribu, Dayan Taisi le pasó una técnica de entrenamiento corporal de nivel medio llamada técnica del cuerpo de tortuga fría, que es exactamente el método de entrenamiento corporal que practican todos en la tribu Dayan. Lin Kan aprendió que, aunque hay muchas técnicas de refinamiento corporal en el reino del pecado, se pueden dividir aproximadamente en cuatro niveles. Grado bajo, grado medio, grado alto y grado divino. El reino del refinamiento corporal es el mismo que el reino del cultivo. También utiliza aprendices de entrenamiento, es decir, los superpoderes de la antigua tribu y la estrella azul que no han superado el décimo nivel, divididos en nivel humano, nivel espiritual y nivel rey. Probar el nivel de refinamiento del cuerpo es muy sencillo. Mientras el cuerpo sea más fuerte que la cantidad total de energía espiritual, habrá superado el estado actual. Este es el caso de Lin Kan. Su fuerza física fue probada en la piedra refinadora del cuerpo de la tribu Dayan y estaba en el sexto nivel del nivel humano, que estaba mucho más allá de su propia aura. Lin Kan siguió a la multitud y siguió la guía de la técnica del cuerpo de tortuga fría memorizada en su mente, y la energía espiritual circuló en los meridianos de manera ordenada. Ganó algo con cada ciclo. Sintió como si las células de su cuerpo se dividieran a un ritmo acelerado y todo su cuerpo estaba lleno de fuerza. Esta es una reacción normal, sin importar qué técnica de entrenamiento corporal la tenga, pero la velocidad de progreso es diferente. Cuanto mayor sea el nivel de técnica de entrenamiento corporal, cuanto más rápido sea el entrenamiento, mayor será el límite superior. Por ejemplo, esas técnicas divinas de refinamiento del cuerpo de alto grado mencionadas por Dayan Tai si aún se pueden practicar después de superar el nivel de rey, mientras que el límite superior de la técnica del cuerpo angui es sólo el noveno nivel del nivel espiritual. Es suficiente para mí ahora. Lim Can pensó mientras practicaba. Ahora que ni siquiera ha entrado en las filas de los practicantes, este volumen de técnica del cuerpo de tortuga fría puede ser utilizado por él durante mucho tiempo. No es que no haya pensado en desarrollar una técnica de refinamiento corporal de alto nivel, pero según Dayan Tai si, la técnica de refinamiento corporal es muy valiosa en el dominio del pecado y nadie la venderá fácilmente. La razón es muy sencilla. Si el practicante promedio no sabe cómo practicar la técnica corporal, entonces su cuerpo sólo puede seguir el avance de la energía espiritual. Sólo cuando el reino mejore, el cuerpo mejorará. A diferencia de los practicantes que dominan la técnica de refinamiento corporal, a menudo se encuentran en un nivel bajo pero su fuerza física excede con creces su cultivo de energía espiritual. Al igual que Zan, aunque todavía es un cultivador de nivel humano, su cuerpo ya alcanzó el tercer nivel del nivel espiritual y ha dejado atrás la energía espiritual para cultivarse en cuatro reinos más pequeños. De hecho, Zan quedó sorprendido por la fuerza física de Lin Kang. No esperaba poder alcanzar siete reinos menores más altos que su propia energía espiritual. En sus palabras, incluso las mejores técnicas de refinamiento corporal no eran más que eso. A Lin Kang no le sorprendió esto. Nadie, excepto las tres bestias, conocía el secreto de su posesión de la piedra del origen. Todo esto se debió a la piedra del origen. Hablando de la piedra de origen, Lin Kang sintió cierta piedra grande en el espacio del sistema con un pensó y pensó. Debería poder absorberlo nuevamente después de atravesar al cultivador. El flujo de energía de la piedra fuente que absorbió cuando llegó al séptimo nivel ya había alcanzado su límite físico. Más tarde, también intentó absorberlo nuevamente cuando acababa de atravesar el décimo nivel, pero su cuerpo aún lo rechazó, demostrando que ya no podía confiar en él. Dijo Lian, durando por un momento, luego reuniendo el coraje para sostener el brazo de Lin Kang, un sonrojo apareció inmediatamente en su rostro color trigo. Dayan Zan, por favor no hagas estas tonterías. Así que quiero organizar una identidad razonable para ti, como la del prometido de Lian, para que tú, Lin Dade, puedas ser un verdadero miembro de nuestra tribu Dayan. La técnica del cuerpo de tortuga fría fue creada por los mayores de la tribu Dayan después de inspirarse en la tortuga Anlin, un monstruo que desafía el cielo. Por lo tanto, la sangre de Cold Spirit Turdle es una introducción indispensable al cultivo. Con él, puedes obtener el doble de resultado con la mitad de esfuerzo e incluso puedes superar el límite superior. Lin Kang cree que esto se debe sólo a que su nivel actual es bajo y su nivel de vida no ha mejorado. Al menos no he oído hablar de nadie de la antigua tribu que haya dominado la técnica de refinamiento corporal. Después de terminar su entrenamiento, Lin Kang vio a una chica con una figura sexy y piel color trigo caminando hacia él, era Lian. Lian tiene la belleza salvaje habitual de una chica de una tierra exótica. Su falda ultracorta de piel de animal sólo cubre sus partes ocultas, haciendo que la gente quiera mirarla. ¿Qué hay de malo en 16? Zan pareció desdeñoso después de escuchar esto. Tu cuñada me dio a luz un bebé a la edad de 14 años. Esto es muy común en nuestra tierra santa. Incluso he visto a un padre de 12 años. Estás haciendo todos tus trucos sucios. Lin Kang se separó de la mano de Zan, ¿sabes de dónde vengo? Cualquiera que no sea ciego puede darse cuenta de que Lian está interesada en mí. ¿Qué hará si haces esto en el futuro? Y, hermano Zan, eres realmente una bestia. Lin Kang no pudo quejarse y sólo pudo darle el visto bueno a Dayan Zan. Pero si quieres ser una bestia, no te involucres conmigo. No puedo hacer tal cosa. Eso no es cierto. Zan continuó. Ese torneo sólo permite participar a personas de tu propia tribu. Aunque normalmente nadie pregunta, Después de que ganes el campeonato, algunas personas definitivamente estarán insatisfechas y investigarán. Sabía que le gustaba un poco Lin Kang. Las chicas Weichun siempre estuvieron llenas de fantasías. Aunque la trama del heroico rescate de la belleza por parte de Lin Kang ese día era un cliché, hay que decir que fue muy efectiva e hizo que Lian tuviera una buena impresión de él. Oh, está bien, entonces te he preparado una comida. Hermano Dade, ven rápido. Lian regañó en secreto a Lin Kang Mu por no entender lo que estaba pensando. Volvió a mirar a la chica de piel de animal que estaba limpiando los platos en silencio, suspiró, sacudió la cabeza y se fue. Lin Kang pasó toda la mañana recorriendo la ruta de Laura de Anguit y Jue, familiarizándolo más con ella y fortaleciendo su cuerpo poco a poco. Lin Kang dijo sin palabras. Eres suficiente, bestia. Lian tiene sólo 16 años y todavía es menor de edad. No tengo prisa. Lin Kang sonrió con voz ronca, además, ¿Cuál es el punto de que yo, un hombre adulto, use algo que pertenece a una niña como tú? Lo cazaré yo mismo esta tarde. Además, la apariencia sobresaliente y la figura alta de Lin Kang, y su fuerte confianza en sí mismo, que siempre ha sido invencible al mismo nivel desde que comenzó a practicar, han contribuido enormemente a su temperamento, haciendo que Lian se obsesione con él. Está bien, está arreglado. Iré a decirle a mi padre y os encontraréis en la plaza más tarde. Zhang casualmente agitó su mano y se escapó, dejando a Lin Kang con una expresión de impotencia en su rostro. Sí. Los ojos de Lian se oscurecieron después de ser rechazada, pero inmediatamente volvió a su personalidad alegre y dijo con una dulce sonrisa. La familia Cold Spirit Turtleblot todavía tiene algo, si el hermano Dad lo necesita con urgencia, tómalo primero. Sin embargo, no hay muchas tortugas de espíritu frío en la montaña Jiu-Jie, y todas las tortugas tienen una gran demanda, por lo que generalmente no es posible encontrarlas. Dayan-Zan lo enganchó por el hombro y dijo con una sonrisa. Acabo de recordar que tu identidad es un problema, pero Lian simplemente lo resolvió. Después de seguir a Lian a su residencia para terminar el almuerzo, Lin Kang estaba a punto de ir a buscar a Dayan-Zan cuando llegó este último. Mirando hacia adentro, Lian estaba limpiando los platos en silencio como una pequeña nuera y le guiñó un ojo. Papá, puedes hacerlo. De hecho, puedes hacer que el pequeño gato salvaje de nuestra tribu muestre un lado amable. ¿Cuándo le hiciste eso? Zan tenía una sonrisa lastiva en su rostro. Oye, es solo un encubrimiento a corto plazo de tu identidad. Lian no caerá en eso. Butch-Butch. Hermano Dade. Lian-Tian-Tian gritó. Por la tarde, el líder organizará a todos para cazar monstruos. ¿Puedes ir tú también? Después de atravesar al cultivador, definitivamente podrá absorber nuevamente el misterioso flujo de aire dentro de la piedra fuente. Lian-Tian tranquilamente sacó su brazo y dijo con una sonrisa. Está bien, solo necesito un poco de sangre animal para cultivar el cuerpo frío de la tortuga, vayamos juntos. Aunque esta velocidad no es rápida, la brecha aparecerá con el tiempo. Lian-Tian está muy contento de haber elegido venir a la tribu Dayan con Lian, y realmente tuvo una gran oportunidad. Una vez que la antigua tribu y tu santuario vuelvan a luchar algún día, ella me ayudará a mí o a ti. Por ejemplo, para una tortuga fría de nivel rey, si Lian-Tian puede obtener suficiente esencia de sangre de ella, incluso si la técnica del cuerpo de tortuga fría es solo una técnica de entrenamiento corporal medio, aún puede ser comparable a una técnica de entrenamiento corporal avanzada. ¿Qué problema? Lin-Tian frunció el ceño, estoy expuesto. Capítulo 320 Acción de la tribu Dayan-Tian encontró a Dayan-Tian con una sonrisa orgullosa durante todo el camino y le contó lo que había descubierto. Dayan-Tian también mostró de repente una sonrisa inexplicable. Mi hijo hizo lo correcto. Este lindade es un malhechor poco común. Si puede casarse con Lian, será el yerno de nuestra tribu Dayan. La tribu definitivamente recibirá grandes beneficios en el futuro. Sí, padre, eso es lo que pienso. Dayan-Tian dijo con una sonrisa. Los genios como el hermano Dayan son raros. Solo podemos ser buenos amigos, no enemigos. Jaja, mi hijo ha hecho grandes progresos. Dayan-Tian si sonrió feliz después de escuchar esto. Me alivia ver que tienes pensamientos tan reflexivos. Después de que mi padre se haya ido, la tribu estará mejor en tus manos. Padre, Dayan-Tian dejó a un lado su sonrisa y dijo con seriedad. ¿Cuántas veces te he dicho que no digas palabras tan deprimentes? Tu herida definitivamente se puede curar. Oye, conozco bien mi propio cuerpo. Taisi Dayan tosió un par de veces mientras hablaba y, de hecho, tosió rastros de sangre. El viejo ladrón Gongian es muy cruel, y el veneno que dejó solo provendrá de aquellos en la cima del nivel rey. Los superfuertes actúan, de lo contrario no se curará. No. Zan afirmó. Mucidao definitivamente puede salvarlo, pero no soy bueno en el tratamiento. Definitivamente encontraré ayuda profesional en el futuro, y entonces la lesión de mi padre se salvará. Mientras tu lesión mejore, padre, podrás regresar al nivel del rey y llevar a nuestra tribu Dayan al siguiente nivel. Es demasiado pronto para decir esto ahora. Dayan-Tai si agitó la mano, es mejor ocuparse primero de la conferencia de los nueve reinos. Tú y Lin-Dad no pueden cometer errores, de lo contrario el campeonato definitivamente caerá en manos de la tribu Gongian. Una vez que comanden los nueve reinos, nuestro la tribu Dayan no podrá sobrevivir en Giesan. Padre, no te preocupes. El hermano Ed y Dad no te decepcionarán. Dayan-Zan habló con confianza y apoyó a Dayan-Tai si hacia la plaza tribal. Cuando llegaron los dos, decenas de personas se habían reunido aquí, incluidos hombres y mujeres, todos ellos jóvenes de la tribu. Lin-Tan y Lian estaban entre ellos. Dayan-Tai si Dayan miró por primera vez a Lin-Tan con una mirada profunda en su rostro, y este último inmediatamente mostró una expresión de impotencia, se rió entre dientes y habló. Listo. Todos gritaron al unísono, con mirada firme. Aunque la mayoría de ellos eran de nivel humano, no mostraban miedo. Es solo que los monstruos aquí parecen haber vuelto a su naturaleza original, y sus tamaños no son tan pervertidos como los de los reyes bestia de Blue Star, que pueden alcanzar fácilmente varios cientos o incluso kilómetros. Hermano Dayan. En ese momento, un anciano que había llevado a una docena de personas a cazar a un monstruo lobo espiritual de quinto nivel recogió el botín y sonrió mientras saludaba a Tais y Dayan que estaba esperando el resultado. Lin-Tan observó en secreto que todos los aldeanos de la tribu Dayan eran extremadamente simples y honestos, lo cual era un reflejo perfecto en comparación con el ambiente de intriga e intriga de Blue Star. Sin embargo, aunque la apariencia de los dos es similar, su fuerza es muy diferente. Incluso la potencia de nivel espiritual máximo del dominio del pecado como Dayan Tai si tiene una expresión seria en su rostro. Está bien, partamos hacia la montaña Jiu-Jie. Dayan Tai si gritó y tomó la delantera hacia una imponente montaña. Todos lo siguieron inmediatamente y pronto abandonaron la tribu. La tribu Dayan no hace esto y otras tribus tampoco lo hacen. De lo contrario, los Dayan Tai si en el camino pueden aprovechar esas tribus y monstruos para luchar hasta la muerte. En el camino, todos conocieron a muchas personas de otras tribus, y Lin-Tan se dio cuenta de que eran muy competitivos entre sí con solo mirar sus conversaciones. Sí, líder. El monstruo frente a él le dio a Lin-Tan una fuerte sensación de déjabú. Fue el primer monstruo de tercer nivel que encontró cuando todavía estaba muy débil cuando comenzó a practicar el cultivo, el leopardo sin sombras cuando entrenaba con el equipo de Ryumen. Todos demostrarán su fuerza durante un tiempo. Si atacamos todos juntos, tenemos grandes posibilidades de ganar. Y, hermano Jiang Chen, ¿no es lo mismo? Dayan Tai si parecía estar muy familiarizado con esta persona y lo saludó con la misma sonrisa. ¿No son esta docena de jóvenes la fuerza de lucha de toda la tribu? Sí, yo también tengo ideas. Dijo el líder de la tribu Jiang Chen, mirando a la docena de jóvenes detrás de él, luego a Dayan Zhang, y luego sonrió amargamente. Simplemente estamos comparando nuestra tribu Jiang Chen con el sobrino de Dayan Xi'an. Realmente no tengo el talento para tomar acción. Sacaste a toda la tribu. Parece que tu apetito no se reducirá hoy. Aunque este tipo de acción involucra a más personas, es más peligrosa. Si no tienes cuidado, serás aniquilado a gran escala. Se parece un poco a un leopardo sin sombras. Ten cuidado, este leopardo sediento de sangre está en el octavo nivel del nivel espiritual. Incluso si no estoy herido, es posible que no pueda manejarlo. Todos los jóvenes de la tribu Dayan se prepararon de inmediato, esperando la orden de Dayan Tai Xi. Navega con cuidado el barco de los 10.000 años, Lin Kang siempre ha sido un personaje que piensa en la derrota antes de ganar. Tai Xi Dayan no esperó la oportunidad y no quiso quedarse por mucho tiempo. Después de despedirse del líder de Jiang Chen, partió nuevamente con todos. El envío colectivo de la tribu es diferente de la caza individual de monstruos. El objetivo definitivamente no será pequeño, al menos debe ser un monstruo espiritual de alto nivel. Lin Kang miró de inmediato y, de repente, apareció en sus ojos un monstruo parecido a un leopardo de unos 10 metros de alto, más de 20 metros de largo y cubierto de rojo sangre. Solo hay tres jóvenes en la tribu Jiang Chen que tienen alrededor de 30 años. El más fuerte es el talento de sexto nivel. Cualquiera con ojo perspicaz puede ver que están varios niveles por detrás y que no hay forma de competir con ellos. Por cierto, el hermano Dayan debería tener algunas ideas para esta conferencia de la montaña Jiujie, ¿verdad? Después de todo, solo te tenemos a ti, Gong Yang Lu y Jin Wai-su en la cima del nivel espiritual en la montaña Jiujie. Sin embargo, los beneficios son relativos. El valor de los monstruos de alto nivel espiritual es asombroso. Cazar uno con éxito es una gran ganancia. Por supuesto que tengo una idea. Dayan Taishi se rió a carcajadas después de escuchar esto. Esta es una oportunidad única en la vida. Cualquiera que diga que no tiene una idea miente. Sin embargo, se limita a una sana competencia. Por ejemplo, quien descubra al monstruo primero será quien tomará el control a menos que no pueda matar a la otra parte y no realizará ataques furtivos para aprovecharse. No hay sospechas entre las personas y se ayudan entre sí. Esta es la verdadera sociedad humana. Sin realme es algo similar a Blue Star. Los monstruos son muchas veces más poderosos que los cultivadores humanos del mismo nivel. Al escuchar los elogios del líder de Jiang Chen, Zhang no se sintió orgulloso. Humildemente dijo que la otra parte también era un genio y que sus logros futuros serían ilimitados y dejó de hablar. Esta caminata duró una hora, hasta que finalmente encontraron un objetivo adecuado junto a un arroyo cuando se adentraron en la montaña Jiujie. Sin embargo, Lim Can no se atrevió a subestimar a los monstruos del dominio del pecado por esto. En cambio, hablaba muy en serio y sintió que varios clones de madera se quedaban en las coordenadas más cercanas del dios del trueno volador temprano, y planeó su escape con anticipación. Jaja, no soy tan poderoso como mi hermano mayor. Solo puedo traer suficiente gente para cada cacería. Todos, no hay muchos cadáveres de bestias monstruosas en la tribu recientemente, así que hoy saldremos a cazar nuevamente. ¿Están listos? Capítulo 321 El leopardo sediento de sangre estaba cubierto de sangre y soltó una risa fría cuando descubrió a la multitud. ¿Quién pensé que era? Resultó ser tú, un fantasma enfermo y tísico. Dayan Taisi, cometiste un error al atacar a mi rey. Tú y tu gente se convertirán en las raciones de mi rey. Leopardo sediento de sangre, ven si puedes. Hoy, nuestra tribu Dayan decidirá sobre tu cuerpo. Dayan Taisi resopló con frialdad. Aunque su rostro estaba pálido, levantó el ánimo a la fuerza en este momento, y la aterradora energía espiritual en la cima del nivel espiritual estalló, reprimiendo al leopardo sediento de sangre. Otros también estallaron con energía espiritual, pero no había cultivadores de nivel espiritual entre los jóvenes de la tribu Dayan. Los más fuertes fueron Zan y los dos hombres fuertes. Los tres estaban todos en el noveno nivel del nivel humano, un paso por debajo del nivel espiritual. Los tres estaban a ambos lados de Dayan Taisi. Los demás no se atrevieron a presentarse debido a su bajo nivel, por lo que sólo pudieron acosarlos con ataques de energía espiritual desde la distancia. Todos estaban en modo de lucha en este momento, con la excepción de Lim Kang. No estalló ninguna energía espiritual y permaneció junto a Dayan como una persona normal. En Sinrealm, el aura de su mundo causará problemas innecesarios, por lo que Lim Kang no usará WoW de Stile hasta momentos críticos. Zan fue el primero en actuar. Inmediatamente abrió su dominio de madera de cinco pisos y envolvió el área circundante por cientos de millas. De repente, todos se encontraron en un ambiente vibrante. Pelear con Lim Kang no era en lo que Zan era bueno antes. Lo que mejor hacía era ayudar a sus compañeros. Jaja, enfermo, ¿crees que puedes matarme con un grupo de peces diversos? Aunque el leopardo sediento de sangre estaba rodeado, no mostró miedo. En cambio, quería matar a todos. Los cadáveres y los núcleos de cristal de los monstruos son tesoros para los cultivadores. Cuanto mayor sea el nivel de los monstruos, más valiosos serán. Sin embargo, todo es relativo. Para las bestias monstruosas, también es el alimento que codician los cultivadores de alto nivel. Da la casualidad de que no he comido carne recientemente, así que te usaré para llenar mi estómago. Rugido. El leopardo sediento de sangre tomó la iniciativa. Apuntó a Dayantaisi y Zan, tres maestros de noveno nivel, e ignoró a los demás. Vaya. El leopardo sediento de sangre fue extremadamente rápido. Saltó frente a ellos tres y golpeó fuerte al águila grande con sus grandes patas. Zan inmediatamente se escondió detrás de Dayantaisi, y Dayantaisi y dos hombres fuertes actuaron de inmediato. Dayantaisi escupió una llama extremadamente caliente, bloqueando la retirada del leopardo sediento de sangre. Una armadura sólida de color amarillo terroso apareció sobre los dos hombres fuertes al mismo tiempo, protegiendo firmemente a las bestias detrás de ellos. Auge. Las grandes garras del leopardo sediento de sangre derribaron a los dos hombres fuertes y a la bestia detrás de ellos. Los tres tosieron sangre mientras volaban hacia atrás y resultaron gravemente heridos de un solo golpe. Sin embargo, los dos hombres fuertes utilizaron conjuntamente el dominio de la tierra para defenderse con éxito del ataque del leopardo sediento de sangre. Ya era muy poderoso que no murieran. Después de todo, las dos partes eran casi una gran diferencia. Después del aterrizaje, innumerables corrientes de aire en el espacio turquesa volaron hacia los cuerpos de las tres personas. Sus heridas y energía espiritual consumida se recuperaron rápidamente y pronto quedaron intactos como antes. Eran el dominio de madera de cinco capas de Dayan-Zan. Por otro lado, el leopardo sediento de sangre ya estaba rodeado por las llamas de Dayan-Taisy, y todos usaron sus propios movimientos especiales para coordinar el ataque. A pesar de que el leopardo sediento de sangre estaba en un alto nivel, todavía había muchos ataques que no podían evitarse con tanta gente atacando al mismo tiempo, incluido el arco y la flecha Thunderpad de Leean. Rugido. El leopardo sediento de sangre estaba sufriendo. Su piel y carne fueron destrozadas después de ser golpeado por un tiempo, y le mostró los dientes a Dayan-Taisy. Maldito sea el enfermo, en realidad tienes dos defensores de la tierra de alto nivel. El leopardo sediento de sangre quería atacarlo y salvarlo. Conocía a Dayan-Taisy, y, naturalmente, sabía que Dayan-Zan era su hijo. Dayan-Taisy definitivamente se preocupaba por la seguridad de Zan y no se atrevía a soltarlo y pelear. Sin embargo, el reino de la tierra de los dos hombres fuertes superó sus expectativas y no se mataron entre sí de un solo golpe, lo que hizo que el leopardo sediento de sangre cambiara inmediatamente sus tácticas. Dayan-Taisy Dayan, déjame ver cuánto tiempo puedes contener la respiración. Planea capturar a los ladrones primero y capturar al rey primero. No será gran cosa si se trata primero con Dayan-Taisy y se mata al resto de la gente. Dayan-Taisy tosió fuertemente y voló por los aires, encontrándose con el leopardo sediento de sangre y luchando con él. Zan y dos hombres fuertes, uno ayudó a Dayan-Taisy a recuperarse, el otro lo ayudó a defenderse y cooperaron muy bien. Otros atacaron locamente. Tenían el dominio muy no les importaba el consumo de energía espiritual. Todos usaron sus movimientos más fuertes. Excalibur. Destruye a la gente. Gritó Lian-Giao, e inmediatamente apareció una flecha de energía azul en la cuerda del arco, apuntando a la cabeza del leopardo sediento de sangre. Vaya. Grieta. La flecha de energía dio en el blanco perfectamente, pero el nivel del leopardo sediento de sangre era tan alto que Lian ni siquiera pudo atravesar su defensa. Este también es un problema que enfrentan los aldeanos de Dayan. Sin Dayan-Taisy para atravesar la defensa superficial del leopardo sediento de sangre, no podrían dañarlo. Sin embargo, no todos se desanimaron. Sabían que sólo estaban ayudando a los tres Dayan-Taisys, no a la fuerza principal. Lin-Tan también estaba buscando una oportunidad. Aprovechó el momento en que el leopardo sediento de sangre fue golpeado por las llamas de Dayan-Taisy y cayó al suelo para actuar. Arte sabio Susanoro. Amplificación Manje-Kim. Auge. Un gigante azul de 500 metros de altura apareció en el campo de batalla, sosteniendo una espada gigante de energía en cada uno de sus cuatro brazos y cortó con fuerza la cintura del leopardo sediento de sangre que acababa de volar hacia atacar a los tres Dayan-Taisys. Auge. Oh. Malditos humanos. El leopardo sediento de sangre fue enviado directamente a volar miles de metros, rompiendo rocas y árboles gigantes en el camino, vomitando sangre y tosiendo. La espada de Lin-Tan no sólo sorprendió al leopardo sediento de sangre, sino que también sorprendió a todos en la tribu Dayan. Es increíble, dijo Dayan-Tan en estado de shock. Este es un monstruo en la cima del nivel espiritual. ¿Cómo puede él, un aprendiz de entrenamiento, atravesar la defensa? El ataque de Lin-Dade es más fuerte que el de nosotros, los cultivadores de nivel humano del noveno nivel. Lian se paró detrás de Lin-Tan y miró fijamente su alta espalda, susurrando. Hermano Day-Taisy, tu gigante es diferente. No tenía armas la última vez. Esa es sólo la primera forma. El demonio cerdo fue lo suficientemente digno como para dejarme usar esta segunda forma la última vez. Lin-Tan se volvió y sonrió, y la fuerte confianza entre sus cejas hizo que la cara de Lian se pusiera roja al instante. ¡Qué gran oportunidad! Trabajemos todos más duro y matemos a esta bestia juntos. La movilidad del leopardo sediento de sangre se redujo considerablemente después de ser cortado por Lin-Kan, lo que permitió a todos atacarlo mejor. Resultó gravemente herido en tan sólo unas pocas respiraciones. ¡Oh! ¡Te mataré! Enfadado, el leopardo sediento de sangre encontró a Lin-Kan, el culpable que hizo que se moviera lentamente. Fue extremadamente rápido, mucho más rápido que Dayan-Taisy. Su pata delantera derecha se iluminó con una luz sangrienta y corrió hacia Lin-Kan. Era obvio que estaba haciendo todo lo posible y fue mucho más aterrador que el golpe contra Dayan-Tan. Que no cunda el pánico, señor, estamos aquí para salvarlo. Los dos hombres fuertes actuaron en el momento en que el leopardo sediento de sangre atacó. El aura Kaki envolvió el cuerpo de Lin-Kan, formando una armadura sólida y fuerte. Lin-Kan no pudo evitar el ataque del leopardo sediento de sangre sin Flying Thunder God, pero si usaba Flying Thunder God, podría quedar expuesto a la tribu Dayan, por lo que inmediatamente estuvo preparado para luchar de frente. Los cuatro brazos de Susanoo estaban frente a él, y Sagemode y Manjekin se amplificaron al mismo tiempo, enfrentando el ataque más fuerte del leopardo sediento de sangre. Y. Capítulo 322 Percepción Poderosa Auge. 2. Esta vez fue el turno de Lin-Kan de toser sangre. El gigante Susano y el Leartuai de los dos hombres fuertes se unieron para no poder defenderse del golpe desesperado del leopardo sediento de sangre, lo que provocó que resultara gravemente herido. Afortunadamente, el poder de ataque del leopardo sediento de sangre se redujo considerablemente después de atravesar estas dos fuerzas defensivas, y la vida de Lin-Kan no estuvo en peligro. Y una vez que no pudo morir, el poder de curación y recuperación de Muji, que tenía el efecto diez veces mayor de Manjekin, fue tan sorprendente que el rostro de Lin-Kan, que estaba pálido en ese momento, instantáneamente se volvió rosado. Leopardo sediento de sangre, quítate la vida. Dayan Taishi explotó con su poder de combate más fuerte en este momento. Levantó un campo como un mar de fuego del purgatorio alrededor del leopardo sediento de sangre y lo encerró en él. La aterradora temperatura alta hizo que el leopardo sediento de sangre el leopardo gritara repetidamente. Maldito enfermo, si no fuera por ese odioso gigante, nunca habría sido derrotado. El rugido del leopardo sediento de sangre es cada vez más pequeño. Si estuviera en su apogeo, esta jaula de llamas no podría atraparlo. Es una pena que haya consumido demasiada energía espiritual en este momento, y la velocidad de ser cortado por el Susanoo de Lin-Kan se redujo considerablemente. Todos lo hirieron gravemente y ya no pudo aguantar. Rugido y en solo unos minutos, el leopardo sediento de sangre fue completamente asesinado por la jaula de llamas. Todo su cuerpo estaba carbonizado y una de sus garras se derritió. Tos, tos, tos. En ese momento, Dayan Taishi tosió sangre y Zan rápidamente lo apoyó, con una expresión de preocupación en su rostro, Padre, tú, estoy bien. Dayan Taishi limpió el linaje y dijo rápidamente. Ve a ver a la de primero. Fue golpeado. No dejes que pase nada. Jefe maestro, estoy bien. La voz de Lin-Kan llegó detrás de él, y Zan y Dayan Taishi se dieron la vuelta y quedaron atónitos de inmediato. En este momento, Lin-Kan no tenía nada malo excepto su ropa hecha jirones, y no había ni una sola herida en su cuerpo. Zan se rascó la cabeza y dijo. Maestro, creo que vi que hace un momento le perforaron el pecho, ¿verdad? ¿Por qué falta? Es mejor ahora. Lin-Kan sabía que estaba sorprendido por la curación de Mujin y sonrió. Nací para soportar las palizas mejor que otros y mi capacidad de recuperación es más fuerte. El hermano Dayan no es una persona común y corriente. Dayan Taishi suspiró y luego miró el cuerpo del leopardo sediento de sangre con una cara feliz. Una bestia espiritual de octavo nivel es suficiente para alimentar a nuestra tribu Dayan durante mucho tiempo. Sí, jefe, este leopardo es muy valioso. Todos también estaban felices. En realidad, no les faltaba comida. Comer solo representaba los recursos necesarios para el cultivo diario. Un monstruo que está cerca de la cima del nivel espiritual, Lin-Kan observó con entusiasmo como Taishi Dayan guarda el cuerpo del leopardo sediento de sangre. Era muy codicioso. Si cambiara el núcleo de cristal por puntos de energía, ¿cuántos puntos de energía obtendría? ¿Millón? ¿Canjear a manjequín? ¿Fusión del ojo eterno? Oye, es una pena que sea demasiado caro. Lin-Kan miró hacia otro lado y suspiró en su corazón. También estuvo involucrado en el núcleo de cristal del leopardo, y el sistema definitivamente lo admitiría, pero era una lástima que no pudiera hablar. Lo más valioso de un monstruo es su núcleo de cristal, y no importa cuán insensible sea Lin-Kan, no puede monopolizarlo. Vamos, busca un lugar para descansar primero, luego no tendrás que trabajar tan duro, solo caza tortugas frías de bajo nivel para que practiques. Sí, jefe. Todos inmediatamente siguieron a Dayan Taishi en una dirección determinada. Una hora más tarde llegaron a la cima de una montaña cubierta de hielo y nieve. Faye, tú y Zan vayan a buscar presas y el resto podrá descansar rápidamente. Ordenó Dayan Taishi, y el hermano de Lian y Zan partieron de inmediato. Lin-Kan se sentó allí con los ojos cerrados para restaurar su poder. Solo había realizado dos ataques en este momento, uno para controlar a Susana para que atacara con todas sus fuerzas y el otro para defender con todas sus fuerzas. Sin embargo, solo estos dos golpes consumieron casi un tercio del poder de sus ojos, principalmente porque el aumento total en el poder y la velocidad de sus ojos consumió mucho. El poder visual necesario para controlar a Susana no era mucho, lo que le hizo suspirar en su corazón. Gracias, Lian. Lin-Kan no fue educado. Cogió la tetera y bebió unos orvos. Miró las montañas blancas cubiertas de nieve y dijo. Lian, ¿es este el lugar de reunión de las tortugas frías? Después de que Dayan Taishi terminó de hablar, cerró los ojos como Lin-Kan, pero estaba reprimiendo la herida. Veamos más tarde. Si hay una tortuga fría adecuada, debes cazarla solo. Jaja, así es, todos somos nuestra propia gente, así que no seas tan educado. Sí. Sí, joven líder. Lian respondió y estaba a punto de actuar. Ella era la más débil aquí y la más adecuada para usar como cebo para atraer a las frías tortugas fuera del suelo. No lo molestaste. Aunque puedes cazar monstruos de nivel superior cooperando con otros, parece que serás el que ganará más. Bueno, pequeños, sigan adelante, yo no iré. Sí. Lian asintió y dijo. A la tortuga fría no le gusta el ambiente caluroso, por lo que se queda aquí la mayor parte del tiempo. No. Está bien, lo recuerdo. Lian sonrió y le devolvió la tetera a Lian, luego cerró los ojos y continuó restaurando sus pupilas. No hay necesidad de tomarse tantas molestias. Lian detuvo a Lian y señaló el frente izquierdo de la roca. La presa está a unos 15 metros más abajo. La mataré solo. Padre, encontramos una joven tortuga fría del sexto nivel humano. Sin embargo, el sistema también cortará algunos puntos de energía. Solo Lian puede obtener el 100% de la energía cazando solo. Oye, si el ojo eterno y el cuerpo sabio fueran solo uno, no serían tan codiciosos. Este es un lugar al que todo el mundo suele venir. Ya hemos descubierto el entorno circundante. No hay monstruos de alto nivel y la tortuga fría más fuerte no superará el nivel espiritual. La desventaja del manjequim ordinario es que la recuperación del poder ocular es muy lenta. Lin Kang tardó casi una hora en recuperarse un poco. Y, hermano Dade. Lian se arrodilló silenciosamente junto a Lin Kang, sosteniendo una tetera en la mano, bebe un poco de agua. Dio la casualidad de que no necesitaba la esencia y la sangre de la tortuga espíritu frío de alto nivel para practicar el entrenamiento físico, y otros no necesitaban el núcleo de cristal de la tortuga espíritu frío. Lin Kang pensó que los aldeanos de la tribu Dayan aceptarían monopolizar el núcleo de cristal para él. Detener. Zan de repente agitó la mano y todos se detuvieron rápidamente. Estimado señor, ¿puede descubrir la fría tortuga espiritual bajo tierra? Zan se sorprendió, este tipo de monstruo generalmente se esconde muy profundamente y también oculta su aura, pero ¿realmente puedes descubrirlo? Zan respondió y llevó a todos a partir de inmediato. Pronto caminó unos cien kilómetros y llegó a la parte trasera del iceberg. Lin Kang asintió y confirmó que el modo sabio no solo es poderoso para hacer que el ninjutsu sea diez veces más poderoso, sino que también tiene una capacidad de percepción de primera clase. El hermano Dade se ha conocido. Un hombre fuerte que había protegido a Lin Kang antes se rió de buena gana. ¿No es solo una tortuga fría? Si puedes matarla, todo será tuyo. Es solo que la defensa de la tortuga fría es demasiado fuerte y puede cavar agujeros, por lo que es difícil de encontrar y atrapar. Señaló el fondo de una roca y dijo. La tortuga fría debería estar allí. Lian, ve y úsala como cebo. No expongas a los demás, de lo contrario no podrás atrapar a este tipo si corre. Lejos. En ese momento, Zan y Faye regresaron e informaron a Ryan Taisy. Sin embargo, justo cuando Lian se dio la vuelta, alguien tiró de su brazo débil. Justo cuando Lian estaba a punto de molestar a los demás por tocar su cuerpo, descubrió que era Lin Kang y de repente apareció una dulce sonrisa en su rostro. ¿Qué le pasa al hermano Dade? Después, solo quiero el núcleo de cristal, y la esencia del cuerpo y la sangre serán tuyas. Otros también se rieron, era solo una tortuga fría, no eran un tesoro. Hermano Dade, si quieres cazar tortugas frías en el futuro, puedes llamarme. También soy muy bueno detectando. ¿Están todos de acuerdo? Solo quiero el núcleo de cristal. Capítulo 323 La humillante tortuga fría Todos observaron a Lin Kang caminar hacia el lugar que dijo, y Lian dijo. Joven líder, ¿qué método crees que usará el hermano Dade para atraer a la tortuga espíritu frío? HMM, Zan se acarició la barbilla y pensó por un momento y dijo. No lo sé. El aura de su discípulo no es atractiva para la tortuga espíritu frío. Sería más o menos lo mismo para ti. Pero como la gran virtud se atreve a tomar tal decisión, debe tener sus propios medios. Tal vez tenga algún tipo de talento natural y tesoro terrenal que pueda engañar a la fría tortuga. Zan analizó, Lian asintió después de escuchar esto y observó a Lin Kang alejarse paso a paso con concentración, anticipando sus métodos. A sus ojos, Lin Kang parecía ser omnipotente y siempre podía hacer cosas más allá del sentido común. Sin embargo, Lin Kang no la decepcionó y una vez más rompió el sentido común. Justo cuando todos todavía estaban adivinando qué método usaría Lin Kang para atraer a la tortuga fría a su propia trampa, un brazo esquelético azul de unos 200 metros de largo apareció en su cuerpo y penetró con fuerza en el suelo. Salga. Auge. En su forma inicial, los brazos de Susan Ovo sacaron del suelo un monstruo parecido a una tortuga de más de 20 metros de largo, de color marrón oscuro por todas partes y con un caparazón duro en su espalda. Todos quedaron inmediatamente atónitos por este método que nunca antes habían visto, y casi se les salieron los ojos. Impresionante. Le tomó mucho tiempo reprimir la palabra y no sabía cómo evaluar a Lin Kang. Lian se sorprendió aún más y murmuró, Como se esperaba del hermano Dade, simplemente es diferente de los demás. Y. Rugido. La fría tortuga de repente se liberó del control del brazo de Susan, miró a Lin Kang con miedo en sus ojos y escuchó una voz apagada pero temblorosa. Humano, ¿cómo me encontraste? Por supuesto que sentí tu aura. Dijo Lin Kang con calma. La tortuga fría parecía haber visto un fantasma, imposible, absolutamente imposible. Incluso una potencia de nivel espiritual no puede sentir el suelo. ¿Por qué eres tú, un pequeño aprendiz de entrenamiento? No digas demasiado, estoy interesado en tu núcleo de cristal, tráelo. Lin Kang dijo, sus ojos estaban llenos de poder y, al mismo tiempo, Xiaolu apareció en su hombro, permitiéndole ingresar al modo sabio al instante. Apareció el Susan o Titán en su segunda versión. Aunque solo tenía la parte superior del cuerpo, cada uno de sus cuatro brazos sostenía una espada gigante azul. Parecía majestuoso. La tortuga fría no se dio cuenta de las personas escondidas en la distancia y no tenía miedo de ser atacada. De todos modos, mientras reaccionara rápidamente y se ocultara bajo tierra, nadie podría hacerle nada. Pero hoy está destinado a no tener la misma buena suerte que en el pasado. Bajo la poderosa percepción del modo sabio Lin Kang, todo en él es invisible. Arrogante, veamos cómo te como. La fría tortuga abrió la boca y exhaló una corriente de aire frío hacia Lin Kang, congelando al gigante Susano. H.M.P.H., ¿y qué si parece aterrador? No es solo un aprendiz de entrenamiento. La fría tortuga caminó lentamente hacia el gigante Susana, mirando el pequeño bosque del interior con un par de ojos de bestia feroz, llenos de confianza. Auge. Sin embargo, acababa de volverse un poco más confiado. El gigante Susano de repente se liberó del aire helado y los cuatro brazos agitaron la espada gigante para cortar a la fría tortuga. Me caeré. La fría tortuga estaba tan asustada que retrajo la cabeza y las extremidades dentro de su caparazón para evitarla. El poder del gigante Susano o superó su comprensión. Estallido. Con un fuerte ruido, el Susano Titán golpeó perfectamente el cuerpo del oponente, pero el efecto no fue grande. Lin Kang cortó hasta que salieron todas las chispas, dejando solo cuatro marcas blancas en el lomo de la fría tortuga, y nada más. Y. La táctica de romper Juju tuvo un efecto notable, y Colturd le quedó completamente helada por la humillación y el dolor. Perdóname, por favor, ser humano fuerte. Lin Kang lo perseguía. Los tres brazos del gigante Susano dispersaron sus espadas gigantes y juntos se clavaron en el suelo para atrapar a la fría tortuga que no se había alejado mucho. El brazo restante apuntó la espada gigante a la fría cabeza de la tortuga. Lugar de Crisantemo. Ah. Me duele hasta la muerte. Lin Kang usó su espada gigante para abrir la cabeza inmóvil de la fría tortuga, sacó un núcleo de cristal negro del tamaño del puño de un adulto y lo arrojó directamente al espacio del sistema. Lian se acercó a Lin Kang, con su bonita cara sonrojada y dijo algo que desconcertó a Lin Kang. Una sonrisa nostálgica apareció en el rostro de Lin Kang, recordando cómo no podía romper la defensa del monstruo cuando aún estaba débil. No tuvo más remedio que idear la táctica del segundo hermano africano. Meterte en el ano. Aunque el ataque del Susano titán estuvo lejos de romper su defensa, este movimiento invisible lo inquietó y no quiso correr el riesgo de luchar contra Lin Kang. No, no lo hagas. Los crisantemos de la fría tortuga se tensaron y rápidamente suplicó clemencia. No, por favor no me tortures. Un grupo de aldeanos de la tribu Dayan se acercó cuando terminó la batalla, pero todos parecían extraños. Sin embargo, Lin Kang había tomado una decisión. Aunque esto era desagradable, era lo más eficiente. Después de todo, ningún ser vivo podría ignorar la protección del crisantemo. Lian escupió tímidamente al linaje rojo brillante dejado por la fría tortuga en el suelo y se escapó. Lin Kang entendió y dijo a todos. No piensen demasiado, solo quiero ganar la batalla, no tengo pasatiempos especiales. Esta vez, la precisión del Susano titán mejoró enormemente. La espada gigante de 100 metros penetró casi una quinta parte del camino, casi perforando a la tortuga espíritu frío de principio a fin. Lin Kang definitivamente no lo dejaría pasar. Su ojo izquierdo inmediatamente aumentó su velocidad y alcanzó a la tortuga fría en un abrir y cerrar de ojos. Oh. La espada larga en la mano de la gigante Susana apuñaló directamente en el ano de la fría tortuga. Esto último fue tan doloroso que logró escapar después de luchar salvajemente. Hermano Dade, realmente no esperaba que fueras este tipo de persona. Pero debería estar bien si lo intentas de nuevo. Es normal no tener experiencia la primera vez. Cuando la tortuga fría vio que su velocidad era mucho más rápida que la suya, inmediatamente se enterró bajo tierra. También sabía que no era un monstruo de velocidad, por lo que solo podía usar su ventaja de conducción terrestre para evitar a Lin Kang. Controló al gigante Susano para alcanzar a la tortuga fría nuevamente, y la controló con tres brazos, con la intención de hacerlo de nuevo. Intercambiado con éxito, puntos de energía más sesenta mil. Tú, oye, ¿de qué estás hablando? Zan sacudió la cabeza y suspiró. Puso el cuerpo de la fría tortuga en su bolsa espacial y no dijo nada más. ¿Sesenta mil? Nada mal. Lin Kang está bastante satisfecho con el sistema. Parece que está cerca de ahorrar un millón de puntos de energía. Regresar. La tortuga fría estaba desesperada. En ese momento, sangraba profusamente por el ano y sus heces incontrolables estaban por todo su camino de escape. Esta herida extremadamente humillante y dolorosa le hizo sufrir indescriptiblemente. ¿Eh? Hermano Zan, ¿cómo es eso? Lin Kang no pudo evitar sentirse confundido cuando vio a Ryan Zan mirándolo con una mirada pervertida. Después de obtener lo que quería, se volvió y miró a todos. Todos, por favor, lleven el cuerpo de Colcturle. Esto es lo que acordamos antes. ¿Entendemos, qué pasa conmigo? Lin Kang se tocó la cabeza, un poco confundido. Todos vieron las dos cortas patas delanteras de la fría tortuga cavando salvajemente en el suelo, y pronto todo su cuerpo quedó sumergido bajo tierra. Estoy muerto de miedo. La fría tortuga evadió el ataque e inmediatamente expuso su cabeza y patas del caparazón de la tortuga, se dio la vuelta y se escapó. Perdóname Colcturle, esta es la última vez. Lin Kang frunció el ceño ante la gran cantidad de Bloodline en la espada gigante de Susana y pensó para sí mismo. Es demasiado grande, es un poco difícil controlar la precisión. No. No. Capítulo 324 Introducción al cuerpo de Tortuga Frío La esencia y la sangre de una tortuga fría son suficientes para que todos practiquen por un tiempo. Se están preparando para regresar a la tribu. La montaña Jiu-Jie después del anochecer es aún más peligrosa. Sin embargo, Lin Kang se quedó solo porque aún no había practicado la esencia de sangre. Quería ahorrar un millón de puntos de energía lo antes posible para canjear el manje que infusión eternal eye. Lian lo miró con preocupación, hermano Dade, tenga cuidado. Es mejor no pasar la noche afuera. Es muy peligroso. Sí, gran virtud. Zan-Yie dijo. Mucha gente murió a causa de la codicia. Si cazas monstruos a la fuerza, algo sucederá algún día. No te preocupes. Lin Kang les hizo un gesto con las manos a los dos. Antes de llegar a su tribu, a menudo pasaba la noche afuera. Estoy acostumbrado. Vuelve, yo regresaré a la tribu en diez días y medio como máximo. Bueno, no te olvides de la conferencia de la montaña Jiu-Jie dentro de medio mes. Saber. Después de ver a todos irse, Lin Kang inmediatamente separó cuatro clones de Malera, todos, apúrense y encuentren monstruos adecuados e intenten ahorrar millones de energía antes de pasado mañana. Sabemos. Un clon de Malera dijo. ¿Quieres abrir el eternal manjequín para desafiar la torre del dominio antes de regresar a la escuela? Sí. Lin Kang pensó por un momento y dijo. Antes de irme, miré el panel de la sala de misiones. Había una misión para averiguar la cantidad de tribus cerca de la puerta del viento negro, y la recompensa era desafiar la torre del dominio. Esta tarea es fácil para mí. Dos oportunidades para desafiar la torre del dominio nos permitirán pasar directamente al tercer nivel del dominio. Pero la prueba debe ser bastante difícil, así que solo abriendo el eternal manjequín Sharingan no tendrás preocupaciones. Entiendo. Los cuatro Wooclone inmediatamente tomaron medidas y fueron a varias partes de la montaña Jiu-Jie para encontrar monstruos objetivo adecuados. Pasó mediodía rápidamente y no llegaron noticias de los clones, como esperaba Lin Kang. La montaña Jiu-Jie es muy grande y está infestada de varios monstruos espirituales y pecadores. El entorno en el que puede luchar es duro. Además, Wooclone y Flying Thunder God aún no están disponibles. Los pecadores son muy sensibles a la energía espiritual de otros mundos. Una vez que se exponga su identidad, su seguridad será un gran problema. Incluso la tribu Dayan, a la que finalmente llegó a conocer bien, no puede protegerlo. El propio Lin Kang no abandonó el Izeberuk. Todavía quería encontrar la tortuga fría. Después de todo, también necesitaba esencia de sangre para refinar su cuerpo. No fue hasta altas horas de la noche que el primer clon de madera envió la noticia. Había descubierto un monstruo de nivel humano de quinto nivel. El entorno era muy seguro y no se encontró a nadie más en cientos de kilómetros a la redonda. Después de escuchar esto, Lin Kang se sintió aliviado y se teletransportó con un dios del trueno volador. ¿Dónde? Aquí. Wooclone señaló un árbol gigante a aproximadamente un kilómetro de distancia. Lin Kang Manjequín podía ver claramente una pitón gigante de unos 20 metros de largo atrincherada en él. Sin decirle una palabra, convocó directamente a Xiao Grimm para que entrara en modo sabio y, al mismo tiempo que aplaudía, apareció el golen de malera. Esto aún no había terminado, los ojos de Lin Kang eran tan poderosos que instantáneamente puso una capa de armadura azul sobre el golen de malera. El golen de malera susan oro. En la actualidad, su poder de alumno no puede atrapar al Buda, este ya es su estado más fuerte. Lin Kang se paró encima del Buda gigante y arrojó una docena de pequeñas flechas doradas a la pitón gigante en la distancia. Cuando la pitón gigante todavía estaba confundida, se teletransportó directamente hacia ella con su sanó Woden Golem. Esto, esto es, la pitón gigante quedó atónita. Nunca se había encontrado con una situación así. Auge. Woden Golem golpeó la cabeza de la pitón gigante contra el suelo, luego la tomó en su mano y la sacudió con fuerza, convirtiéndola en una bola de niebla de sangre y matándola. Después de hacer todo esto, el golen de madera inmediatamente se convirtió en pedazos de madera y desapareció. Lin Kang llevó las extremidades y la carne restantes de la pitón gigante al espacio del sistema y regresó instantáneamente al territorio de la tortuga fría usando el dios del trueno volador. Wod clone también usó inmediatamente Flying Thunder God para escapar, y todo el proceso se completó en menos de 20 segundos. Aproximadamente 10 minutos después de que se fueron, un hombre fuerte con piel de animal apareció de repente en el linaje dejado por la pitón gigante, tomó un trozo de carne y lo olió con cuidado. Parece que hay otro clan antiguo que está decidido a cruzar la frontera. No dejes que te atrape, de lo contrario estarás peor que muerto. Se desconocía la fuerza del hombre fuerte y su aura era aterradora. Después de sentir que no había fluctuaciones de energía espiritual en cientos de millas, se fue impotente. Aunque Lin Kang no pudo ver todo esto, no dejó ninguna pista. Solo quería crecer de manera constante en el reino del pecado. Otras 60.000 energías, genial. Lin Kang buscó a la tortuga fría en la cima de la montaña de hielo. No encontró su objetivo hasta el amanecer. Era una joven tortuga de espíritu frío del primer nivel humano. Esta vez Lin Kang no torturó al oponente, sino que directamente cortó su caparazón en pedazos con la espada gigante Susano. Está a solo un pequeño nivel de distancia y no podrá usar la técnica del crisantemo. Refinando esencia de sangre, Lin Kang encontró una cueva escondida para liberar el cuerpo de la tortuga fría, e inmediatamente usó la técnica del cuerpo de tortuga fría para ejecutar energía espiritual para envolver su cuerpo. Zumbido. El cuerpo de la tortuga fría comenzó a encogerse lentamente bajo el aura de Lin Kang, como si los copos de nieve se derritieran lentamente cuando tocaba una llama, volviéndose cada vez más pequeños. Tres horas más tarde, el cuerpo de una tortuga fría de 10 metros de largo se convirtió en un charco de sangre escarlata acechando en el aire. Lin Kang sacó una botella de porcelana y agitó la sangre. Según la experiencia del hermano Zan, esto debería ser suficiente para usarlo durante dos meses. La botella que tenía en la mano era del tamaño de un puño y ya estaba llena. Lin Kang inmediatamente probó el efecto. Usó su dedo índice para aplicar un poco de esencia y sangre de cold spirit turdle en su brazo. De repente, un escalofrío refrescante se extendió por todo su cuerpo, haciéndolo emitir un sonido de alivio involuntariamente. Útil de se siente tan cómodo. Lin Kang respiró hondo y comenzó a practicar el frío cuerpo de tortuga. Inmediatamente sintió algo diferente y la eficiencia fue varias veces más rápida que antes. Zumbido. Lin Kang a veces exhala aire frío y, a veces, cambia la postura de su cuerpo para imitar los hábitos de la tortuga fría. A medida que pasa el tiempo, su piel se vuelve cada vez más blanca. Un día después, Lin Kang, que estaba practicando, abrió repentinamente los ojos y una serie de sonidos como fríjoles fritos salieron de su cuerpo, como si hubiera superado algún límite. Auge. La energía espiritual en su cuerpo aumentó instantáneamente más de tres veces, pero lo extraño es que el estado no ha cambiado y sigue siendo el décimo nivel del nivel elemental. Descubrimiento. El rostro de Lin Kang se llenó de alegría. Finalmente entró en el cuerpo de tortuga fría. No existe una clasificación detallada de la técnica del cuerpo de tortuga fría. Al igual que otras técnicas de perfeccionamiento corporal, mejora la fuerza física. Quien lo domine sólo necesitará ver cuántos niveles de fuerza física superan el reino espiritual. Lin Kang no tiene nada para probar su fuerza física ahora, pero siente que después de atravesar al menos dos reinos pequeños, su fuerza física debería alcanzar el octavo nivel del nivel humano. Ahora sólo queda una brecha de 300.000 puntos de energía. Se puso de pie y miró hacia la dirección de la salida del viento negro, pensando en su mente. Mi energía espiritual se ha disparado nuevamente después del avance. Si actualizo el ojo eterno, la evaluación de la torre del dominio no será difícil. Mientras eleve el reino de las flores y los árboles, no creo que haya pecadores al mismo nivel que puedan pelear conmigo. Los cultivadores del dominio del pecado generalmente superan a los antiguos. Cualquiera con algo de talento sería un genio en otro mundo. Es por eso que Domain Tower decidió establecer el contenido de la evaluación en desafiar a los sinners. Pero ahora Lin-Kan descubrió que la fuerza de los pecadores se debía a las técnicas de refinamiento corporal y al excelente ambiente de cultivo, y ya los habían igualado. Mientras las condiciones fueran iguales, él creía que no sería peor que cualquier malhechor en el reino del pecado. Y. Capítulo 325 Lin-Ko Dongfangin faltaba menos de una semana para fin de mes, y Lin-Kan planeaba ahorrar un millón de puntos de energía antes de abandonar el reino del pecado. Sin embargo, después de todo, él es de otro mundo y su poder de combate es muy limitado. Es muy peligroso que una persona actúe sin el dios del trueno volador. Pero al usar Flying Thunder God, a menos que no haya un segundo monstruo o pecador en un radio de cien millas, Lin-Kan preferiría abandonar la misión de caza y priorizar su propia seguridad. No sabía qué tan rápidos eran esos poderosos seres del reino del pecado, pero pensó que cien millas de distancia deberían ser suficientes. Este fue el objetivo final que estableció. No tendrás que trabajar tan duro después de actualizar el ojo eterno. Lin-Kan se sentó con las piernas cruzadas en la cueva y absorbió el líquido espiritual. La energía espiritual en su cuerpo se hizo cada vez más fuerte y parecía haber signos de un gran avance. Es sólo que los cristales espirituales se han agotado y el reino del pecado no parece haber encontrado un reemplazo. Tengo que encontrar una manera de conseguir algunos cuando regrese en unos días, de lo contrario, mi progreso en la cultivación será menor. Demorado. Un cristal espiritual se puede cambiar por cien gotas de fluido espiritual, pero nadie lo hace fácilmente, porque el tiempo de cultivo de las personas es limitado y, para los supergenios, el tiempo es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Un paso es rápido y el otro es rápido, y un paso es lento y el siguiente es lento. Todos comprenden esta verdad. Sin embargo, ni siquiera el antiguo clan puede hacerse cargo de todos los genios. La única forma de obtener cristales espirituales adicionales es completar las tareas asignadas por el clan. Aunque el Lim Can no era nativo de la antigua tribu, no podía sufrir por la Academia Unida y Wen Jian. Se liberaban muchas tareas en la sala de misiones todos los días y, siempre que tuviera la capacidad de completarlas, sería recompensado. Practiquemos primero. Lim Can tragó más de diez gotas de fluido espiritual y continuó refinando la energía espiritual. Ahora sólo esperamos noticias del clon. Los cuatro clones de madera son de gran utilidad en zonas peligrosas y pecaminosas. Hay muchos lugares peligrosos a los que el propio Lim Can no se atreve a ir. El clon de madera no tiene miedo. De todos modos, es sólo una bola de madera y aura. Puedes empezar de nuevo después de la muerte. Y. Hoint Academy, hogar de clases regulares, una gran cantidad de estudiantes se reunieron en la sala de misiones, cada uno mirando la enorme cortina de agua en el medio y pensando, y discutiendo con sus compañeros qué misión asumir de vez en cuando. Esta misión para encontrar la hierba espiritual celestial es buena. La recompensa son diez cristales espirituales. No vayas. Está en un espacio alienígena subdesarrollado. ¿Quién sabe qué tan fuertes son los nativos allí? La última vez, hubo un genio de la clase élite que murió allí. Ni siquiera los mayores pudieron salvarlo. Oye, esa es una entrada a un espacio diferente y no es lo suficientemente estable para que entre una potencia de nivel rey. De lo contrario, esos nativos habrían sido aniquilados hace mucho tiempo. ¿Sería su turno de ser arrogantes? ¿Quién dice que no lo es? Pero es mejor tener cuidado. Escuché que el nativo que mató a la clase élite es un supergenio en su mundo. Ella se abrió paso como cultivadora este año cuando sólo tenía 20 años. Se dice que los mayores la han invitado a venir a la academia para continuar sus estudios. También escuché algunas noticias. Se dice que hay una chica que es muy hermosa. Sería genial conseguirla. Ni lo pienses si sólo estás en el nivel 10, eres un supergenio. Jaja, perseguir chicas no depende del reino. Entonces, ¿qué cosas buenas puede tener el mundo indígena? Lanzaré una ofensiva descarada después de que ella llegue a la academia. A medida que pase el tiempo, definitivamente la capturaré. Sólo presume, es extraño que a la gente le guste una persona mediocre como tú. ¿Eh? ¿Tianjunao? ¿Ha vuelto? Dos estudiantes antiguos comunes y corrientes que estaban charlando de repente vieron a un joven de complexión fuerte, rostro decidido, vestido con ropas de color amarillo brillante y un porte extraordinario entrando a grandes zancadas en la sala de la misión. Había dos mujeres viajando con él, una de las cuales todos sabían que era Muro Nugía, el único superviviente de Urano Elite clase 4 original, y la otra era un extraño, a quien nadie había visto antes, por lo que no pudieron evitar adivinar. La mujer vestía ropa blanca retro y tenía el pelo recogido en alto. Aunque su rostro era delicado y parecía tener sólo veintitantos años, vestía de manera muy madura. Junto con su figura regordeta, si no la miraras a la cara, habrías pensado que era una mujer joven de unos treinta años. ¿Quién es ella? Tiene el cuarto nivel de fuerza humana. Es muy fuerte. No te conozco. Es la primera vez que te veo. Pero esta mujer es definitivamente extraordinaria. La persona que pueda acompañar personalmente a Tianjunao, el genio incomparable del clan Tian que ha estado en el centro de atención recientemente, debe tener una buena experiencia. Sí, desde que ese tipo, Lin Kang, mató a tres de los cuatro grandes genios, ha sido Muro Nugía quien ha estado apoyando a la clase élite. Ahora finalmente hay un líder. Tianjunao fue enviado especialmente por el clan Tian. Bueno, no importa si un genio de una familia adinerada que fue cultivado en secreto como él viene a la academia o no. Es solo que el clan celestial no está dispuesto a quedarse atrás de nosotros. Sí, Tianjunao tiene solo veintitrés años este año y ya se encuentra en el cuarto nivel de cultivo humano, al igual que antes Tianzan. ¿Cómo se puede comparar Tianzan con él si ni siquiera ha dominado el campo? Tianjunao es un verdadero genio de segundo nivel en el campo, no como Muro Nugía, que acaba de dominarlo y aún no es competente. Todos hablaron y observaron a las tres personas entrar al salón de misiones. Tianjunao y Muro Nugía llevaron a la chica Feng Yun a la cortina de agua y los demás rápidamente se apartaron del camino. Tianjunao es realmente famoso. El clan Tian lo envió aquí después de que Lin Tan se fuera. Ha sido el centro de atención de todos recientemente. Jingying, esta es la sala de misiones. Todas las misiones en esta cortina de agua pueden ser aceptadas. Tianjunao es alto y tiene un rostro decidido. Su apariencia limpia y refrescante resulta muy atractiva para las chicas. Muro Nugía también sonrió y dijo, Jingying, de ahora en adelante seremos compañeros en el mismo equipo. Discutiremos qué tareas asumimos juntos. Puedes expresar tus opiniones tanto como quieras. De nada. Frente a las dos mujeres educadas, la mujer Feng Yun dijo inexpresivamente, Tianjunao, Muro Nugía, llámame Dongfangying, no estoy tan familiarizado contigo. Uh, jaja, es todo lo mismo, es todo lo mismo. Nos familiarizaremos cada vez más en el futuro. Tianjunao sonrió torpemente. Muro Nugía frunció el ceño y dijo, Dongfangying, deja a un lado tu arrogancia. Ya tuve suficiente de ti todo este tiempo. Si no fuera por los arreglos de mi mentor, ¿pensaste que estaban dispuestos a ser compañeros de equipo contigo? No olvides que este no es tu mundo de Tianari, sino nuestro antiguo plan. No digas eso. Tianjunao rápidamente interrumpió a Muro Nugía y dijo con cara seria, Hia Hia, estás equivocado. Incluso si el maestro Dino me lo dice, haré todo lo posible para ayudar a Yin Yin. Sé que soy un nativo a los ojos de ustedes dos. Dongfangying hizo la vista gorda ante la diligencia de Tianjunao, así que todos solo necesitan completar las instrucciones del instructor y no hacer nada irrelevante. Mientras decía esto, miró a Tianjunao con disgusto en sus ojos, por ejemplo, Perro lamiendo, mantente alejado de mí. No creas que estaré contigo. Por cierto, Tianjunao, deberías poder entender lo que significa la palabra perro lamiendo, ¿verdad? Dufey me enseñó esto. Dijo que pareces un perro lamiendo. Dufey. Tianjunao frunció el ceño, ese tipo no se comporta como una buena persona en todo el día. Jingying, por favor mantente alejado de él en el futuro. No permitas que una chica inocente como tú sea contaminada por él. Dongfangying inmediatamente se disgustó aún más con Tianjunao cuando escuchó que él se atrevía a preocuparse por ella. Sin embargo, antes de que pudiera estallar, una voz extraña vino desde atrás. ¿Quién, qué basura me está calumniando? Dufey, hombre Xiao. Dongfangying se dio la vuelta y sonrió inmediatamente cuando vio a la persona. Su actitud era completamente diferente a su anterior indiferencia. Las personas que vinieron no eran otras que Wux y Aoman, Dufey y Wenpeng. Jingying, ¿por qué no me saludas? Wenpeng dijo sin palabras. Debería haber sabido que los tres somos hermanos de hierro. TCH, eres de la tribu antigua. Dongfangying agitó su mano como una mosca, es bueno que no te haya golpeado. ¿Aún quieres que sea tu amiga? Sin habla. Wenpeng perdió los estribos. Si otros dijeran eso, definitivamente no lo aceptaría. Después de todo, Lin-Kan tenía una gran reputación antes de irse. Ahora todos los estudiantes de la alianza saben que él es su primo. ¿Quién se atreve a no ponerle cara? Sin embargo, Dongfangying puede hacerlo. Ella es muy poderosa. Wenpeng incluso piensa que es más poderosa que Lin-Kan. Xiaoman, Dufey, vamos a tomar una copa. Dongfangying los levantó a los dos descuidadamente, lo que era inconsistente con su apariencia encantadora y madura. Y, capítulo 326 La pequeña fan de Lin-Kan. Hablaremos de ello después de beber un rato. Dufey se separó de la mano de Dongfangying. Este último estaba confundido. ¿Por qué? ¿No acordaste ayer que no te emborracharías hoy? Jeje, ¿por qué crees que acudimos a ti? Dufey sonrió con picardía y fue muy informal con Dongfangying. Esta sensación de familiaridad puso celoso a Tianjunao. Vete, ya no tienes virilidad. Tianjunao. Murongia frunció el ceño, hay tantas chicas de nuestra antigua tribu y no puedes elegir entre ellas. ¿Insistes en poner tu cara ardiente en el trasero frío de otra persona? Te avergonzaré. Es diferente, Jiajia. Tianjunao negó con la cabeza, al principio, pensé que mi objetivo en esta vida era cultivar y perseguir el reino supremo, pero la apariencia de Jingying me dejó sobrio. Resulta que la razón por la que vine a este mundo es por ella. Ah. No importa lo indiferente que sea Jingying hacia mí, nunca me rendiré. Un día ella descubrirá mi bondad. Eso es suficiente. Murongia se rió enojado cuando vio su mirada inútil, creo que la evaluación que Dufey hizo de ti es correcta, Tianjunao, eres solo un perro lamiendo. Ya sea lamiendo un perro o un enamoramiento, siempre que puedas quedarte con Jingying, es suficiente. Tianjunao susurró con una mirada seria. Murongia inmediatamente agitó las manos y se fue. Se sintió muy avergonzada. ¿Y? ¿Qué? ¿Lin Kang ha vuelto hoy? Dongfangying gritó emocionado. Dufey ya sintió y sonrió. Sí, el hermano Lin ha vuelto hoy. Dongfangying, ¿hace mucho que no quieres verlo? Te lo presentaremos esta noche. No volveremos hasta que estemos borrachos. Excelente. Dongfangying saltó feliz y gritó. Finalmente puedo conocer a Lin Kang. Es tan poderoso. Él solo reprimió a toda la generación joven de la antigua tribu. Su voz era tan fuerte que todos en el salón de la misión la oyeron. Al menos la mitad de las tribus antiguas estaban aquí y algunas personas renunciaron repentinamente. ¿Quién eres? Esta es la sala de misiones. ¿Cómo llamas? Dongfangying está en el cuarto nivel del nivel humano y es uno de los estudiantes más fuertes de la escuela. No importa cuán insatisfechos estén los antiguos, no se atreven a actuar con arrogancia y solo pueden encontrar excusas para atacar. Mundo Tianai Dongfangying. Dongfangying miró a la persona que habló, con una confianza incomparable en su tono. El nativo del que estás hablando también es la persona que mató al genio de tu antigua raza hace unos días. ¿Eres tú? El hombre inmediatamente dijo en estado de shock. ¿Tú, un nativo de un mundo pequeño, tienes el cuarto nivel de fuerza humana? ¿Mucho más fuerte que yo? Esto, ¿cuál es el cuarto nivel del nivel humano? Dongfangying dijo con desdén. He dominado el tercer nivel del campo, ¿cómo puede un pedazo de basura como tú merecer ser comparado conmigo? Basura y todos se quedaron sin palabras cuando escucharon las sucias palabras de Dongfangying, que no coincidían con su apariencia sobresaliente. Todos miraron al joven despreocupado que estaba a su lado. Dufei. Efectivamente, Tianjunao tiene razón. Has contaminado una pequeña flor pura, y... Después de que se expuso la identidad de Dongfangying, Dufei y los demás rápidamente la llevaron de regreso a su residencia. Frente a varias casas de piedra, Dongfangying estaba inquieto y murmuraba. Xiaoman, dime, ¿qué debo decir primero cuando conozca al hermano Lin Kang? ¿Cómo puedo hacer que tenga una buena impresión de mí? Sin habla. Ush Xiaoman se quejó. ¿Por qué Lin Kang cree que eres tan importante? No querrás perseguirlo, ¿verdad? Eso no es cierto. Dongfangying dijo tímidamente. Simplemente lo admiro y me agrada como un ídolo. Xiaoman, no sabes lo sorprendido que me sentí cuando me enteré de él por ti. El hermano Lin Kang y yo tenemos la misma experiencia de vida, el mismo mundo, y nos llaman aborígenes. Pero lo que es diferente es que empujó a todos los genios antiguos hasta el final y te llevó a Bluestar de ser menospreciado a respetado. Esto es realmente asombroso. Este es también el objetivo de mi vida, Dongfangying, liderar nuestro mundo tiana y para deshacerse del título aborigen y estar en pie de igualdad con las tribus antiguas. Ya casi lo has hecho. Ush Xiaoman dijo. Has logrado tal logro cuando solo tienes 20 años este año. Eres más fuerte que los genios del antiguo clan. En el futuro, mientras no mueras, definitivamente podrás para realizar tu deseo. Es posible que Lin Kang no sea tan fuerte como tú ahora. Por cierto, cuando nos veamos más tarde, no sigas el ejemplo de Duce y lo llames hermano Lin. Eres un año mayor que él. Esto no funcionará. Dongfangying negó con la cabeza, aquellos que logran primero son primero. El hermano Lin Kang es mi ídolo y merece este título. Duce y Wen Peng se rieron al verlo, estaban muy orgullosos. Después de todo, Dongfangying fue quien incluso pudo deshacerse de supergenios como Tian Junao, pero terminaron llevándola a su propio campamento, lo que sería de gran ayuda en el futuro. Hay dos tipos de personas que vienen a United Academy. Una es que creen que tienen talento y se esfuerzan por conseguir recursos para desarrollarse. El segundo son personas como Duce y Wen Peng. El cultivo es secundario. Su atención diaria se centra en cómo mejorar sus relaciones interpersonales, conquistar genios incomparables e invertir en las relaciones con anticipación para poder adoptarlas más tarde. Algunas personas charlaron y esperaron. Pasaron rápidamente dos horas y era casi mediodía. Dongfangying no podía esperar a ver a Lin Kang, pero él nunca apareció, lo que la impacientó. Duce y ¿estás seguro de que el hermano Lin volverá hoy? Definitivamente regresará. Aunque Duce y estaba convencido, había un poco de preocupación en su rostro. Hoy es el último día de este mes. Si lo pierdes, perderás la oportunidad de desafiar la Torre del Dominio. El hermano Lin no lo sabrá. ¿Podría ser que otras situaciones importantes en el ámbito del crimen lo retrasaron, por lo que no estará en peligro? Después de escuchar esto, Wen Peng se sorprendió y dijo. ¿Peligro? ¿No es mi prima una perra? Ni siquiera puedo golpearte. De repente sonó una voz y varias personas notaron de repente que Lin Kang apareció de repente junto a una pequeña flecha dorada. Tú, eres el hermano Lin, Dongfangying miró a Lin Kang, que estaba vestido con ropas andrajosas y cubierto de bloodline, un poco inseguro, esto es algo diferente del ídolo perfecto que imaginé. Tú eres, Lin Kang estaba confundido. Estaba muy seguro de que nunca antes había visto a esta mujer, pero el nombre de la mujer parecía reconocerlo. Acabo de matar a algunos monstruos y no he tenido tiempo de cambiarme de ropa. ¿Monstruo? Ahora en Bluestar todavía tenemos monstruos que pueden hacerte sentir tan avergonzado. Duce y Wen Peng se sorprendieron. Lin Kang sonrió, ¿Cómo podría preocuparme por los gatitos y cachorros de Bluestar? Lo que maté fueron monstruos en el reino del pecado. Los más débiles estaban todos en el quinto nivel del nivel humano y no podían usar energía espiritual, por lo que no estaban algunos avergonzados. Choque. ¿Nivel 5 nivel humano? ¿Aún no necesitas reiki? Esto sorprendió a Dongfangying, quien vio a Lin Kang por primera vez. Hermano Lin Kang, eres tan asombroso. Y... Capítulo 327 Parece que han pasado muchas cosas desde que me fui. Lin Kang dijo. Du Fei, por favor dímelo. Bien. Du Fei se sentó en el suelo casualmente, hermano Lin, Tian Junao llegó el día después de que usted se fue. Fue enviado por el clan Tian para apoyar la aparición, pero a la edad de 23 años, ya estaba en el cuarto nivel del nivel humano. Y dominó el campo de truenos de segundo nivel. A diferencia del Murongía anterior, desafió con éxito el segundo piso de la torre del dominio tan pronto como llegó. Es el más alto entre los estudiantes actuales. Ahora ya conoces a Yingying, ella viene de un mundo pequeño en un espacio diferente, mucho más pequeño que nuestra estrella azul, con una población de sólo unos pocos millones. Según Yingying, un genio antiguo descubrió accidentalmente su mundo y mató a muchas personas antes de que ella la matara, por lo que no tiene ninguna buena impresión de la tribu antigua y está en el mismo campo que nosotros. Así es. Tong Fan Yingying dijo con amargura. Y los ancianos del antiguo clan me amenazaron con ir a la Academia Unida para recibir entrenamiento, de lo contrario destruirían mi mundo. Quieren que crezcas rápidamente y sirvas como carne de cañón en el reino del pecado. Lin Can asintió, a excepción de los miembros de su antiguo clan, el resto de la Academia es igual. No es sorprendente. Duce y asintió y continuó. Murongía también desafió con éxito la torre de dominio de segundo nivel hace unos días. Ha logrado grandes progresos recientemente. Algunas otras personas de la clase élite también aprobaron la evaluación de primer nivel y no quedan personas especiales. Hermano Lin, es difícil tratar con este Tian Junao ahora. Debería ser su mayor competidor en la escuela. Se dice que la alta dirección ha decidido posicionarlo como un genio clave en el entrenamiento. Este asunto se puede confirmar. Tong Fan Yin agregó. El hermano Lin Can, el instructor de Lin, me dijo esta mañana que a Murongía y a mí nos pidieron que fuéramos compañeros de equipo para Tian Junao. No nos tomará mucho tiempo experimentar el reino del pecado. Pero ese tipo es tan molesto. Me molesta todo el día. Ten cuidado que tiene malos planes para ti. Lin Can le advirtió después de escuchar esto. No te dejes engañar por Tian Junao. A sus ojos, la antigua tribu no siente ninguna simpatía por la mayoría de los nativos. No nos tratan como seres humanos en absoluto. Hermano Lin, estás equivocado. Du Fei parecía extraño y dijo. Tian Junao es realmente bueno con Ying Ying. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Lin Can estaba confundido. Du Fei sonrió y dijo que lo sabría cuando lo viera en persona. A Lin Can no le importaban estas cosas. Miró al cielo y era casi mediodía, e inmediatamente dijo. Está bien, ya conozco la situación general de la escuela. Vamos a comer primero. Vamos a comer a Luz y Bao, escuché que está bueno. Lo golpearé. Wen Pen quedó atónito después de escuchar esto. Primo, ¿no estás confundido? Ese es el lugar más caro de la tribu Uzbeca. Escuché que una comida sencilla cuesta 180 cristales espirituales. Parece que no tiene futuro. Lin Can lo miró con desprecio. ¿No es solo un pequeño cristal espiritual? Vamos, te llevaré a abrir los ojos. Lin Can tomó la iniciativa y caminó hacia la sala de misiones con un gesto de la mano. Du Fei, Wux y Aoman, Wen Pen y Dong Fan Yin se miraron como si no pudieran creer que esto fuera cierto, pero pronto lo siguieron. En la sala de misiones, Lin Can llevó a todos directamente al único mostrador manual, donde estaba sentado un mentor de nivel espiritual. Normalmente, los estudiantes no vienen aquí para recibir tareas y sus instructores no les prestan atención a menos que asuman tareas grandes. ¡Ban, bam, bam! Lin Can golpeó suavemente a Weir para despertar al maestro que estaba pescando. ¡Acepta la misión y vete a un lado! El instructor tenía mal genio cuando molestaban a Kim Men, pero cuando levantó la cabeza y vio a la persona claramente, inmediatamente sonrió. Dije, ¿Quién es tan atrevido y se atreve a molestar a la OCI? Resulta que eres tú. Oye, maestro Chou, mucho tiempo sin verte. La persona sentada hoy en la sala de misiones era Kyu Yuan, quien antes había cuidado bien a Lin Can. Kyu Yuan también sonrió y dijo, ¿Cuándo volviste? La noticia de que Lin Can fue asignado al dominio criminal era conocida por todos en toda la escuela, desde profesores hasta estudiantes. Después de todo, él fue el primero en hacerlo. Para otros, el reino del pecado puede estar lleno de peligros. Después de todo, una vez que uses la energía espiritual, quedará expuesta y conducirá a la muerte. No es exagerado decir que es enemigo del mundo entero. Maestro, ¿Quieres invitarme? Lin Can, que estaba recibiendo el mapa, inmediatamente se puso feliz después de escuchar esto. Sacó el mapa de Blackfencou que había pedido cuando regresó. Es un buen sentimiento. Gracias, mentor. Lin Can, te aconsejo que no causes problemas. Este año es mejor que te quedes cerca de la salida del viento negro y no corras. ¿Desde cuándo has estado haciendo esto? Este asunto ya está resuelto. Preguntaré por alguien en unos días. Esto, esto es... Kyu Yuan miró el mapa que sacó y sus ojos se enfocaron. Había muchos lugares que no reconocía, pero conocía el área cerca del paso del viento negro. Inmediatamente se sintió confundido. Maldita sea, tu chico tiene todos los mapas. ¿Entiendo? Los dos charlaron durante casi diez minutos y finalmente Kyu Yuan dijo. Niño, eres tan travieso que causaste un desastre tan grande. No, mentor, por favor no hagas esto. Lin Can rápidamente lo rechazó. Eso es bueno, no tienes que preocuparte. Pase lo que pase, todavía tenemos una relación maestro-discípulo. ¿Cómo puedo yo, como maestro, verte dormir al aire libre en el reino del pecado, comer una comida y no terminar la siguiente? ¿Por qué no tomas la ficha y te vas mientras te invito a cenar? Kyu Yuan estaba furioso. Vio que Lin Can no solo no tomó la ficha de misión sino que buscaba algo en sus brazos. Está bien, vayamos al grano. ¿Por qué viniste a la OCI? Oye, terco la OCI, olvídalo. Kyu Yuan agitó su mano y la misión desapareció inmediatamente en la cortina de agua, convirtiéndose en una ficha gris tierra del tamaño de una palma y volando hacia la mesa frente a Lin Can. Eso sucedió por una razón. El mismo bicedecano lo dijo. Lin Can extendió las manos y continuó diciendo tonterías con Kyu Yuan. Y, después de todo, si quieres pasar por la puerta trasera, la OCI te ayudará si puede. Si no puede, te encontrará alguien. A decir verdad, me siento muy cómoda en ese lugar. Las chicas de otros lugares me traen comida todos los días y yo solo tengo que acostarme contigo. Sin mencionar lo cómoda que estoy. No hagas nada malo. Sin embargo, para Lin Can, el dominio del pecado era un verdadero tesoro. Después de solo unos días allí, obtuvo el método de refinamiento corporal que incluso las tribus antiguas codiciaban. No fue muy satisfactorio. Solo presumir. Kyu Yuan no lo creyó en absoluto y Lin Can estaba indefenso. De todos modos, no podía permitir que lo transfiriera de regreso. Deseaba que su sentencia fuera de 100 años. Esta es una ficha de tarea, que representa a un estudiante que ha aceptado esta tarea. De ninguna manera. Lin Can se quedó sin palabras. Maestro, siempre he confiado en mi fuerza para ganarme la vida y nunca hago cosas como la puerta trasera. Esto es demasiado detallado, nada mal. Kyu Yuan lo fulminó con la mirada. Es bueno que pueda sobrevivir este año. Rápidamente lo recogió y lo miró con atención. Cuanto más lo miraba, más asustado y conmocionado se volvía, y finalmente sostuvo el mapa y murmuró para sí mismo. No solo los números son claros, sino que también están marcadas las chozas de cada tribu. Esto es demasiado exagerado, está bien, deja de fingir. Kyu Yuan dijo con una sonrisa. ¿No quieres pasar por la puerta trasera? Entonces, ¿por qué la sentencia este solo un año? ¿Explorar la cantidad de tribus alrededor de la puerta del viento negro? Kyu Yuan frunció el ceño mientras miraba la introducción de la misión, hay muchas recompensas, pero ¿estás seguro de que puedes completarlas? ¿Cómo se siente estar en el reino del pecado? ¿Puedes aguantar? Hagamos esto. Quédate allí por un tiempo. En unos meses, la escuela organizará una salida para mí y te traeré de regreso. No debería ser un gran problema. Quiero que dejes ese maldito lugar lo antes posible. Tan pronto como sea posible. Sin embargo, la actuación de Lin-Kan hizo que Kyu Yuan pensara que estaba tratando de apoyarlo. Le daba vergüenza pedir ayuda por su rostro e inmediatamente se enojó. Acepta la misión. Lin-Kan señaló directamente a una cortina de agua al lado de Kyu Yuan hecha especialmente para misiones de alto nivel y dijo. Acepté esa misión. Lin-Kan. Acabo de regresar, ¿por qué no vengo a visitar a mi mentor rápidamente? No vengas aquí. Kyu Yuan lo regañó con una sonrisa. No eres un tipo que ahorra combustible. ¿Cómo pudiste ser tan sensato y hacer un viaje especial para ver a la Ozi? Maestro, solo confía en mí. Lin-Kan dijo impotente. Esta es la misión. ¿Qué es? Lin-Kan estaba confundido e inmediatamente dijo. Maestro, esto es todo lo que creo que valgo. No está mal. Lin-Kan dijo honestamente. Ese lugar es bueno. Kyu Yuan quedó atónito. Nunca pensó que algún día sabría tanto sobre el reino del pecado. Capítulo 328. Vender miserablemente. Lin-Kan sonrió y miró a Kyu, que estaba en estado de shock, y dijo. Maestro, ¿esto cuenta como sobre cumplir la tarea? Este mapa le fue entregado por Zam. Como nativo, ciertamente sabía cómo era el área alrededor de Eifenkou. Solo había una cosa sobre la que Lin-Kan no dijo la verdad. Este mapa era cierto, pero era de hace 300 años y debe ser diferente al actual. Si la antigua tribu usara este mapa como referencia para hacer planes, definitivamente sufrirían. Esta es también su petición. De hecho, Lin-Kan haría esto incluso si no dijera nada. Aunque los dos trabajaron juntos para defraudar las recompensas, conocían la importancia y nunca venderían el verdadero mapa de defensa de la tribu así. Ahora, no solo ayudó a Lin-Kan a obtener la recompensa como un favor, sino que también pudo engañar al antiguo clan, y Zam estaba muy feliz. La razón por la que Lin-Kan hizo esto es aún más simple. Sus días en la tribu Dayang no fueron en vano y descubrió muchos lugares donde lo habían engañado antes. Por ejemplo, Sin Real no tenía la intención original de destruir todos los mundos. Es solo que su aura es incompatible con otros mundos. Todas estas son mentiras dichas por la antigua tribu para invadir el dominio pecaminoso. Según los registros de la tribu Dayang, ha sido la tribu antigua la que ha estado librando la guerra durante tantos años. Se vieron obligados a contraatacar, pero solo se detuvieron allí y expulsaron a la antigua tribu de su propio mundo. Nunca pensaron en pagar el precio de cruzar la frontera. En comparación con el dominio del pecado, Lin-Kan odiaba aún más al clan antiguo. Eran el verdadero cáncer y nunca consideraron a las personas de otros mundos como seres humanos. Tribu Gu, solo quiero engañarte hasta la muerte. Lin-Kan pensó en secreto en su corazón, su rostro permaneció tranquilo, esperando que Kiu Yuan lo recompensara. El niño se rompió un brazo. Lin-Kan señaló la ropa hecha jirones de su cuerpo. Se pudo ver que acababan de volver a colocarle el brazo derecho. Dos mil cristales espirituales. Lin-Kan se sorprendió cuando escuchó el último número. Según sus expectativas originales, sería bueno tener una oportunidad más de ingresar a la torre del dominio. No esperaba que hubiera una suma enorme de dinero extra. Sin embargo, los tres representantes del clan Tian, el clan Zombie y Wembo, que eran hostiles a Lin-Kan, no estuvieron de acuerdo. Doscientos más. De hecho, ahora está satisfecho, pero a juzgar por las intenciones de la alta dirección, parece que esta recompensa no es el resultado final. Dos mil cristales espirituales, Wen-Ki apretó los dientes y dijo, Este es el resultado final. Si hay más, dejemos que estos estudiantes causen problemas. Buen chico, espérame aquí. Sí, aunque suele ser un poco dominante y siempre nos intimida, pero es un buen hombre en los momentos críticos. Yo habría estado en una situación tan peligrosa. A Kiu Yuan le tomó un tiempo recuperar el sentido, e inmediatamente se levantó y le dio una palmada en el hombro a Lin-Kan. Desapareció en un instante, pero regresó poco después y dijo, Le entregué el mapa a la alta dirección. La alta dirección quedó muy satisfecha después de leerlo y me pidió que le diera un mensaje. Si contribuye más en el futuro, no te tratarán mal. Kiu Yuan se estaba impacientando. Más estaría fuera del alcance de sus derechos. Sin embargo, en ese momento, los suspiros de los estudiantes provocaron presión pública y tuvo que usar su ficha de comunicación para contactar a la alta dirección y explicar la situación. Tu niño. Kiu Yuan agitó la mano y una bolsa espacial salió volando de debajo del mostrador y Lin-Kan la agarró. En este momento entró en juego el informe de Kiu Yuan. Wen Jian miró a los ancianos con una sonrisa y dijo, Todos, lo han escuchado. ¿Tenemos que aumentar el dinero ahora? Después de todo, si no lo manejamos bien, los corazones de la gente se dispersarán. Añadir más, está bien, entonces dos mil. Wen Jian se sintió feliz y rápidamente le dio la autorización a Kiu Yuan. Le preocupaba cómo podría favorecer a Lin-Kan sin que lo atraparan. Después de todo, no serviría si fuera demasiado lejos. Lo sé. Lin-Kan asintió e inmediatamente preguntó, Entonces, ¿cómo se calculará mi recompensa esta vez? Después de todo, casi pierdo la vida por este mapa. Sería escalofriante si la academia no me diera más recompensas. Aún falta una pierna, simplemente volvió a crecer. Aunque estaba muy satisfecho, todavía fingía estar muy reacio. Devolverí. Bueno, según los deseos de los superiores, dos mil son dos mil. Kiu Yuan. Agrega otros cien. Sin embargo, ante la presión de la opinión pública, ya no querían darle a Lin-Kan recursos para apoyar a sus enemigos, por lo que al final solo pudieron apretar los dientes y estar de acuerdo. Ahora que hemos superado con creces el objetivo, la recompensa se duplicará, dos oportunidades de Domain Tomor y doscientos cristales espirituales. Los cristales espirituales no son líquidos espirituales. Incluso los clanes antiguos no tienen muchos de estos. Me temo que tú eres el único que puede obtener hasta dos mil a la vez. Yo también, la academia no puede permitir que Lin-Kan sangre y derrame lágrimas. Por supuesto. Kiu Yuan pensó por un momento. El requisito original de la misión era solo el número de tribus, y la recompensa era una oportunidad de ingresar a la Torre del Dominio y cien cristales espirituales. Lin-Kan sigue siendo una buena persona. De hecho, trabajó muy duro para nuestra antigua tribu. La vigorosa demostración de desgracia de Lin-Kan atrajo a todos en la sala de misiones. Todos quedaron conmovidos y conmovidos por su aspecto miserable. Solo se duplicó. Lin-Kan estaba muy feliz después de escuchar esto. No esperaba que el trozo de papel usado que le dio Zhang fuera tan valioso. Al otro lado de la ficha de comunicación, Wen-Jian y un grupo de ancianos de la universidad estaban estudiando el mapa e inmediatamente se alegraron cuando escucharon la noticia. Todavía estoy ciego de un ojo. El ojo izquierdo de Lin-Kan estaba opaco y aún se podía ver el linaje en el rabillo del ojo. Esto fue causado por su uso excesivo de manjequín. Sí, realmente no es fácil para él volver con vida. Si la escuela no muestra su promesa, no me atreveré a sacrificar mi vida en el futuro. La mayoría de la docena de ancianos no tuvieron objeciones después de escuchar esto. Este mapa valía su sangre. Después de escuchar esto, Qi-Juan se rió y dijo, sabía que tu chico podría negociar. Hagamos esto. Es imposible darle la oportunidad a Domen Tower. Agregaré 500 más al cristal espiritual. Capítulo 329 Rico Lin-Kan Jeje, todo está a cargo del instructor. Niño, Qi-Juan negó con la cabeza, ¿puedes irte ahora? ¿Eh? ¿No acabaste de hablar de comer? Lin-Kan dijo. Solo el tesoro de la tribu Uzbeca. Los estudiantes aún no han llegado allí. ¿Todavía quieres engañarme? Los ojos de Qi-Juan se abrieron después de escuchar esto, Lin-Kan, ¿es así como se paga la bondad con odio? La Oxy se esforzó tanto en conseguirte la mayor recompensa, ¿y tú simplemente me diste un revés y me estafaste con mi dinero? No, la Oxy suele ser reacio a ir a ese lugar, así que yo no iré. Qi-Juan ahuyentó a la gente. Lin-Kan se rió después de escuchar esto. ¿Realmente no quieres ir? Si no voy, no iré aunque mate a la Oxy. Está bien, Dufei, vámonos. Lo que quieras hoy, te invito. Bueno. Dufei sonrió con picardía. Vio que Lin-Kan estaba deliberadamente enojado con Yuan, por lo que inmediatamente cooperó. El hermano Lin es muy generoso. Definitivamente puedes ganarte la vida siguiendo al hermano Lin. Maldita sea, ¿estás bromeando? Qi-Juan saltó del mostrador cuando vio que algunas personas estaban a punto de irse, ¿no quieres llevarte a la Oxy contigo cuando comes? Vamos. Lo conozco. Te llevaré allí. Dijo que no quería trabajar más y pasó directamente a la hidratación. En comparación con el consumo más elevado del pueblo uzbeco, la crítica indiferente de Qi-Juan a faltar al trabajo no es nada. Jaja, el profesor Qi también es una persona temperamental. Dufei dijo deliberadamente Yin y Yang. Sin embargo, Qi-Juan era muy insensible y dijo con una sonrisa, Sí, la Oxy tiene los pies en la tierra, jaja. Y, el grupo no tardó mucho en llegar a un restaurante de apariencia majestuosa y lujosa decoración interior. Sin decir una palabra, Lin-Kan ordenó directamente la comida, lo que fuera más caro. Tanto los invitados como el personal del restaurante quedaron confundidos por su heroica apariencia. Ya es suficiente, hermano Lin. Dufei dijo, Ocho platos son suficientes. Más. Lin-Kan todavía estaba pensando en las tres bestias que quedaban en Bluestar y planeaba traerles algunas. Tian Junao estaba allí y cuando vio a Dong-Fan Yin mirando a Lin-Kan con admiración, no pudo evitar apretar los puños. Este tipo realmente usó dinero para atacarme. No es de extrañar que Yin y Yin me desprecie. Jefe, le serviré lo que quiera en la mesa. Lao Tse no es más pobre que él. Tian Junao pareció darse cuenta de sus defectos e inmediatamente confundió a Murongía, que estaba con él. Estás loco. Su mesa tiene al menos 200 cristales espirituales. ¿Tienes tanto dinero? Si no tengo dinero, alguien me lo dará. Tian Junao apretó los dientes, nunca debo perder la cara frente a la diosa. Maldita sea, eres un perro que la ame. Murongía se quedó sin palabras. Lin-Kan miró a Tian Junao, quien levantó la cabeza provocativamente. Miró hacia atrás y le dijo directamente al camarero. Lo que acabo de pedir fue una ración doble. Doble ración. El camarero estaba confundido, al igual que Tian Junao. Gastar 400 cristales espirituales solo para una comida es una locura. Lin-Kan. Tian Junao estaba furioso, ¿has terminado de ordenar tanto? Si no puedes terminar de comer, daré de comer a los monstruos. Lin-Kan dijo con indiferencia. No le gustaba el clan celestial y los provocó deliberadamente. Como acabaste de decir, no puedo perder puntos frente a la diosa. ¿No es solo cristal espiritual? Me falta todo menos esto. Si los 400 cristales espirituales pudieran frotar la cara del clan celestial en el suelo, entonces sería muy feliz. Yo también haré una doble función. Tian Junao hizo todo lo posible y luchó duro con Lin-Kan. Después de decir eso, miró a Dong Fan Yin con una sonrisa y dijo, Jing Yin, ven a comer conmigo. Mi mesa no es peor que la de Lin-Kan. Dong Fan Yin miró a Tian Junao con indiferencia, sin siquiera estar interesado en responder. Las acciones de los dos volvieron a causar sensación, y pronto los transeúntes de afuera también se enteraron y la noticia se difundió de inmediato. Wuxi y a Oman se sintió un poco angustiado y dijo, Lin-Kan, pagaste tus cristales espirituales con tu vida. Es un desperdicio gastarlo así. Así es, hermano Lin-Kan. Dong Fan Yin no quería que fuera extravagante y derrochador. Por favor, devuélvenos un poco, no podemos terminar de comer tanto. Puedes simplemente comer, pero no te preocupes por nada más. Lin-Kan gritó en voz alta, intencionalmente para que todo el restaurante lo escuchara. Nosotros, la gente de Blue Star, somos diferentes de los tacaños pueblos antiguos. Lo que más importa al tratar a los invitados es ser generoso. Tú, chico, Tian Jun apretó los dientes con enojo. Estaba enojado por las palabras de Lin-Kan. Sería una pena consumir menos que Lin-Kan hoy. Sin embargo, el cristal espiritual era muy precioso y Tian Junao no se atrevió a pedirlo más, de lo contrario, las personas que le limpiaron el trasero no podrían sostenerlo. ¿No te atreves? Lin-Kan dijo con desdén. Pensé que había algo diferente en el digno clan celestial, pero resulta que son sólo tigres de papel que ni siquiera pueden permitirse 500 cristales espirituales. ¡Maldita sea! Tian Junao apretó los puños y gritó. Si quieres comparar tu fuerza, desafiaré el cuarto piso de la torre del dominio esta tarde. Lin-Kan, puedes venir si eres capaz. Compitamos frente a Jingyying para ver quién es más fuerte. ¿Te atreves? ¿Por qué no te atreves? Lin-Kan miró el plato de platos fríos que se sirvió primero y descubrió que la porción no era grande. Pensó que la ingesta de alimentos de las tres bestias no sería suficiente, por lo que inmediatamente tuvo una idea. Puedo competir, pero no me iré sin un visto bueno. ¿A qué quieres apostar? Tian Junao inmediatamente se sintió confiado cuando llegó a su cancha local. Dime, lo aceptaré siempre que vengas. Todos somos buenos estudiantes, así que no apuestes dinero. No se ve bien. Lin-Kan miró los mismos platos en la mesa de Tian Junao y dijo con una sonrisa, solo apuesta por esta comida. Ahora ve primero a la torre del dominio. El que pierda, pagará. Vete y deja la comida. Bueno. Tian Junao se puso de pie y gritó directamente, camarero, dígale a la cocina que no cocine todavía y espere hasta que regresemos para comenzar de nuevo. Bueno. El camarero corrió feliz a la cocina. Estaba de buen humor y parecía muy contento con ellos dos. Hoy ganó mucho dinero con solo mencionar sus logros. Vamos, comamos temprano. Tengo mucha hambre. Lin-Kan se levantó y salió del restaurante. Tian Junao caminó con él sin perder un paso. La emoción aquí ya se había extendido, y algunos peces gordos entre los transeúntes se interesaron y siguieron a Ufeil y a otros hacia la torre del dominio. Aunque no tienen derecho a participar en la evaluación, simplemente miran la batalla sin que nadie se preocupe por ellos y miran lo que quieren. Pronto la noticia se difundió cada vez más y se volvió cada vez más escandalosa. Incluso Di Lin lo sabía. Di Lin miró a los estudiantes que acudieron a la convocatoria y no pudo reír ni llorar. ¿Qué dijiste? ¿Tian Junao y Lin-Kan hicieron una apuesta para competir por las bellezas? Sí, maestro Di. El estudiante asintió rápidamente, también deberías ir y echar un vistazo. Ahora incluso la gente fuera de la escuela lo sabe. No es nada. Di Lin sacudió la cabeza con impotencia, no me sorprende que Tian Junao haya hecho esto. ¿Lin Kang? No parece una persona celosa. Vayamos a echar un vistazo, justo a tiempo para tocar el trasero de Tian Junao. Siempre siento que no usó toda su fuerza la última vez. Y. Capítulo 330 La fuerza de Tian Junao Cuando Di Lin llegó al área de evaluación de la Torre del Dominio, ya estaba llena de gente. Aparte de los estudiantes de la clase élite que tomaban la evaluación, eran sólo transeúntes observando la emoción. Hoy es fin de mes y todos los estudiantes que tienen cierta confianza en poder aprobar el examen están aquí para realizarlo. De lo contrario, se desperdiciará la oportunidad de este mes. Di Lin vio a Lin Kang y Tian Junao entre la multitud y se acercó. ¿Has vuelto? No estás en peligro, ¿verdad? Sí. Lin Kang respondió con una sonrisa. Gracias, mentor, por su preocupación. Di Lin hizo un gesto con la mano, ¿estás seguro de que puedes pasar la evaluación de segundo nivel? Sí. Lin Kang dijo con confianza. El tercer nivel también es seguro. Parece que has ganado mucho en el dominio del pecado. Di Lin asintió y miró a Tian Junao, ¿y tú? ¿Estás planeando desafiar el cuarto nivel? Sí, mentor. ¿Seguro? Sí. Tian Junao estaba igualmente confiado y miró a Lin Kang, algunas personas se atreven a desafiar el cuarto nivel sin siquiera pasar el segundo nivel. Por supuesto que yo también quiero intentar abrirme paso. Muy bien. Di Lin sonrió después de escuchar esto. Cuanto más la comparaban sus alumnos, más feliz se volvía. Ustedes dos son mis estudiantes más orgullosos. Sus talentos son mayores que los de otros. Mi instructor espera que puedan continuar trabajando duro en el futuro. Cuando dijo esto, de repente escuchó un suave resoplido. Cuando vio que era Dong Fan Yin, inmediatamente sonrió y dijo, por supuesto, Jing Yin y Jia Jia también son buenos. Tú también tienes que trabajar duro. Sabía. Sí, mentor. Las dos mujeres respondieron, una con indiferencia y la otra con seriedad. Había alrededor de una docena de estudiantes frente a ellos, pero estaban atrás y solo podían esperar con todos los demás para ver la actuación de los demás. En ese momento, una niña estaba desafiando la evaluación de primer nivel, y el familiar hombre fuerte con una gran espada llevó a 99 criminales a atacarla locamente. Dado que las chicas no tienen dominio y su reino acaba de llegar al nivel humano, la fuerza del hombre fuerte con la espada y otro se suprime al nivel más bajo, tal como lo encontró Lincoln la última vez. Sin embargo, ni siquiera la gente corriente puede afrontarlo. Los delincuentes simulados por la torre de dominio son iguales a los delincuentes reales. Son físicamente fuertes, llenos de energía espiritual y tienen métodos sofisticados. La niña trabajó duro hasta el final y mató a más de 50 oponentes. Al final, casi fue asesinada por un hombre fuerte con una gran espada después de que una gran espada se le acercara. La torre del dominio la teletransportó a tiempo y el desafío falló. El próximo retador es un niño vestido de blanco, con fuerza de nivel tres humano y no tiene dominio como las niñas. Sin embargo, su actuación fue bastante llamativa. Era muy rápido con su método de granada de mano y movimientos corporales especializados. Se basó en maniobras para matar a 87 delincuentes. Aunque finalmente un hombre fuerte con una gran espada lo sacó del espacio de evaluación, ya era muy bueno. Casi exitoso. Dilim consoló al chico de blanco y le dijo Dikian, has hecho un gran progreso estos días. Definitivamente pasarás la evaluación y ganarás el campo el próximo mes. Bueno, gracias prima. Dikian vestido de blanco pidió tocar el 27 y 8. Después de escuchar esto, Lin Kang no pudo evitar preguntar Maestro, ¿este compañero de clase es de su tribu? Sí, y somos parientes cercanos. Dilim sonrió, Dikian, conoces a Lin Kang y deberíamos acercarnos a él en el futuro. Tengo una antigua relación con su madre. No somos hermanas biológicas, pero somos mejores que hermanas biológicas. Sí, prima. Dikian sonrió después de escuchar esto y miró a Lin Kang, compañero Lin Kang, te he estado prestando atención durante mucho tiempo, pero tú, una persona famosa, no me conoces. Lin Kang respondió rápidamente cortésmente. Su mente en ese momento estaba en la última frase de Dilim. Conocía a su madre y suena como una buena relación. Maestro, usted, quería preguntar, pero no podía decirlo porque las palabras eran un poco hirientes. Tenía muchas ganas de preguntar cómo Dilim y su madre tenían una relación tan diferente. No es que pensara que Dilim le estaba mintiendo, solo tenía curiosidad. Al principio apenas podía seguirle el ritmo, pero mi talento era limitado. A medida que pasó el tiempo, la brecha entre nosotros se hizo más amplia, hasta que hubo un mundo de diferencia. Tianjunao vino desde la distancia con una expresión tranquila, ¿quién vendrá primero, tú o yo? ¿O has estado en la Dementower? Sin embargo, al observar la expresión del hombre fuerte con una gran espada, también reconoció el talento de Tianjunao, lo que lo hacía muy misterioso a los ojos de los forasteros. Dilim pareció darse cuenta y dijo con una sonrisa, Hing Hing era tan deslumbrante como tú en ese entonces, siempre en la cima. Lin Kang, a pesar de que el mentor es tan diferente de tu madre en fuerza ahora, la relación entre nosotras hermanas no ha cambiado. Tu padre todavía me miraba a la cara cuando perseguía a Hing Hing. No sabía cuántas veces intentó complacerme, jaja. En este caso, la dificultad aumentará a varios niveles y existe una alta probabilidad de que no pueda pasar. Al mismo tiempo, también apareció una capa de espacio en llamas, sorprendiendo a todos los que observaban la batalla. A diferencia de los estudiantes anteriores, el hombre fuerte con la gran espada no atacó de inmediato, pero no supo qué decirle a Tianjunao. Después de que se formó el espacio de flujo de aire negro, Tianjunao también usó inmediatamente el dominio para defender con el dominio de la tierra, que también cubrió cientos de millas, neutralizando el dominio del hombre fuerte con una gran espada. Aunque respetaba a Dilin en el pasado, sentía que ella lo trataba mejor que a otros miembros de la tribu antigua, pero ahora, bueno. Tianjunao caminó hacia el desierto, rápidamente fue teletransportado y su figura apareció en la cortina de agua. Lin Khan esperó pacientemente con curiosidad y finalmente esperó hasta que él y Tianjunao aparecieron. El hombre fuerte con una gran espada dijo la última vez que era un poderoso rey extranjero antes de ser reprimido por la torre del dominio. Su madre peleó con él cuando estaba vivo. Te digo que me escuches atentamente en el futuro, de lo contrario dejaré que Jinjin te castigue. No hablemos más de eso. Realmente quieres saber el pasado de tu madre. Puedes preguntarle a ese tipo más tarde. Él también lo sabe. No será fácil llevarnos bien ahora. Lin Khan sonrió amargamente en su corazón. Por alguna razón, tan pronto como se enteró de esta relación, sintió que era una cabeza más bajo que Dilin y era un poco vergonzoso ir a la escuela con un mayor. Jaja. Dilin se rió inmediatamente cuando vio su apariencia, tocó la cabeza de Lin Khan y dijo, ¿conoce ahora el estado de un mentor? Lin Khan y otros vieron una capa de aura negra proveniente del cuerpo del hombre fuerte con una gran espada, cubriendo cientos de millas de radio. El instructor tiene razón. Murongía también habló en este momento. Miró a Lin Khan intencionalmente o no, la razón por la que perdí en el tercer nivel la última vez fue que no pude bloquear el dominio de este hombre fuerte con una gran espada. Conoces siquiera a mi padre. Realmente no pudo soportarlo más y rápidamente saludó como un junior. Este es el campo ofensivo único de Sindomain. Dilin explicó a los estudiantes confundidos. Sin embargo, sus esperanzas de pasar el cuarto nivel aún son escasas. Los pecadores son demasiado fuertes entre el mismo nivel. El hombre fuerte con la espada grande es bueno usando cuchillos. No tiene atributos en su campo, solo agudeza, lo que puede aumentar su poder de ataque muchas veces. Ahora que Tianjunao está desafiando el cuarto nivel, si adiviné correctamente, el hombre musculoso con la gran espada debería haber usado el dominio del segundo nivel. Sí, Hinghin no puede evitarlo ahora. Aunque solo usó el primer nivel de su dominio, después de todo, era un hombre super fuerte en su vida. Mi segundo nivel de dominio no puede detener su ataque. La mejor manera de afrontar este tipo de ataque es confiar en la velocidad para ganar. La defensa ciega puede no ser algo bueno. Y, los dos no se comunicaron por mucho tiempo y rápidamente entraron en acción. Dillin observó la batalla y continuó. Tianjunao tiene dominios duales y también tiene mucho talento en el camino del fuego. Dillin señaló al hombre fuerte con una gran espada que perseguía a los estudiantes en el espacio de evaluación. Lincan se sorprendió. No esperaba que cuanto más poderosa fuera la persona, mejor entendiera a su madre. Esta es también la razón por la cual la dificultad aumenta tanto al comienzo del tercer nivel. La torre de dominio permite a los delincuentes usar el dominio. Vas primero. Preferiría dejar que mi madre me castigara. Lincan suspiró cuando Dillin casi rompió su guardia con una frase casual. Fin de este capítulo. Si quieren ver más capítulos de esta novela puede visitar mi página de Patreon. Ring novelas ligeras.